Tú eras el amor de mi vida, mi causa perdida, no quiero entender, devuélveme el corazón, no quiero vivir así, devuélveme las promesas y la vida que... Radio Diez. Siempre Noticias. Diez de la mañana en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura veinte grados seis décimas. Luis Caputo brinda su informe sobre el estado de la deuda externa en el Congreso. El ministro de Finanzas explicó cuál es la situación actual. Como estamos en el 2017, nosotros creemos que nos ha ido bien, por supuesto que somos los primeros que reconocemos que falta un camino largo, pero es la primera vez en cien años, en el año 2017, que vemos una baja del déficit primario, una baja del gasto público real, una baja de la presión tributaria, una baja de la inflación, aunque todavía alta, y un crecimiento de la economía. Es la primera vez que la combinación de estas cinco cosas se dan en un año, en los últimos cien años. Tras la función de Ronaldo, es el turno de Messi en la Champions League. El Barcelona recibirá a la Roma de Italia a partir de las 15.45. A la misma hora, el Manchester City enfrentará en su cancha al Liverpool. ¡Clausuran una conocida hormigonera por violar la clausura y arrojar sustancias contaminantes al Riachuelo! Lo hizo la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, a cargo de Blas Matías Michienzi, con la autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo y con personal de la División Explosivos de la Policía de la Ciudad. Fue una inspección integral en un amplio predio de la Avenida Pedro de Mendoza, al 3007. Se verificó que el establecimiento se encontraba en pleno funcionamiento, utilizando el sector y las maquinarias para la fabricación de hormigón, a pesar de la vigencia de clausura impuesta por ACUMAR con fecha 15 de febrero, ratificada por disposición posterior el 2 de marzo de 2018. Central de Tránsito 710 Operativo Policial ahora reduce tres carriles en el kilómetro 13 de Panamericana, es en la mano hacia Capital Federal, hay congestión en Richieri, a la altura del predio de la AFA en dirección a Ezeiza. Para usuarios de trenes, recordamos, la línea Mitre, Ramales Mitre y Suárez realizan recorrido corto hasta colegiales y condicional a retiro. El Tiempo en Radio 10 Cielo parcialmente nublado sobre Buenos Aires, es la temperatura veinte grados seis décimas, humedad noventa por ciento. Más información en MinutoUno.com Radio 10 Siempre Noticias ¿Te molesta no poder escucharnos por unos segundos? Si seguimos así, es probable que no nos escuches más. Están intentando callar la radio que vos elegís. Queremos seguir existiendo, queremos que sigas teniendo la libertad de elegirnos. No vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, contarte la verdad, pese a quien le pese. Radio 10 Solo la verdad Soy el que nunca premió, desde que nació, como debe vivir el humano. Segue tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Radio 10 Siempre que haya reunión, será mi opinión, la que en la familia de Santiago del Gumbardo no puedo acotar. Está siempre mal, la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar. Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. ¡Buenos días, País! ¡Paiche! ¡Paiche mío! Quizá en la colina. ¡Buenos días, Bárbara! ¿Cómo estás, querido? Haceme ojito. Hola, Bárbara. ¿Qué te hace? Anita, mirá vos. Anita, está a primera hora. Vino hace una hora y está esperando para empezar el programa. Guada Zapata. Mauro Gago. Silvina Carreras. Acá a mi costado, Javier Díaz. Un profesional del periodismo. A veces. Mauro Sassi. El deporte en su boca. Mauro Sassi. La pelota en su boca. Mi hermano gemel. Es Esteban Sassi. Es mi hermano. Nació con la A. Tengo dos, Mauro y Nico. Nació con las pelotas en los labios. Y las anillas. Hoy más que... Estamos con Berengas en línea. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen miércoles. El que está al lado de Caputo deforma la pantalla. ¿Por qué? No, es así. Ah, es así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Allá está afuera Villarreal. El mejor policía de Palermo. Un aplauso para Villarreal. Ahí está Natalia Jaique en Comodoro Pi yendo a declarar. Después nuestro compañero Javier Díaz se encargará de ampliar la nota. Pero voy a hacer la editorial. Cuando digo voy a hacer la editorial para que no me interrumpan con entraditas y saliditas. Miro para otro lado. No, vos no, vos sabés muy bien cuándo hacer la muda. Bueno, este... No, 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 no tiene nada que ver. No, ayer hablé con Nacho Viales. Hoy hablé con Fantino. Ayer hablé con Fantino. Ya, de hecho... Bueno, Fantino ya está. Ya está. Ya la gente se dio cuenta. Se pararon la historia. La gente sabe quién es quién. Pero también hablé con un tipo que se presentó como un tipo que sabe. Yo no lo conozco y fui a tomar un café. Siempre digo esto porque realmente viene gente y te dice... Ángel, ¿por qué tomo un café con vos? Cuando en este programa se dijeron las primeras cosas de todo. No sé si verdad o mentira, pero después se va descubriendo como lo que pasó con Nisman, ¿no? Cuando todos daban por hecho que Nisman se había suicidado, empezó a aparecer la verdad en este programa con lujo de detalle. Bueno, la historia va más allá de todo esto, ¿no? Lo que pasa es porque, aunque la gente crea que no, que nada más es una mujer de la noche, de venida a mediática, detrás de Natalia Jair me dijo que hay un enorme... ¿Qué pasó con el escándalo real? Se pelearon Leticia y... No sé. Ah, sí, después te lo muestro. Hay un video muy, muy... Bueno, pero vamos allá. La historia es que atrás de Natalia Jair, y si dije esto para enfriar un poco, para pensarlo, porque es muy difícil la trama. No, porque uno piensa que hay que atacar... Esto es una guerra de servicios. Natalia Jair, por un lado, hizo una operación, supuestamente, en contra de... A favor, digo yo, de tapar el tema de la pedofilia. Porque vos fíjate que ayer, todo el mundo y hoy, hablan de lo que dijo Natalia Jair, pero no habla de las víctimas, que son los pibes. Porque hoy los nenes, los chicos abusados, son las verdaderas víctimas que nadie más investigó. Ni tampoco, porque se está investigando de la fiscalía, pero digo, nadie más, el periodismo, no sigue impulsando la causa y dando nombres de verdad. Los nombres de verdad son los nombres de las tinieblas, son los fuertes, los cojudos, los empresarios, políticos, cura, todos los que estén involucrados, supuestamente, en esta red. Que es muy grande, y es muy grosa. Entonces nos quedamos nada más que con... lo que se llama una cortina de humo. Tiramos tres, cuatro nombres, nos quedamos con eso, si son o no son, y por el otro lado pasan... Entonces se hacían la guerra en todos lados. Te planteaban dos tipos tirando de este lado y tiro, ¿no? Y por allá pasaba la tropa. Una estrategia. Pero acá lo que se llama... ¿Cómo te puedo decir? Una operación que se está hablando de operación. Hay varias operaciones. ¿Por qué tiene que haber una operación? Acá hay varias operaciones. Y planto nada más que un enigma. ¿A ustedes no les parece raro que a una semana de que Nacho Viale haya pagado... Y voy a ser más sincero todavía. Esto no me lo dijo Nacho Viale, porque quiere tomar un café conmigo la semana que viene. Nada que ver. Pero a esa familia yo la quiero. La quiero a esa familia como lo quiero a Fantino, como lo quiero a Nero. Son gente... Nosotros hace muchos años estamos en el ambiente y nos queremos. Y a Mirta la quiero mucho y la respeto mucho. Entonces a veces veo también una operación contra Mirta. Aprovechamos la volada que hasta el mismo canal se la está haciendo. ¿No les parece raro que a una semana de haber estado comiendo en la Quinta Nacho, que yo lo critiqué, con Mirta, con todos los famosos, con Macri, le explota esta bomba al sábado siguiente en la mesa y le hace mierda y le hace mierda al programa? Por otro lado, se han sacado nombres de fantasía que los nombres de fantasía quedan en el aire que no vale una disculpa de la flaca esta. Y le decían, no, la verdad que no tenían como hizo con la torre. Acá tiene que pagarlo con la cárcel esta mina, lo que hizo. Porque ensució el nombre de mucha gente. Enchastró gente. Yo sé de gente que ha tenido que dar explicaciones en su casa. Si era o no era una vergüenza. Un papel una vez me ha pasado eso. No en ese caso, pero con otros casos he tenido que dar explicaciones. Una vez que estás loca de mierda. No, pero vos le pegaste los tiros a tu hijo. Viste, tenés que salir a explicarle. La gente no entiende. Nada. Esta persona me dice, así como me dijo el agomarsino de servicio, esta persona me dice que estos pibes laburan para los servicios. Pero también hay algo mucho más peligroso detrás de esta causa de pedofilia. Hay una causa de narcotráfico y de venta de chicos. Y esto que salieron a hacer en el programa de Mirta Legrán es la cortina de humo para tapar la causa de verdad que tiene que ver con la noche de Buenos Aires, con nombres de la noche de Buenos Aires, con gente muy allegada al poder y al poder anterior. Con una operación de servicios, no se olviden que Mirta Legrán se declaró pro Macri públicamente. Y había que enchastrar la imagen, había que plantarle una bomba. Yo entiendo que la gente de América esté dolida porque a figuras las han enchastado el pedo con una difamación brutal al pedo. Mentirosa. ha caído América. Pero también pensemos que América cayó porque lo tiene a Fantino, lo tiene a Majul, tiene un montón de gente que permanentemente le están pegando al gobierno anterior. Usted vaya sacando conclusiones y a Tanto Cabo. ¿No le parece raro que una mujer con Natalia Jair, como Natalia Jair, con cero coeficiente o porque ser astuto no es ser inteligente, tenga programa en radio? Se lo levantan, vino a esta. Se lo levantan y va a Belgrano. ¿Quién está detrás de Natalia Jair? Por ahí ella se lo agradeció al aire. ¿Quién maneja a Natalia Jair? ¿Quién le da letra a Natalia Jair? ¿Para quién trabaja Natalia Jair? ¿Para quién opera Natalia Jair? Repito, estaba en una radio por la noche, la echan, viene a esta, la echan o se va o la echan, se va a Belgrano. ¿Quién está detrás de Natalia Jair? Ella le agradeció a un amigo mío, no sepa. ¿Quién está detrás de Natalia Jair y le da letra? ¿Qué operación hay detrás de Natalia Jair que hoy corre por tribunales como una loca para ir a declarar? ¿Para quién trabajan? Hago otra pregunta, sacando a Natalia Jair. Estas mujeres que van a enchastar gente, ¿cobran con droga o con plata? ¿Se están pagando favores con falopa? ¿Se están pagando favores con expedientes? ¿Qué se está tapando detrás de esto que es mucho más grosero que el programa de Mirta Legrán? ¿Qué guerra de servicios hay detrás de todo esto? Voy a recoger para atrás me voy. Y lo que yo vengo investigando hace rato por la mía como escritor de no tengo ninguna prueba. Quiero aclarar para que no me rompan los huevos en tribunales. No tengo ninguna prueba. Nisman salía con putas. Tiene fotos con gatos. Era habitué consumidor de putas. ¿Qué había detrás de estas mujeres de la noche? ¿Quién es la mujer que apareció quemada enfrente? Ahora vuelvo a la talla. Estas amenazas a Jai. A vos te van a usar y te van a matar igual que a Nisman. ¿Qué servicios están trabajando y para quién? ¿Qué operaciones de prensa se están haciendo a espaldas nuestras y nosotros consumimos basura? Es mucho más profunda la película. No se crean que esto pasa por una chiflada que fue a sentarse a una mesa con tres hojas a tirar nombres. Esto estuvo orquestado, organizado y mandado por servicios. Esto estuvo orquestado, organizado y mandado para tapar la pedofilia y el narcotráfico. Esto estuvo orquestado, organizado para tapar la pedofilia y el narcotráfico y pegarle a Macri, a Mirta y a todos los que tienen a favor. Esto estuvo organizado y orquestado para pegarle a figuras de América, entre otros, hasta la directora para destruir un canal que le pega al gobierno anterior e investiga a los corruptos del gobierno anterior. Esto estuvo organizado y orquestado y es una bomba en el medio de la mesa como una vendetta. No sé si hoy, mañana, dentro de seis meses, un año o dos, seguramente, seguramente, se va a saber. Pero no crean que esta mina habla porque se le ocurre. Esta mujer le dan letra, se la escriben en tres papeles y la asientan en la mesa de Mirta de Grana en Chastrargente. Esto es una operación a tres puntas. Está orquestada y organizada y organizada por servicios. Lo bueno sería saber si en la Argentina los servicios sirven para cuidar el patrimonio, para cuidar la identidad o para cuidar la falopa, las putas, la noche, los prosenetas y los pedófilos. La mañana la pasás con Babi. El Ángel hasta las 14. Babi Echecopar está en Radio 10. El Ángel. Tengo fuego en la cabeza sigo dando guantazo Javi. Muy buenos días, Babi. Bueno, sí, y sosteniendo parte de lo que vos decías, este, siempre los servicios de inteligencia se nutrieron, lo contábamos ya desde hace bastante en realidad acá, se nutrieron no solamente de, y voy a decirlo, porque además ella lo dijo, aunque no lo mencionamos por Natalia Haid, de prostitutas, de gente famosa, de gente no famosa, que es muy inteligente, porque obviamente los servicios de inteligencia no pueden con todo y estar en todos los lugares. Ellos siempre dicen estamos en todos los lugares porque en todos los lugares tienen alguien o algunos que son buchones de los servicios de inteligencia. Acá, en la China, Yo conozco tipos que han manejado radios y conozco tipos que cobran de la SIDE. He conocido tipos que eran servicios. Bueno, perdóname, se ha visto en otras épocas a gente conocida, no digo famosos, no necesariamente tienen que ser famosos. Es más, cuanto más famosos son, es más peligroso el que sirvan para los servicios de inteligencia. Sí conocidos, se los ha visto sobre la calle 25 de Mayo, allí donde estaba en su momento grafic. Sí, o dando vueltas, tomando un café. Y lo que hacemos pero conocemos algunos que son históricos. vos sabés que los trabajos lo tenían en otra punta de la ciudad y sin embargo estaban ahí. Llámame al Tata Jofre a ver si quiere salir. Bueno, Natacha Jait, en estos momentos está en los tribunales de Comodoro Pi, pero no por esta causa, digamos, por la que involucra la pedofilia y demás. Es por una causa anterior en la cual ella venía denunciando desde hace algún tiempo una expareja suya, consumidor de sustancias, que la agredía, la golpeaba y la amenazaba. Es más, ella en sus redes sociales en su momento también contaba y denunciaba con nombre, apellido y la fotografía de quien la golpeaba a ella y por eso está ahora. Yo la conozco mucho por Jospe, su marido, su expareja que era muy amigo mío y me contaba. Y un dato que hasta ahora no se conoce, ¿qué va a pasar después de Comodoro Pi? ¿A dónde van Atacha Haidt y su abogado? ¿Tienen pensado hasta el momento? A la fiscalía de Avellaneda. ¿Para qué? Para presentarse, hacer una presentación espontánea ante la fiscal Garibaldi. Esto es lo que me acaban de informar, que va a concurrir una vez que termine el trámite allí en Comodoro Pi, se va directamente hacia Avellaneda a presentarse en la causa para aportar algunos datos que según ella dice tener y que pueden servir justamente para esta cuestión que se está investigando. Recuerden que se está investigando en dos puntos distintos. Uno es la fiscalía de Avellaneda, la doctora Garibaldi, que por otra parte, información por estas horas, va a haber más involucrados porque de hecho están ya algunos denunciados por los chicos que han declarado que son más de los que conocíamos hasta el momento. Hay más personas involucradas, no se sabe todavía si son famosos, conocidos o gente vinculada al deporte o a otros a otros menesteres que va a haber más allanamientos que puede haber más detenciones y hoy cinco y media de la tarde la fiscal Garibaldi con el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires con Tegrán van a brindar una conferencia de prensa allí en Avellaneda y por otro lado está la causa River, el doctor Campañol y entre otros están investigando toda esa esos abusos denunciados en el club River Plate en la década digamos no en la década de 2004 a 2010 2011 aproximadamente en donde hay una posibilidad de que se sumen más investigaciones a esta red teniendo en cuenta también lo que había dicho en su momento recordás Cohen Rassi con el tema All Voice que hasta ahora nos está hablando mucho más de lo que se conoció en el video y ayer saltó también un tema de la selección argentina de gimnasia inclusive hoy a la mañana habló Federico Molinari que fue uno de los últimos grandes representantes de gimnasia deportiva fue inclusive finalista en Londres 2012 casos en realidad el tema surge porque en una cena que es una reunión habitual de la Federación de Gimnasia un ex atleta que hoy tiene alrededor de 40 años se quebró delante de sus compañeros y confesó haber sido víctima de abuso en un hecho que ocurrió en la década del 90 esto llegó por supuesto a oídos no solo de la Federación de Gimnasia sino que la Federación de Gimnasia dependiendo de el Comité Olímpico Argentino lleva el caso ante el Comité Olímpico Argentino esto trascendió hace un mes esto ocurrió hace un mes trascendió ayer pero ocurrió hace un mes y el Comité Olímpico Argentino inmediatamente radicó la denuncia la investigación Huerta Inés como responsable del Comité Olímpico Argentino quien inmediatamente tomó la decisión se hizo una denuncia ante el fiscal Marijuán y la causa cayó en manos del juez Sebastián Ramos es un entrenador que inclusive en este momento hasta que fue desvinculado tenía a su cargo la coordinación de entrenadores para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a hacer en octubre aquí en Buenos Aires el tema es que es un juez federal porque involucra a la selección a una selección nacional cualquiera sea la disciplina esta persona cobraba un sueldo porque al tratarse de un entrenador de la selección nacional se puede recibir un sueldo del estado hay selecciones en los deportes amateurs que pueden recibir alguna beca pasa con los leones pasa con las chicas de las leonas en determinadas disciplinas y sobre todo cuando es selección nacional bueno este es uno de estos casos pero insistimos trascendió ayer la confesión fue hace un mes y el hecho ocurrió en la década del 90 es bueno que aunque sea tarde se tome hoy lo que decía lo nombramos porque habló con un amigo nuestro que es Luis Novaresio habló hoy a la mañana Federico Molinari y dijo la verdad me pone muy triste pero no me sorprenden estas denuncias porque ya desde hace mucho tiempo se viene escuchando lo mismo también se sabe el nombre del médico de River que abusó con jugadores de béisbol creo que era de 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 un un año laburo el tipo de abuso de mujeres en de imagínate que ahora la intención era citar a todos los que integraron desde la década del 90 para acá la selección argentina de gimnasia imagínate el proceso va a ser las declaraciones de cada uno vos sabés que Marijuan dijo hace algunos momentos nada más que podría haber más casos de abuso que es lo que está contando Esteban es una etapa prematura podría haber más casos y estamos tratando de convocar a estas personas que vamos a proteger y ver si podemos desandar este camino y si la hipótesis que se maneja en la denuncia es cierta son hechos difíciles traumáticos y tendríamos que ver si esos detalles que aún son muy precarios e iniciales que están en la denuncia tienen sustento probatorio para poder avanzar hay que tener en cuenta que son hechos pretéritos es decir este de hace bastante tiempo pero haremos el esfuerzo dijo este proceso exige comenzar a interrogar a las personas que tuvieron contactos y esperar que las víctimas espontáneamente se presenten en el juzgado de Sebastián Ramos o en su fiscalía como dijo ¿por qué? porque hay muchos de estos atletas que ya formaron familia ya tienen hijos pasaron muchos años en el caso de la gimnasia hay que recordar que la gimnasia artística rítmica o deportiva es una disciplina donde vos el momento de plenitud física lo tenés en plena adolescencia por eso hay tantos gimnastas que ya a los 25 años por una cuestión de formación física empiezan a ser entrenadores porque ya no pueden competir al mismo nivel de chicos de 11 12 13 14 15 años hasta los 18 19 se los considera un nivel los que son muy buenos a nivel competitivo internacional ya pasando los 20 y pico ya se te complica por una cuestión lógica ¿no te llama la atención que está bien ahora lo pueden decir todo pero que en ese momento nadie se hubiese dado cuenta Babi o todo el mundo miraba te voy a contar cómo era antes la historia yo denuncié fui el primero que denunció a Peter Malequín sí señor no pero además en la radio FM 83 en FM Río el primero que lo denunció es San Isidro pero pasa y el primero que denunció en el CEF de San Fernando que había un médico durante 40 años manoseaba a las chicas de colegio las hacía desnudar cuando iban a hacer para hacer gimnasia el tipo en la revisación le hacían bajar la bombacha a ver si tenían honguito un degenerado un depravado lo denunciaba y los padres y las autoridades te decían padre dejate hinchar la pelota como también mil veces Belén vos sos la única que estuvo históricamente conmigo cuántas veces hablamos de los médicos abusadores sí hasta que cuántas veces dijimos si van al médico no se desnuden no hace falta los padres le ponían esa cuota de confianza absoluta tanto en el entrenador como el cura al médico era confianza absoluta lo que decía el médico vos eras una tarada claro es palabra de Dios claro entonces decían no no porque hay un ginecólogo en las cañitas que a las mujeres la revisa boca abajo bueno Franco es un degenerado no pero ja 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 nos cagamos de risa vamos y nos cagamos de risa dice una vieja no no te tenés que cagar de risa tenés que ir y decirle a tu marido entre y cagarlo a trompada o andá y denunciarlo a la fiscalía un degenerado cuántas miras por diabusa entonces los médicos son hombres se les para como a mí bueno a mí no yo pero se les para como se me pararon a mí todo tal cual entonces realmente realmente hay que denunciarlos antes que se atrasen vos tenés hija vos tenés hija tenés madre tenés esposa vos tenés una nena chiquita sí entonces por tu hija también hay que luchar es que antes es que antes sabés que pasaba en el colegio número 6 de Vicente López hace 30 años había una directora que se llamaba Marta que era una gorda boluda no porque sea gorda sino porque era boluda pero era gorda grandota que iban todas las de la cooperadora a chuparle la media iban mis hijos ahí un día viene María Paz y me dice papá no quiero ir más al baño del colegio porque en el jardín de infantes porque don Pedro don José no sé qué nos limpia la cola el portero le limpiaba la cola porque la gorda estúpida esta que era la directora Marta que era puesta por el dedo estaba tomando té y hablando boludez ante la oficina que nunca se calentó por el colegio y el portero le limpiaba la cola a las nenas ok entonces esto pasó históricamente desnudate que es el doctor nena y tenía 12 años esto pasó históricamente gracias a Dios era virgen si para algo sirvió el quilombo de las mujeres que se levantan fue para abrir los ojos todos yo estoy feliz feliz que no se diga que no se diga más piropo feliz que pase lo que está pasando con Natalia Jair feliz que pase lo que está pasando con los tenemos más cuidado por lo menos por lo menos estamos más atentos yo veía yo veía perdón Javier habló no 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 te quería decir que este bueno en el caso de Malenquini uno de las víctimas tardó como 20 años en contarlo también por esto que mencionaba si pero no antes que hablen las víctimas lo había denunciado yo eso es lo que yo te digo no me refiero a la víctima que todos sabemos a veces es imposible para un ser humano poder decir lo que le está pasando antes de lo que dice Bobby antes no a ver le contabas a tu viejo le contabas a tu viejo y decían te desacreditaban no te voy a contar algo más peor una vez yo estoy sentado en la mesa de pepino con un montón de tipos que no eran de la barra mire tipos que habían estos boludos porque los que yo me fui porque eran los boludos que llegaron a creerse que eran de la barra y eran asimilados a fomento y pasó una de las víctimas de Malenquini corriendo que vivía por ahí todos chau 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 hola como te va todo el San Juan cuando el chico hizo 50 metros le dicen culo roto ay no ¿entendés? porque se tomaba como una joda cuando una chica era abusada era puta cuando el médico la manoseaba y la habrá provocado cuando una chica iba por la calle y le decían barbaridades y que querés vete entonces se acabó eso chicos estoy feliz de que puedas ir vos por la calle con el auto y no hay un pajero al lado que se me paga de seguirme que se le pone cafecito ya se luce porque parás y le decían al policía me vienen siguiendo porque no saben si me quieren robar o me quieren violar y va en cana y estoy feliz que pase eso estoy feliz que pase eso por eso está bueno o estaría bueno obviamente queda a consideración de todos los que hayan sido víctimas de estos abusos en todos los clubes en institutos y demás empiecen a contar porque todavía los pedófilos que están sospechados muchos de ellos todavía están en la actividad tal vez no en los mismos clubes o en los mismos lugares que se investiga en otros lugares está bueno esto porque te envalentona vos sentías que estabas solo y que nadie te iba a dar una mano y que te iban a acusar a vos y cuando empezás a ver que todo el mundo se levanta decís che a mí también me pasó entonces te envalentona para poder decir lo que está bueno en Estados Unidos en enero pasado en enero pasado condenaron a un a un entrenador de gimnasia artística si Lorenz Nazar ahí estuve buscándolo Lorenz Nazar 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 ahí estuve buscándolo Lorenz Nazar 150 atletas lo denunciaron muchas de ellas de tan solo 6 años ¿sabes a cuánto lo condenaron a este? 170 años cadena perpetua Estados Unidos 170 años sumatoria de cadenas está perfecto hoy tu hija puede salir a la calle hoy tu mujer tu hermana tu vieja puede salir a la calle ningún imbécil tiene por qué decirle nada Radio 10 Siempre Noticias 10 y media en Buenos Aires la temperatura 20 grados 6 décimas nueva protesta de trabajadores del CONICET investigadores y becarios del CONICET realizan una nueva protesta en la mañana de hoy en la sede del polo científico protestan por la reducción presupuestaria y por otra parte por lo que ellos denominan la destrucción del sistema de ciencia y tecnología del país y una nueva fuga de cerebros Ana María Franchi investigadora superior del CONICET esto decía al respecto Sí, estamos muy preocupados porque al ajuste que ya estamos sufriendo desde hace dos años se agrega un par de cosas más complicadas este año por un lado una reducción en los presupuestos que mantienen los institutos de investigación y los subsidios para hacer investigación y por otro lado un llamado al ingreso de jóvenes que ya se formaron en el CONICET que el Estado ha invertido durante seis, siete años en su formación sin contar la formación universitaria y que nuevamente es reducido a sólo 450 vacantes que se van a dar en forma distinta de las veces anteriores porque se llama a un primer concurso de 300 vacantes la mitad para temas prioritarios y la otra para temas generales y luego otras 150 que serán privilegiadas sólo las universidades con pocos investigadores en el interior desde Palermo un informe de Gabriel Sanfilippo para Radio 10 Siempre Noticias Buscan a un argentino que náufragó con su velero en Ibiza Se trata de César Serdemás un cordobés de 37 años Salió desde Tarragona sin titulación para navegar en una nave que tenía una avería y en medio de una fuerte tormenta La Guardia Civil encontró los restos de la embarcación pero su único tripulante continúa desaparecido Otro día más sin atención en el Banco Provincia Los empleados cumplen la segunda jornada de paro de 48 horas Reclaman aumento salarial y rechazan la elevación de la edad jubilatoria Central de Tránsito 710 Hay congestión en General Paz entre Avenida Constituyentes y Rivadavia a mano al Riachuelo de Moras en Richieri a la altura del predio del AFA mano a Ezeiza El Tiempo en Radio 10 Se esperan 27 grados de máxima para hoy en la capital federal ahora en la ciudad 20 grados 6 décimas humedad 89% Más información en ámbito.com Radio 10 Siempre Noticias Estás escuchando El Ángel Con Babi en Radio 10 Este bálsamo no cura cicatrices Esta rumbita Este rosario de cuentas infelices calla más de lo que dice pero dice la verdad Este almacén de sábanas que no arde este teléfono sin contestador La llamaré mañana Hoy se me hizo tarde Esta forma tan cobarde De no decirnos que no Estoy contigo este cinti tan amargo Los que digan ahí está lleno de gente que deja nuestro compañero anterior que dicen que hay que decir la verdad que este son que Mirta opera para Macri Si a ustedes les parece que esto le conviene a Mirta y esto le conviene a Macri Yo más pensaría que es una operación de los K para meter una cortina de humo a los procesamientos que se están presentando Lelita ya dijo que iba a ir esto empezado y que era una operación y que iba a ir más arriba todavía Hay que ir más arriba por supuesto Es al revés me parece que es una operación del otro lado pero bueno ustedes comprenlo como quieran Estamos en el medio Lo único que estoy seguro que no creo que Mirta Legrán con la guita que tiene con la trayectoria que tiene con la historia que tiene necesite unos mangos de la SIDE para hacer una operación berreta con Natalia Jai me parece creo o no Empecemos por ahí porque una mujer como ella y también hay una realidad si a una mujer con la edad de Mirta por más que esté lúcida o a la reina de Inglaterra vos le presentás a una prostituta que va con tres papeles y empieza a tirar nombres yo creo que el nivel de Mirta es un poco diferente como para contestarle y no saber qué hacer no la defiendo digo porque también me hincho las pelotas un poco ver la forma en que le pegaron y también ver la forma en que pusieron la foto de ella en sus peores fotos en primer plano en primer plano horror eso no se hace como una persona de ti historia en la televisión por lo general esta es la vendetta te esperan la peor foto me ha pasado a mí la peor foto mirando para arriba mirá son tan hijos de puta los servicios que han sacado en tweet mis fotos saliendo del hospital cuando mi hijo se estaba muriendo y ponían abajo atacaron a Bobby y chocó por cosas que eran mentiras pero fue la foto donde yo salía de la agonía o sea si querés la peor foto de un tipo que sale de terapia intensiva de estar muriéndose y esa foto es la que publican permanentemente o sea que eso es hijos de puta porque tampoco nadie mea agua bendita tampoco los que manejan los canales y se hacen víctimas no hablo de los compañeros míos que han caído al pedo en el medio pero los que manejan los canales también son bien hijos de puta que cuando pueden pegarle a alguien acuérdense cuando sacaron a Mirta Legrán en Maya en Mar del Plata con las piernas abiertas acuérdense no no porque acá y ayer mientras estaba Paulo Cablan en C5N al aire hablando de esta historia de la tele de mierda que también Belén ¿cuánto se que la combato? y de Diego vir para acá bueno cuando hablábamos de esta tele de mierda le dije acordate Paulo que creo que lo dijo pero se me cortó el cable justo acordate Paulo cuando Luisito Ventura que por más que mañana nos denme un abrazo me dijo seguís matando gente al aire o no entonces ¿cómo le vas a decir a un compañero seguís matando gente al aire como me dijo Luis Ventura en Canal 2 y después se quejan porque decís nos pegaron nosotros somos víctimas flaco había un director artístico ahí Willy vos sos director si yo le llego a decir a alguien de otra radio una barbaridad así no entrás no entrás y me cagás de puteada y me suspendés tres días por boludo no Luisito y encima la mujer de Campi yo conocido al marido que siempre hablé bien de ella Luis tiene razón y llorando Luisito tiene razón chicos vamos si vos no querés que la mina se devuelte y te encaje un esquiafo no le toques el culo y si vos no querés que la gente te conteste no toques el culo porque acá también sirve esto además de para terminar con los pedófilos la Merkel lo degenerado para que todos los dueños de los canales y de las radios se junten y digan vamos a poner un límite muchachos no matemos gente no arruinemos gente por un punto de rating ustedes se acuerdan la cantidad de denuncias truchas que hubo en televisión en todos lados que paraban al país paraban al mundo o iba a hablar y después no pasaba nada quedaban lanados y se desmentía no se puede no se puede tateando mierda y bomba y operando con la tele y con la radio con la radio vaya y pase yo hoy me di cuenta escuchando radio como venía como nos entretiene cuando estás aburrido pero la tele parece para la gente que es palabra de Dios entonces en el mismo mes y repito nada más que para refrescar lo que pasó que ayer hablábamos con Fantino y me dice tenés razón ponía a Jorge Real al pelado Cordera que dejó una barbaridad y a mí al lado Babi derrapó cuando hacía tres, cuatro años en el programa de Jorge Real después iba a pasar la grabación se cagaban de risa porque un tipo decía que se comía a los pibes de las inferiores y ellos se a las risas en ese canal en ese canal entonces te repito mi bronca porque mil veces yo le decía chicos yo hice el canal América y el bar de la esquina cuando no había nada acá con Juan Castro y me pegan todo el día ¿qué le pasa a Parodi conmigo? que dicho sea de paso repito la señora Parodi es una señora no es para involucrarla a este quilombo ¿entendés? tampoco también la ensuciaron al pedo nombrar por nombrar pero acá hay una guerra de intereses de canales no sé qué mierda pero sinceramente sinceramente y yo no hago línea del árbol caído y salgo a decir sí porque es mentira y la defiendo en eso porque es mentira porque vos no podés ensuciar a la gente gratuitamente porque te lastimaron es como si mañana dicen de Luis Ventura que cosa que es mentira que vende falopas no, flaco nunca ha vendido falopas no tiene nada que ver con la droga Luis Luis ha sufrido demasiado con su vida y las cosas que le han pasado o sea yo sí en eso soy bastante honesto pero no se olvide no te olvides Liliana querida porque me enojé con vos me enojé con vos porque tenía sicario ahí adentro desde Diego Birs a Aitodo que vivían pegándome cuando tenían ganas y no se hace eso con la gente entonces tenemos que juntarnos todos a decir chicos basta de matarnos porque por dos puntos de rating el de afuera disfruta esto es como cuando se peleaban las chusmas en el barrio se cagaban a trompadas y todos los vecinos uy viste como cedieron y nos salvaba el día porque no había televisión pero la verdad no sirven estos conventillos no sirven a nadie estamos expuestos había una época de la tele y del cine la diva del teléfono blanco a la que perteneció Suli Moreno Mirta donde vos no las veías a las mujeres ni a los tipos no los veías porque eran intocables eran figuras del espectáculo y hoy te muestran la cama las miserias babeados algunos drogados te dicen si tienes el culo roto el culo sano si son gay o no son gay si son lesbianos no son lesbianos ¿por qué? ¿por qué tenemos que estar mostrando? ¿por qué tenemos que pagar el precio para trabajar en este medio de mostrar nuestra miseria? ¿ustedes saben? hoy les decía a Fanti mira pibe lo que te pasa a vos ahora a mí me pasó 35 años desde que empecé en Canal 2 en el terreno profesional que desde CQC para adelante y para atrás me pegaban todo lo que pasaba eran 5 pelotas al babi dale al babi al babi al babi al babi vamos a pegarle a este dale que éramos Feynman y yo los patos de la boda vamos a pegarle entre que Daniel Adal me decía no conteste no conteste si no conteste te cogen vos cuando no contestás te siguen pegando me decís con este dale vamos a darle vamos a darle entonces yo te conté esto y ¿sabés qué hice? cuando Adal vendió el medio y esta gente no me dijo nada y me dejó defenderme empecé a contestar y a sacarle los trapitos al sol y ahí aflojaron empezaron a imaginar dicho sea de paso ya le metí una carta de documento que no contestó todavía la secretaría de la mujer que por lo de la youtuber metí carta de documento a todo el mundo van a tener que responder la persecución esta que están haciendo entonces ahora no responde es como los concejales de Rosario no correa ellos ellos pegan y después no contestan son cobardes cagones pero operan pero hay que enfrentarlos y dar los nombres así como se da el nombre de los pedófilos y de los narcotraficantes porque nosotros los medios estamos para dar el nombre del pedófilo del narcotraficante no para hacer un combate de canales nosotros somos los que tenemos que investigar para salvar a los pibes de la pedofilia no terminar en un conventillo mediático donde termina con una prostituta haciendo de Teresa de Calcuta ¿entendés? porque si vos llegabas el problema lo reducís es como hablar del holocausto judío y reducirlo a un amigo mío que era nazi y vivía a dos cuadras no había hijos de puta y había asesinos y torturadores que mataron millones de personas y esto no podemos reducir a Natalia Jair a una prostituta que va a un programa de televisión con tres páginas tres hojas escritas a pulso y en la hermana apuntándole esto hay que llevarlo a los capitalistas a los grandes a los que llevaban pibes a fiestas a orgías a los que llevaban pibas para presentársela a algunos empresarios aplaudidores de presidentes de primera fila ¿ok? repito algunos empresarios algunos viejos ya retirados aplaudidores de presidentes de primera fila que estuvieron siempre al lado del poder de turno y se hicieron entregar pendejas en los desfiles de moda de ropa interior y todavía no vi en todo este cambalache que se nombre a los vendedores de modelos que están desaparecidos en acción que se nombre a los a los fantásticos estos de la noche que van con el pelo rapado a los costados promocionando modelitos todavía no se los llamó a declarar a ver qué función tenían en las fiestas del ambiente en las fiestas de mucha plata de entregar 15, 20, 25 pibas como si fueran caramelos para que se las regalen a jueces ministros empresarios auspiciantes auspiciantes grandes yo he ido a fiestas donde a la entrada tenía pibas de cuarta fila recién llegadas del interior adentro tenía las que ya estaban en televisión que tenían un mes de cámara un VIP ahí estaban las del VIP ¿quién es la mamá de Natalia? sí, acá la mamá de Natalia Jait Natacha vamos a decirlo bien es diputada provincial del Frente para la Victoria de Santa Fe mandato cumplido sí Alisa Damiani abogada master trainer en programación agrolingüística yo también master trainer en coach odontológico directora del centro de capacitación para la armonización personal y la madre de Natalia Jait se presenta como precandidata diputada por la provincia de Santa Fe eso fue cuando fue candidata con bies le digo esto a los del Frente para la Victoria que están llamando diciendo que esto fue una operación de Macri con esto más o menos vamos cerrando la investigación del ángel ahora seguimos pero pero primera fila 15 o 20 ahí está Guillermo entregando pibas y Guillermo entregaba pibas y las hacía poner las agarraba de la mano las ponía adelante y entraban en esa fiesta que fui de un señor que me dio asco Belén estaba entregaban las pendejas a los jueces ministros este es el dueño de tal empresa una para el dueño después en el VIP estaban muchas que después fueron primera dama al VIP ya no pudo entrar no, no al VIP no eran gazebos con 4 o 5 atorrantas de estas y empresarios y jueces algunos jueces no todos algunos iban con la mujer y los hijos después ibas un poco más adentro y ya estaban las top 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 que ya eran para que organizara la fiesta pero que pasaba 4 de la mañana Belén Belén con los pies hinchados y yo con el traje todo arrugado no bailamos no comimos pero saludamos a todo el mundo aparecían las veteranas los gatos viejos que otra hora habían pasado por las huetes de Sofobis de que queda Piaget entraban esas que era como comemos lo que queda como los sándwiches se te doblan venían esas ya con los tacos medio vencidos con 4 o 5 más a ver que se podían robar eso es lo que vimos nosotros en la fiesta y eso no me lo vendió nadie lo vimos entonces me gustaría a la fiscal que está a cargo dentro de estas redes porque no es varoncitos nada más hay nenas que se investigue a los vendedores de modelitos que se investigue a los tipos que manejaron información durante los últimos 20 años porque tenían los books de prostitutas y eran cuidados por los directivos de canales directivos del gobierno directivos de la iglesia directivos de tribunales todo el mundo no lo tocaba y ayer me pareció sospechoso que en toda esta opereta todo el mundo decía yo no la tengo contra Natalia Jai voy contra Mirta no boludo ponele que Mirta es responsable pero la que habló es Natalia Jai porque o no Belén todo el mundo decía no es contra Natalia Jai esto es contra Mirta Alegrán y Nacho Viale y por qué la sacamos Natalia Jai como porque si vos a alguien lo sacás no hablemos de Natalia Jai hablemos de Mirta entonces esa voz no tiene ningún peso y si no tiene ningún peso para qué mierda estamos hablando o sea si lo que dijo Natalia Jai es inocuo para qué estamos haciendo un comentario cosa que es real entonces esto es como cuando se hizo un juicio dice me pisó un camión de la papera papita pero el papero no tiene un peso pero el dueño de la papera sí vamos con el dueño de la papera que tiene guita que estamos yendo a buscar algo con el más poderoso si la que abrió la lata fue esta mina que ya tenía que estar presa porque en un país decente la calumnia y la injuria hay que la pagan con la cárcel yo repito ahora en cinco días tengo una mediación con una imbécil que no voy a aceptar y que voy a ir a juicio hasta las últimas porque en total a mí no me hace falta la guita de ella voy a ir a juicio hasta las últimas consecuencias incluso por la apología de la violencia chicos esto no es fácil y esto abre el juego así como gracias a Dios se abrió el juego para las mujeres para que no sean más víctimas de los hombres ahora se abre el juego de alguna gente para no ser más víctima de la televisión y no ser más víctima del poder y no ser más víctima de la droga y de la prostitución a lo mejor acá se empieza a separar la paja del trigo a lo mejor cambia el gobierno a lo mejor empezamos a hablar con la verdad arriba de la mesa a lo mejor empezamos a correr la frazada y empezamos a sacar la mugre y a lo mejor ahora cuando te sentás adelante de un canal de televisión no agarrás el control remoto con miedo o te llama algún amigo y te dicen están hablando de vos y sabés que te van a masijar durante todo el día porque tienen dos puntos de rating viste cuando te pican las balas cerca como te duele aprieta los dientes afila las palabras tensa la lengua baja apenas los párpados y si dice lo que piensa estás escuchando a Bobby Echicopar el ángel en Radio 10 la cabrera es la parrilla argentina más premiada en el mundo descubrí una experiencia única con las mejores carnes en Cabrera Esquina Tames Palermo la cabrera la parrilla de Buenos Aires Menosho 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 en tus comidas prepara ensaladas más ricas y saludables la receta es tuya el vinagre es Menosho Menosho colchones 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 canon colchones canon es mi colchón renovate con canon Llegó una nueva colección de cortinas roller modelos exclusivos y motorizables fabricados e importados por Bellizi Bellizi 4301-0321 con Bellizi renovarse es bellísimo mirá el modelo 79 que compré volví a del súper lo vi y ahí mismo solté las bolsas porque sentí un flechazo en todo el cuerpo como cuando te conocí pero más como una molestia que se expandía desde el cuello hasta los hombros no Pablo debe ser una contractura lo que sentiste ¿por qué no tomas un Actron? un dolor puede interrumpir tus mejores momentos toma Actron rápida acción sus cápsulas blandas y bucorfeno actúan rápidamente aliviándote cuando más lo necesitas Actron rápida acción alivio que no se hace esperar con Office 365 todos los días pueden ser Home Office por eso Fibercorp se unió a Microsoft para brindarte un servicio de aplicaciones y organización al que podés acceder desde cualquier lugar para que lleves tu oficina a todas partes Office 365 un integrante más de la familia Cloud Fibercorp las empresas en su mejor versión Canón Canón es mi colchón Llega a la Rural Nuestros Caballos la exposición ecuestre más importante del país del 4 al 8 de abril viví una verdadera pasión en movimiento 13 razas en exposición pruebas funcionales shows remates y jornadas de capacitación Nuestros Caballos del 4 al 8 de abril de 10 a 20 horas en la Rural mira que cosa más linda más llena de gracia bueno ahora están apareciendo por todos lados gente herida por los canales cosas que me ponen muy feliz faltan los de Diego Biers faltan los millones de personas de Diego Biers donde este sorete mediático esta mierda ha hecho pelota a gente ha dejado gente sin trabajo esta basura inventada por América no en la época de Vila ni de Ávila en la época de Arnequian esta mierda inventada por la televisión este monstruito terminó llenándose de guita con los Kirchner y no dudo que detrás de estas operaciones esté la mano de él porque salvo una denuncia que hubo que no sé no me consta llevó 80 millones de pesos para Panamá negra dicen que no sé quedó todo en la nada lo pararon así que vamos a ver porque mucha gente tiene miedo por los archivos yo archivo lo único que tengo de archivo es nada así que Biers yo te voy a seguir pegando el resto de mi vida porque vos durante 15 años dañaste a todo el mundo y sos una basura pero bueno esto se tiene que saber y habría que investigar esos 80 millones de pesos que dicen que sacó para Panamá a ver en qué quedó pero hay mucha gente que le tiene miedo porque los tiene amenazados mirá si sería trucho este pibe que un día yo trabajaba en América con Arnequian en América de Odorizio y Simónuti y él tenía un programa que después agarró a la tarde que lo hacía él entonces estaban hablando de la droga y él y el testigo soy yo de esto estábamos en la esquina del canal con Matías Patanian y otro más y se puso y con Pablo Bartone y viene a ver con un micrófono y con una lente escondida dentro de la corbata me voy a sacarle a hacer una investigación de la droga y lo fue a filmar a su dealer ¿una cámara oculta? a su dealer y después como lo sacó cuadriculado pero le fue y dice está en el falopa no, no traje nada todavía y lo sacaron con la voz distorsionada al propio que le vendía a él vos mirá el tamaño de hijo de puta el tamaño de hijo de puta amén de las cosas que pasó en el programa de los tatuajes en América con parodia de directora creo que era cuando se llevaban a las nenas de 14, 15, 16 años a mostrar los tatuajes donde los tenían exhibición que ellos se olvidaron de ese programa se olvidan de ese programa entonces repito Liliana Parodi es una señora con todas las letras en la vida privada eso que dijeron en todo verso todo mierda pero que ella ha hecho la vista gorda y por eso nos odiamos ha hecho la vista gorda este tipo de programación de mierda olvídate acá tuiteó algo Beatriz Alomolero dice Beatriz desde cuando a América les molesta el rating de otros canales y cuando destruyeron mi familia lo hicieron por rating ahora se dan cuenta lo que es meterse en la vida privada cuando lo único que hicieron fue dañar a mis hijas y a mí como le arruinaron la vida a esta mujer por supuesto ni hablar de este chico como era Silvina que se llamaba el que lo acusaron de homosexual y le cagaron la carrera cuando salió de si como se llamaba Marcelo Carrosa Carrosa por decirlo a Marcelo Carrosa le hicieron pasar Carrasa le hicieron pasar un papelón y después salió el pasador no quiero pedir disculpas hizo mierda gente este otro años haciendo mierda y ahora se pone el poñado verde en la muñeca ¿qué tenemos? estaba leyendo los tweets de Alisa Damiani ex diputada de la provincia de Santa Fe madre de Natacha Haid y el 23 de febrero de 2017 a propósito que alguien tuitea lo que le dice siempre mil mis programas traen suerte bueno y hay un dato más ella retuitea y además contesta ¿quién la madre de Natacha? la madre de Natacha hace un año le contesta a esta persona que tuitea y dice si sus almuerzos o sea por eso de traerle suerte su almuerzo es para pegarle a la oposición y cobrar dinero Nachito como contestándole a Nacho Viale digamos está bien tal vez es una casualidad o no un pensamiento y demás es la madre de Natacha Haid reiteramos la ex diputada de la provincia de Santa Fe hay cuestiones que obviamente se van a investigar reitero hay intención de Natacha Haid y su abogado Diego Estorto de salir de tribunales de Comodoro P y dirigirse directamente hacia la fiscalía de Avellaneda la doctora Garimaldi para hacer una presentación espontánea de presuntamente todos los datos que ella tiene o puede aportar a la causa para que se siga investigando habrá que ver si la justicia atiende justamente esa presentación o directamente le dice no, mire nosotros en todo caso si necesitamos la vamos a citar punto bueno, otros temas Babi te comento que están circulando después vamos a desarrollar algunos de ellos ah, no se lo aceptaron el material que querían presentar todavía no fue a la fiscalía o sea, tiene que ir va a ir seguramente en una hora hora y media más o menos para allí por lo menos esa es la intención que me dijeron hasta hace media hora ¿verdad que para culpar a alguien te hay que presentar muchas pruebas no me dijeron que ni hablar exactamente no, lo que puede ella aportar ¿sabes qué? es decir más allá de acusar lo que le dijo lo que dijo en la tele es decirle yo sé que esta persona tiene vínculo con esta otra que a su vez podría estar vinculada a una red entonces la justicia tendrá en cuenta investigar lo citará para decir señor porque en el caso de abuso como es de este caso o de a ver tráfico de menores no sé cómo se llamará la causa o cómo lo pueden poner abuso de menores y facilitación pruebas vamos a ser claros vos no tenés una supongamos que es verdad la justicia la justicia yo denuncio yo Belén denuncio porque vi a un mayor de un club llevarse un chico un nene en el auto ya están las denuncias de los chicos pero yo no tengo me dice presenta pruebas y no hay de abuso pruebas en ningún caso hay de abuso pruebas cuáles van a ser las pruebas del abuso bueno entendés lo que te digo todo el mundo pide pruebas es una investigación no solamente judicial sino física física digo desde lo médico para y además vos aportás ciertos detalles en los cuales con otros testigos o víctimas también pueden aportar datos y confluir en que esa persona atildada fue abusador abusó de mí abusó de esta persona y esa otra persona sabía que abusó de otra si pasó el tiempo no sé cuánto no prescribe los meses o el año o los años pruebas físicas no tenés no tenés tenés el ejemplo de lo que pasó con los chicos de la gimnasia que después de 20 años hace poco se quebró uno de los que es lo que contamos hace un rato de los que se quebró y terminó con el abuso eso todavía recién empieza pero el caso Malenquini después de 20 años y lo condenaron perfecto ahora en el caso de Natacha supongamos ella dice yo ya presenté en la justicia y todo el mundo le dice bueno si vas a decir acá denunciar presentá pruebas pero en el caso de abusos casi no tiene una persona no tiene pruebas más que lo que uno ve o lo que conoce lo que conoce exactamente pero puede ser supongamos supongamos que sea una denuncia seria la de Natacha que todavía no la sabemos no sabemos si la hizo o no exactamente hasta que la justicia no intervenga no es serio si lo dudo pero bueno hasta que no se empiece a investigar no hay manera puede ser la punta de un ovillo si por supuesto muchas veces las investigaciones de narcotráfico donde arrancan en prostíbulos en bares en bares que sirven para la prostitución porque ¿sabes qué? detienen a los proxenetas pero a la vez se encuentran droga y empiezan a meter y dicen a ver ¿y dónde salió esta droga? y así detienen a otras bandas pero de narcotráfico ¿me entendés lo que voy? si, si, si 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 tráfico ¿me entendés lo que voy? si, si, si Radio 10 siempre noticias 11 de la mañana en todo el país en Buenos Aires la temperatura 22 grados Luis Caputo rechazó las acusaciones de que se benefició con las operaciones a dólar futuro ante la comisión bicameral del congreso esto explicó el ministro de finanzas estaban vendiendo activos del gobierno argentino 20, 30% por debajo del valor que el mercado estaba dispuesto a pagar a una fecha en la que ellos ya no iban a estar ¿saben lo que hice yo en ese momento? yo vendí todos mis contratos futuros aclaro que todo esto está documentado o sea yo en definitiva cuando le estoy diciendo que vendí mis contratos lo que estoy diciendo es yo decidí no beneficiarme octubre 29 de octubre del 2015 yo podía haber ganado la plata que ustedes dicen podía haber ganado toda esa plata y mucho más porque el banco central la estaba regalando porque en el fondo de todas estas cosas que es lo que se me acusa no que vine al sector público para favorecerme que estoy de los dos lados desde el mostrador que tengo amigos y demás bueno no hay una prueba más contundente que esta que si yo hubiera querido favorecerme solo debía haberme quedado en el sector privado solamente eso incendio en la embajada argentina en suecia hay 14 heridos por el siniestro en el segundo piso del edificio en estocolmo que comparte con las sedes diplomáticas de portugal túnez y bélgica hay un detenido acusado de iniciar el fuego mientras unos 70 bomberos intentan controlarlo dengue en córdoba cinco nuevos casos se suman a los tres detectados la semana pasada la mayoría en personas que residen en la capital provincial por lo que las autoridades solicitan extremar la precaución central de tránsito 710 ahora choque en Lugones altura La Pampa entre un auto y una moto demoras en la autopista del oeste altura Hospital Posadas mano a capital y para usuarios de trenes el Mitre Ramal Tigre funciona con servicio corto hasta Núñez el tiempo en Radio 10 22 grados dos décimas la temperatura ahora en Capital Federal 81% la humedad más información en Minuto1.com Radio 10 siempre noticias estás escuchando El Ángel con Babi en Radio 10 ¿Cómo quieres que te quieras si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quieras? Bueno la pedofilia del ambiente del espectáculo es tan viejo haciendo historia que hasta el mismísimo Orlando Marconi estuvo acusado de pedofilia lo encontraron lo encontraron con una menor en un auto y alguien más bueno se hablaba de Feliz Domingo que era un emporio del puterío nunca me costó pero yo conocí productores que decían era terrible con las pibas de Feliz Domingo lo que pasaba o sea siempre en este ambiente el del fútbol el ambiente del espectáculo siempre se sabe de los viejos bufarrones que andaban con pendejos y cuando vos hacías teatro en la calle Corrientes aparecía siempre un por eso mirá disculpen que yo tengo tanta lata de esto porque nadie no está el bebo pero Belén que ha estado al lado mío permanentemente ¿sabe? la lucha mía por eso a mí yo sufrí tanto con esto de mujeres en lucha porque mi lucha fue durante tantos años avispar a la gente durante tantos años decirle esto está pasando durante tantos años hablar de los abusadores de los pedófilos de los cuando hablaba de los bufarrones que me llamó el presidente de la CHA y me metió una demanda escuchen esto la asociación homosexual argentina me demanda a mí por avispar a la gente de los bufarrones y los pedófilos por decir de los viejos que manosean pibes en los vestuarios me llamó el presidente de la CHA ahí tengo una denuncia cuatro denuncias contra vos porque hablaste de los degenerados y los bufarrones o sea la CHA defendiendo a los degenerados y los bufarrones me hace una demanda a mí que estoy avisando a los padres que tengan cuidado para que no pase lo que está pasando hoy para que no pase lo que está pasando hoy siempre en este país yo fui la oveja negra el denostado el hijo de puta el facho el gorila siempre por avisar contra la droga por avisar contra los pedófilos por decir lo que estaba pasando y yo no entendía por qué a veces gente del ambiente me pegaba tanto digo pero no está bien que yo diga esto claro y después te das cuenta de lo que pasa después te das cuenta por qué te pegan no entendía la verdad que recién ahora me cierra cuando después de 35 años de profesión y no es que yo quiero sacar rédito de esto es que se dijo está grabado está en youtube está en todo lado todos mis editoriales de años ¿no? Bobby destrozó Bobby reventó Bobby no Bobby dijo la verdad de lo que estaba pasando muchachos esto era un prostíbulo enorme en la época de Menem era un cuando a ver cuando había un programa de televisión que hacían hop hop y el mismo presidente de la nación lo bancaba en canal 7 para pasar a buscar a las minas después del programa que habían y llevárselas a la quinta presidencial cuando hay una cantante de tango que le cantaba el tango en privado al presidente y después se hace de izquierda cuando todo lo que vos te ibas enterando y te dicen ellos mismos porque yo soy amigo de todo ah esa la llevamos nosotros y nos cantaba la quinta y la otra la profesora de cosas la profe si a esa en el jacuzzi el presidente le hizo tal cosa viste y vos te enterás de tantas cosas y decís es más mujeres que se han levantado por la calle y se las han llevado se las han llevado ni Néstor ni nadie se las han llevado y hablando más atrás si querés vos te acordás la WES con Perón cuando decía que las nenas de la WES el general salía con la motoneta a buscarla y decían oh hijo de puta facho gorila dicen eso el general te acordás las nenas de la WES por eso habría que ir para atrás y por eso hablé de Blackie y hablé de la elección de Miss Universo en la Argentina cuando se hacían las elecciones de las Mises Argentina Javi bueno lo contaba el informativo a propósito de la presentación de Luis Caputo José Mayances el presidente de la Bicameral en este caso que está obviamente presidiendo esa mesa en donde cada uno de los legisladores le hace la pregunta al secretario de Finanzas bueno esto va a llevar unos minutos más está contando algunos detalles ha dicho entre otras cosas justamente que es una manera de que los argentinos tratemos de estar un poco mejor en cuanto a la negociación con los fondos extranjeros obviamente el tema de la South Shore es uno de los temas centrales en esta charla está ahora en el Congreso todavía en el Congreso de la Nación es una presencia muy esperada veremos a ver cuál a resultas de las preguntas de los diputados y de todos los legisladores y las respuestas de Caputo se sacará a conclusiones bueno otro de los temas también es internacional Lula atención porque hoy por la tarde te acordás que te lo contaba el lunes esto de que hay mucha expectativa teniendo en cuenta Lula había presentado una veas corp en realidad tres presentó uno de ellos es el que tiene que derimir si lo acepta o no la Corte Suprema brasileña fue condenado a 12 años y un mes de prisión Lula a propósito de todos los hechos que ya conocemos pero quedó en suspenso hasta tanto estas cuestiones de los pedidos que ha interpuesto se diriman si la Corte lo que dice la justicia brasileña lo que se dice en Brasil si la Corte no acepta el habeas corpus es cuestión de días en cuestión de días Lula va preso puede ser presidente o presidario exactamente esa es la palabra exacto tal cual porque además dentro del favoritismo para las próximas elecciones brasileñas el candidato que sería más votado es Lula está igual que nosotros y el lunes te contaba que el candidato más votado si no está Lula es un candidato de ultraderecha en el Brasil homofóbico bueno yo prefiero prefiero un ultraderecha a un sinvergüenza un ladrón acá tenés dos posibilidades en la próxima Cristina Bajo o presa o presidenta estamos en la misma situación es increíble lo que es Latinoamérica si igual una persona procesada pasa a ser víctima es increíble bueno a veces este tipo de cuestiones lo que hacen es subirle mayor el porcentaje por lo menos de aceptación dentro de sus pares o de sus aquellos que los idolatran y demás esto muchas veces se utiliza políticamente parte de la campaña es este entro a la cárcel y salgo a la cárcel es toda una campaña porque todos los que salen salen como Che Guevara en cambio de decir son delincuentes ya no son más delincuentes viste que eran inocentes para el va vuelvo muy que vergüenza hace mucho cuando entraron todos presos yo dije chicos esto duran 6 meses esta es una campaña de meterlo y sacarlo y ya purgaron la pena claro y para el inconsciente colectivo es viste que eran inocentes está Vudú libre aunque no no ven que tienen miles de causas más que tienen desarrollo son chorros que están sueldos pero no son inocentes exacto bueno de hecho siguen las causas como dice Belén siguen las causas pueden estar en libertad pero los procesos judiciales siguen y van derecho al juicio oral que es lo probable hoy Trump temprano muy temprano en la mañana escribió nuestras leyes fronterizas son muy débiles mientras que las de México y Canadá son muy fuertes el Congreso debe cambiar esta era de Obama y otras leyes ahora los demócratas se interponen en nuestro camino quieren que la gente vierta en nuestro país un descontrol un crimen vamos a tomar medidas enérgicas hoy frontera con México y frontera con Canadá puso ejército chao metió el ejército empieza Trump otra vez con esta honesta cuestión y el ampliado a Canadá si él dice que las fronteras de Estados Unidos son débiles que no venga acá porque se descompone salió al mercado un producto que ayuda a solucionar los problemas de desgaste de cartílago en rodillas y caderas es buenísimo para todos los que tienen problemas y además quieren seguir haciendo deportes y demás carticaps su ingrediente es el colágeno tipo 2 que es el colágeno natural que regenera el cartílago y mejora la articulación carticaps se lo encontrarás en farmacias y dietéticas carticaps el regenerador regenerador del cartílago ¿tenés problemas de humedad en las paredes de tu casa? yo tengo la solución mire que cosa la humedad viene un tipo la regla vuelve viene un tipo la regla vuelve porque es de cimientos es de cimientos se llama Pirca Stone la solución Pirca Stone se soluciona la humedad el olor los hongos el salitre y las manchas en 24 horas te lo garantizan por 10 años Pirca Stone te asesora en tu domicilio sin cargo llama al 0800 999 1317 y un asesor de Pirca Stone enseguida se contacta con vos 0800 999 1317 Pirca Stone soluciones vanguardia más diseño aunque no los contrates llámalo gratis y le decís ¿se soluciona esto? chao flaco se terminó el problema che vayan a sacar la entrada este sábado faltan 3 días sábado 7 de abril Teatro Gran Rivadavia avenida Rivadavia 8636 teléfono 4674 1300 sistema full ticket vayan todos a verme al Gran Rivadavia vamos con el ángel 5031 1234 viernes 13 de abril Teatro Sociedad Italiana de San Miguel 44 51 4016 ¿cómo viene San Miguel Silvina? ¿cómo viene bien? ¿está respondiendo la gente de San Miguel? lo me dejaron solo viernes 20 de abril nuevo Teatro Metro de La Plata 022 1422 3546 o sistema Platea 1 que es más fácil 6380 2002 sábado 21 de abril Teatro Español de General Belgrano con prefijo de General Belgrano 453060 27 28 de abril Teatro Metro de Montevideo Uruguay sistema Habitab Habitab.com.uy pero ya sabés el 7 de abril Teatro Gran Rivadavia yo los quiero a todos por eso los convoco este sábado a hacerle el aguante al Babi que estuvo un año bajo la tierra como si cada tanto viene un gobierno que te prohíbe no fue Macri pero todos estos que están apareciendo ahora que se pelean entre ellos me hicieron un campañón y me prohibieron pero vuelvo al teatro porque la verdad ellos pasan y yo vuelvo sábado 7 de abril Teatro Gran Rivadavia avenida Rivadavia 8636 llama y saca la entrada hoy al teléfono al 467 4300 o por full ticket al 5031 1234 gracias a Dios Sasi no tiene humedad no necesita el producto este que se llama Pircastone nunca se sabe porque no tiene casa ah pa 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 pero yo el tema se lo soluciono con Vivienda Roca Vivienda Roca te da la solución lo hace posible con un mínimo anticipo sos propietario el resto lo pagas en 5 años en cuotas fijas viviendasroca.com.ar 4210 0404 ya está viste por lo menos tenés una llave en mi bolsillo tenés el llavero vacío una llave de tu casa abrís y cerrás en Garbarino pensamos está lo de Garbarino mío Silvina de Temes no en Garbarino pensamos en vos por eso ahora con la compra tengo que ir a Garbarino de cualquier producto en Garbarino automáticamente sumas millas de Aerolíneas Plus dale vení a Garbarino y prepárate para viajar al destino que siempre soñaste en Garbarino pensamos en vos gracias a la gente de Garbarino que bien te atiende Garbarino realmente de verdad que bien te atiende Garbarino que buena gente que es vos sabés que a los hijos de Mirta Tundry lo asaltaron le pegaron hoy cayeron los chicos a ver como es Mirta buenas tardes como te va Babi buenos días hola Babi que tal como estas como andas que mal momento Mirta que feo esto si muy feo bueno vos lo viviste si peor si es un momento donde uno se siente totalmente indefenso donde te atrapa el miedo y y te cuesta reaccionar ¿no? ¿cómo fue Mirta eso? no yo venía de una actividad de San Justo este ya eran 10 y media 11 menos 20 y y habíamos quedado que mi hijo me llevaba a San Clemente porque estaba mi mamá mi hermana íbamos a pasar las pascuas allá en la costa este así que que me bajé yo había dejado todo preparado ya del día anterior a buscar el bolsito él se quedó en la puerta esperándome este yo vivo en un duple expliqué que abrí las puertas las dejé abiertas porque subí a buscar el bolso y el perro y y estaré este es un segundo es un segundo un segundo termino de subir las escaleras dentro de la habitación y escucho voces que decían cabrón no te muevas cabrón o algo así y me asomo y veo que que lo estaban agarrando que lo estaban apuntando que que lo hacen tirar al piso y cuando veo que lo tiran al piso y apuntándole este a mí no me alcanzaban las piernas para bajar pensé este que la puerta estaba abierta que se podían meter de hecho que después mi hijo me dice que decían ellos entremos entremos mi hijo se quedó calladito la boca este pero no entraron y fui a buscar el teléfono ni siquiera intenté cerrar la puerta cabrón cabrón es un tema es un típico término de videoclip centroamericano porque además estos consumen eso es lo que escuché es lo que escuché desde arriba este después no vi nada más porque la verdad que lo único que hice no me quedé como espectadora mirando la ventana miré vi la acción y bajé a buscar el teléfono para llamar al 911 este y mi hijo después me dice bueno llamar al 911 yo ya estaba hablando con el 911 cuando vi que ya estaba que se levantó que estaba mirando desde adentro este bueno respiré bueno no le hicieron nada no lo lastimaron bueno ¿nos agarraron a los tipos? bueno al día siguiente porque eso fue el miércoles a la noche el domingo a la noche me llama Marcelo de la policía muy buen hombre muy buena persona si yo lo quiero mucho estuvo con nosotros un gran policía y nos dijo mirá encontramos tu auto la buena noticia es que encontramos tu auto la mala noticia es que está destruido y agarramos yo pensé que era uno solo no después me dijeron que no me son cuatro pero lo triste este barbie es saber la justicia que tenemos ya están afuera no no creo que todavía están detenidos pero sabemos por los mismos policías que no no se quedan mucho tiempo no calculo fin de semana están robando de nuevo no seguro y de hecho que estuvieron todo el día jueves con el auto y lo apresa el comisario creo que de las 54 porque como tenía pedido de captura del auto estaban en una actitud de otro robo con el mismo auto robando menores o mayores menores o mayores ni idea no tengo ni idea sé que lo llamaron a mi hijo para reconocimiento y demás pero para mí eran 20 y pico de años 30 después pásame los nombres de los mayores para que la justicia sepa porque por ahí tienen otras causas y cuando uno da los nombres se los damos a Javier Díaz que los investigue o a Paulo Cablan porque por ahí no se enteran los jueces que tienen otras causas y los largan viste si el tema es ese que salen y que vuelven a saltar nosotros la sacamos barata más que el auto destruido que es algo material la vida nuestra está sana pero vos pensás que hay otros que lamentablemente vos sabés Mirra que cuando a mí me dicen a veces Mirra y a vos que te robaron digo pará pará que no me vacunaron me pueden robar de nuevo lo que no sé si aguanto otro robo porque mi corazón explota si me roban de nuevo no sabés viste sí Babi a mí ahí en mi casa es la tercera vez que me roban viste terrible cuando estaba en el canal un día llego antes de empezar antes de estar acá en esta nueva actividad este vengo con un taxi del canal eran las 5 menos cuarto las puertas abiertas me habían desvalijado la casa que vergüenza y unos años anteriores venía de una cena y también me estaba bajando del auto y nos apuntan y roban el auto o sea no es la primera vez es cierto que uno no es que te pasa una vez y no te vuelve a pasar no sabés cuándo te va a volver a pasar no y es terrible el momento bueno sabés que psicológicamente quedás desbastado desbastado mi hijo recién me decía ¿qué te pasa gorda? me hace me duele la cabeza estoy con angustia no puedo dormir yo no quería volver a mi casa porque uno tiene miedo y no duermo escuchando los ruidos es terrible es terrible la sensación de indefensión que te queda como te dicen pero tenés vigilancia si la policía pasa pero es un tema no, bueno si pero la policía pasa pero los chorros pasan después que pasó la policía o sea que vas a hacer no pasa nada los chorros pasan porque los deja libre la justicia exactamente claro por supuesto ese es el tema la justicia los deja libres si vos al chorro lo agarrás si lo largas no vas a agarrar 365 veces por año no, seguro además lo que yo siempre digo vos tuviste suerte pero estos tipos nadie investiga cuando muere gente en asaltos y entonces no se sabe quién lo mató y por ahí los mataron lo mismo que le robaron a tu hijo y están libres y tienen 4 o 5 muertos encima y nadie los investigó jamás bueno Mirta las armas las armas porque me mostraron las fotos de las armas que le incautaron son armas terribles bueno mirá a veces dice que son armas mejor que la policía en el gobierno anterior hubo dos robos dos robos al RENAR de armas y uno o dos a la a Bersa a las pistolas Bersa nadie lo denunció ahora las armas que se entregan en el RENAR muchas veces vuelven al circuito las buenas al circuito de la delincuencia si también tenemos entes donde castigan al usuario legítimo y permite que los chorros como dijo la directora del RENAR hay 3 millones de armas trucha que haya 3 millones y medio no me importa si vos tenés esa mina dirigiendo el RENAR que querés con los chorros no 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 a veces hay declaraciones de algunos funcionarios te dan asco y sabés que pasa son funcionarios que no funcionan si vos ponés así como pusieron en la época de MENEN jueces con la servilleta ponés funcionarios que son amigos o porque debés favores o porque hay tipos que salen con ellos o porque la pasan por la catrera o porque hay que hablar claramente las ponen de funcionarios y ahí tenés los resultados es cierto no se elige al que tiene mayor capacidad al que tiene conocimiento al honesto al que es más amigo o al que le debe el favor como bien desfijó bueno un beso milita suerte y estamos a tu lado un besito chao gracias 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 que pasó con la reina de España se puede saber o no se puede saber MENEN se puede saber lo que pasó fácil es pelea de egos es así es una boludez pero de nuera y suegra como siempre claro como siempre como todos los años los reyes Felipe y Leticia fueron a la catedral de Palmas de Mallorca para la Pascua el domingo de Pascua en ese caso fueron con sus hijas Leonor y Sofía y estaban también los reyes eméritos que son Juan Carlos y Sofía y cuando se estaban alejando la abuela agarra a las dos nietas de los brazos y que hace Leticia se cruza se cruza para que los paparazzi no le saquen fotos saliendo de la catedral tienen ahí un problema importante igual entre la vieja y la nueva y que pasa y se ve que en la casa se escuchan mucho en contra de la abuela porque la nena una de las nenas viendo lo que pasaba le saca la mano violentamente a la abuela del hombro no me toqué vieja viste y ahí yo te lo traduzco y Leticia se vuelve a poner adelante le toca el pelo a la hija como diciendo correte salí de la foto y se vuelve a poner adelante lo que debe ser lidiar con Sofía y la vieja y la vieja le vuelve a agarrar le vuelve a agarrar el hombro y en un momento ya la nieta se suelta dice que la vieja la vieja Sofía yo te he consternado la heredera no querés trabajar en hola me encanta hola te veo pero pará escúchame la vieja se cruza y la otra hija de mil putas se pone adelante la yegua esta Sofía Leticia Sofía la nieta un tío no entiende nada yegua corre este culo sucio debe ser y que paso con el rey el rey viendo la situación dice no dejé culosano en España el rey viejo atrás con el bastón y el rey nuevo se me escapó un pedo se adelanta y la mira a Leticia como diciendo que mierda te estas haciendo y Leticia se queda igual y la vieja que no sabe para donde mirar no fue buenísimo es una típica familia una típica familia y apareció la otra la otra hija del rey y dice tengo un par de chiques truchos alguno lo quiero y el rey con una pala diciendo donde entierra el elefante nunca un problema porque no pasa el bondi nunca un problema no pero el rey dijo algo pobre el rey me fui con una mina a casa del elefante no me dejan culiar tranquilo ahora te digo así todas las pendejas las dos pendejitas las reinas las princesas lograron son pendejitas son chiquititas son nenas son nenas no mi amor tienen las hijas tienen 10 y 11 las hijas la nenita las princesitas futuras reinas se salieron lograron salir solas sin la abuela y la abuela y Leticia salieron Sofía y Leticia salieron también atrás increíble ¿no? pero mirala es típico de una familia el pibe el rey el rey tratando de mediar claro el rey quería ver a Cristiano Ronaldo esto sabés que demuestra que en la pelea entre una suegra y una nuera ni el rey puede exactamente porque el pobre rey hace un papel de boludo como decían mamá mamá no te enojes es una cuestión de egos nada más nada más viste por favor Murata hay que poner ahí seguridad privada la reina necesita Murata si Leticia escuchá bien Murata seguridad privada una empresa con más de 20 años en el mercado de la seguridad Murata.com.ar necesita gente para laburar Murata Mauro escuchá anotate anotate Gómez de Fonseca 640 entre Gaona y Morón de 917 andá andá Mauro la nueva cooperativa de seguros lo están pidiendo ah ya te están pidiendo si ponete vende un repelente para tiburones eso en Miami vendían un repelente para tiburones si verdad es como un aceitito querés querés que te lo untemos Mauro vos te salvaste una vez pero esta te salvamos lamentablemente en esta la nueva cooperativa de seguros asegura todos tus bienes la nueva 0800 333 4455 lanuevaseguros.com.ar va a traer pantalones blancos ahora rojos yo tenía un amigo que yo tenía un amigo que se salvó de Vietnam y lo mandaron a Irán cuando pensó que se había salvado ya está en una de las dos vas a caer en esta Mauro en esta no te salvaba es tirarse sin paracaídos yo ya no puedo hacer nada está en vos y si vas porque te gusta entrega Miami Miami todo lo que quieras comprar en Miami lo traen acá y te lo ponen en la puerta tenés unas ofertas increíbles todo a mitad de precio además podés comprar electrónica juguetes libros zapatos carteras ropa lo que quieras no olvides entrega miami.com.ar es la dirección viste cuando alguien entra en Estados Unidos a tirar tiro se suicidó todos se suicidan si se terminan suicidando después de todo con SWAT se suicida está muy bien con 10 tiros visita visita Federación Entre Ríos claro que sí por la Autovía Nacional 14 un destino para ir en familia ya llegó la temporada de termas Federación te invita con excelente gastronomía y hotelería federación.tur.ar Federación Entre Ríos che Mauro vos sabés como come el cocodrilo yo te voy a contar deja la boca abierta y se hace el boludo viste haciendo el agua con la boca abierta y siempre algún gil pasa y le pasa por dentro de la boca y trac en vez de el telajón no es para que te duela no, no si querés vender joyas alaja reloj que brillante joyería está es la que mejor paga con precio internacional 4 3 15 1400 starjoyas punto com punto ar muy bien ¿qué tenemos así? rápidamente porque ya es oficial ya comunicó Juan Martín Hernández a las autoridades de la Unión Argentina de Rugby su retiro del rugby profesional venía jugando fundamentalmente en la franquicia argentina en Jaguares había sufrido una nueva lesión en la rodilla no llegó a hacer rotura de ligamentos ya había sufrido esta misma lesión que lo dejó afuera del Mundial de Nueva Zelanda tiene 35 años Juan Martín y la verdad que sus argumentos son más que válidos dijo llegué a la conclusión de que en este momento lo mejor es retirarme porque la exigencia que me pide el Super Rugby no está a la altura de lo que yo le puedo dar en cuanto al nivel vamos a ver de aquí en adelante si me preparo para jugar en deportiva francesa que es el equipo del cual él surgió pero hasta aquí hemos llegado se retira uno de los grandes emblemas de la última etapa de los Pumas con tres copas del mundo con seis Rugby Champions y con tres temporadas en el Super Rugby con 74 partidos con la camiseta argentina un jugador un back que jugó en cualquiera de las posiciones porque tenía una polifuncionalidad que lo destacaba quiso el destino que se terminara retirando en la misma posición que Hugo Porta los dos con la camiseta número 10 4-3-15 1-4-0-0 ese joyería Stark donde vos querés dejar yo por qué le digo esto hay muchos que te cagan y te dicen tu estás a dormir cuesta 8 pesos cuesta 20 anda Stark tasalo y después vendéselo a quien quiera pero que te digan siempre hace eso tomate dos tasaciones el más serio es Stark el más serio es Stark Radio 10 siempre noticias 11 y media en Buenos Aires la temperatura 24 grados dos décimas Luis Caputo Luis Caputo Luis Caputo rechazó las acusaciones por la tenencia de cuentas offshore esto expresó el ministro de finanzas ante el congreso yo aclaro que el tema de las offshore no es delito el único tema es tenerlas declaradas en el caso mío primero no tengo ya nada que ver con esa empresa segundo tengo todo bien declarado la OA en la FIP en todos lados con respecto a ese reporte de la SEC es un reporte de una tenencia accionaria nominal yo era un tenedor fiduciario ahora no tengo que tenerlo declarado eso porque eso no me convierte en propietario ya me presenté en la justicia el 17 de noviembre me presenté dos veces más en la justicia yo para que aceleren la investigación yo no puedo declarar algo que no es mío y que ya está declarado de hecho entonces todo está bien presentado esa tenencia no es mía es simplemente una tenencia fiduciaria está declarada y no correspondía que yo la declarara la soja se desploma un 4,3% por la guerra comercial entre Estados Unidos y China los principales granos operan no caídas en el mercado de Chicago afectados por el anuncio del gobierno chino de aplicar aranceles a productos importados de los Estados Unidos en tanto el maíz desciende un 2,83% y el trigo pierde 1,6% el ministerio de comercio chino anunció hoy que impondrá un arancel del 25% a una lista de 106 productos estadounidenses incluyendo soja maíz, trigo, carne algodón y automóviles entre otros confirmaron que los restos encontrados en Bolivia no son de María Cash el ADN del cráneo hallado en Oruro es incompatible genéticamente con los padres de la joven desaparecida se frustra así otra pista para intentar dar con María que fue vista por última vez en Salta el 8 de julio de 2011 central de tránsito 710 queda en retraso tras un choque en Lugones a la altura de La Pampa además se normaliza la circulación en Panamericana tras un operativo policial en el kilómetro 13 para usuarios de trenes se normalizó el servicio del ramal Tigre del tren Mitre el tiempo el tiempo en Radio 10 se esperan 27 grados de máxima para esta tarde en Buenos Aires ahora la temperatura 24 grados dos décimas humedad 71% más información en ámbito.com Radio 10 siempre noticias Estás escuchando El Ángel con Babi en Radio 10 Hola Babi te habla Daniel Tachero menos mal que esto pasó en esta época porque en la época nuestra había que ganársela era lindo decirle un piropo pero nunca la intención de violarla ni de manosearla era un piropo era una cosa que la tenías que levantar pero menos mal que nosotros pasamos Bueno Beatriz Salomón está en línea Beatriz ¿cómo te va? Hola Babi qué placer escucharte mi amor ¿cómo estás? ¿cómo andás querida? ¿cómo estás? Muy bien Yo le quiero decir a Beatriz que en los peores momentos de su vida hablábamos mucho con ella prestándole el hombro porque la veíamos muy mal yo por lo menos me ponía en su lugar es muy triste ser víctima de semejante atrocidad y hablábamos mucho y te quiero mucho y gracias a Dios supiste llevar adelante tus hijas y tu casa Gracias Babi siempre fuiste muy caballero y muy amable conmigo de esos hombres realmente que te jugaste por mí en su momento también Beto Casella que salieron a defenderme y bueno fueron atacados del otro lado pero bueno son así las cosas en este país que a las mujeres hay que defenderlas ahora nos dimos cuenta Beatriz Contame un poco porque yo en eso te avalo plenamente porque ahora todo el mundo se rasga la vestidura diciendo que Mirta Alegrán pero el programa de Mirta pero esto se viene practicando creo que uno de los casos emblemáticos fue el tuyo pero se viene ellos fueron unos por decir precursores en este momento en el año 2004 que pusieron todo públicamente obviamente por el rating y lucraron con la destrucción de esta familia pero durante todo un año dígase con toda la programación del Canal América y dígase con la revista Paparazzi En esto estaban involucrados Mauro Viale Pergolini Pergolini tenía el programa en América que no lo veía nadie ¿Quién? ¿Quién? Mario Pergolini en América que no lo veía nadie tenía creo que dos puntos de rating y cuando hicieron esa cámara oculta maldita se fueron no sé si a 10, 12 pero después le sacaron el programa y creo que hicieron un programa más sobre los cementerios que creo que tuvieron un punto de rating y después lo levantaron fue tremendo y bueno ni hablar de intrusos en la noche que todo lo que hicieron que estuvieron lucrando vuelvo a repetir esta palabra con esta familia con mis hijas y yo durante todo el año Intruso era Real y Ventura Real Jorge Real y Luis Ventura así es y se burlaron y todo todo lo que hicieron bueno horrible horrible que tengo todo recibado me acuerdo me acuerdo cuando a Ferriol le agarró un ataque en cámara con Mauro Vial y filmaron todo grabaron todo pasaron todo o sea que no tuvieron ningún tipo de piedad como es bueno recordarlo ahora que las heridas se han curado claro que sí porque por eso yo escribí un par de tweets donde digo pero de que se asombran del rating de otros canales que ellos son capaces de matar a la madre en vivo de cualquiera de ellos con tanto de tener más rating bueno ¿desde cuándo? ¿desde cuándo les llama la atención eso? lamentablemente pagan el pato inocentes que han nombrado inocentes a trochimochi pero este ese es el concepto que yo quiero dejar que tenemos que terminar lamentablemente lo tuyo ya está destruido lo mío me han hecho pelota me han dicho asesino con mi hija internada al lado mirando la tele me han hecho de todo pero bueno para que no le pase a la gente del ambiente como le pasó a Juan D'Artes que de buenas a primeras no se habló nunca más de un día para el otro pero que rompieron todo le destrozaron la vida y un día se callaron la boca mágicamente porque lo bueno sería llegar a los finales ¿no? yo sé que vos increpaste a Pergolín en la puerta de la Rock and Pop sé que fuiste salió corriendo como una rata salió corriendo porque me teme ¿te indemnizaron? todo el tiempo y Jorge Real negando todo el tiempo y Ventura negando todo el tiempo y acá estoy mi amor desde el año 2004 2018 estamos y recién el juicio está en cámara porque a Jorge Real y a Luis Ventura todo este año 2017 les llevó para contestar las indagatorias o sea que están durmiendo las causas después de tantos años ¿no? exacta porque se cajonean después se lo recusaron al juez después se murió el juez entonces ahora lo tiene otro juez que tuvo que releer todo ahora que es raro ¿no? porque hace poco Claudio María Domínguez le ganó un juicio a Ventura de 300.000 pesos y lo tuyo que anterior todavía está parado todavía está parado así es habría que saber el nombre de los jueces después para ver la verdad que sí la verdad que sí dámelos después si querés después te lo voy a pasar como no Beatriz las chicas bien las chicas muy bien por suerte ¿vos bien? somos sobrevivientes de estas catástrofes que pasan en Argentina pero aquí estamos paradas las tres con la frente alta mirá Beatriz yo tuve que bancarme de un periodista de ese canal que diga que los tiros a mi hijo se los había pegado yo más dolor que ese ¿qué querés? que después otro periodista de ese canal te diga seguí matando gente y después se quejan por eso te digo ese es mi dolor para que el dueño que es un señor que es Vila que no tiene nada que ver con esto le diga a su directora de programación ¿viste que feo cuando te pegan? tratá en lo posible de no pegarle a nadie ¿viste? claro, claro que feo cuando te tocan el traste tuyo ¿viste? pero hablar de los demás es muy fácil claro está muy bien lo que estás diciendo para mí bueno Beatriz te mando un beso enorme y suerte en el teatro suerte que sigas laburando como lo haces gracias mi vida te quiero mucho chau corazón chau chau esto no es una vendetta te juro por Dios que no es para vengarme de Canal 2 yo a ver yo si quería podía haber trabajado toda mi vida en Canal 2 no quise pero no quiero hacer televisión la verdad no quiero Juan Cruz Ávila se encontró tres veces conmigo en Rompuán para proponerme los viernes esa noche no quiero Feynman me decía la vez pasada ¿por qué no querés venir a la televisión? porque no quiero estoy tranquilo haciendo radio teatro a mí lo mío es el teatro yo amo el teatro amo la radio donde no hay que maquillarse demasiado pero a mí me ha hecho esta gente no Canal 13 ni Canal 11 ni se acuerda de mí ni Canal 7 menos Canal 2 me ha pegado históricamente entonces ahora que digo que todo lo que le pasó a la figura del canal es mentira la directora es mentira la han enchastrado al pedo pero con artilugio que ha usado BIRS también enchastrar a la gente con mentiras y no se puede mentir sobre la gente porque hay una familia que sufre yo me acuerdo cuando Jorge Real una vez no se que dije mis hijas sufren Babi de lo que vos dijiste y vos te crees que los míos que son los parimos de amianto que mis hijos no sufren entonces ahora en carne propia van a sentir lo que hicieron para tener dos puntos de rating a lo mejor cambiando al director artístico a lo mejor haciendo periodismo a lo mejor porque también te demuestra yo estuve en el programa de Mirta y con Manes Santiago del Moro Juan José Campanella y si quieren a mi me da asco la rating parece que todos lo hacemos hicimos diez puntos nueve puntos y esta mina hizo siete tampoco el puterío mide tampoco el puterío mide esta historia de que hagamos con mentiros que es barato y mide no le sirve a nadie hagamos ficción así laburan los actores la gente o hagamos shows con con un periodista que haga un show como hacen en Estados Unidos con una pantalla con invitados que se cagan de risa hagamos cosas que valgan la pena no puterío y mierda todo el día buscando mierda los restos de semen de las sábanas de los conocidos ¿qué tenemos Javi? bueno ayer volvió a confirmar una vez más el ministro de defensa Oscar Aguad que Lara San Juan se va a seguir buscando esta vez ya con buques argentinos porque el llantar ruso ya saben ustedes que deja de hacerlo dejó de hacerlo volvió a insistir no chocó contra un pesquero no pasó cerca de Malvinas dijo se han dicho muchas macanas pero seguiremos la búsqueda Aguad se han dicho muchas macanas pero no se ha hecho ninguna sorpresa él es el ministro o sea que para que la gente no invente hay un ministro que tiene que decir pasó tal cosa que no se hagan el boludo y recuerden que descabezó a la marina en este camino también y van a tener que dar explicaciones es Rubio entre otros que era el jefe de la armada en su momento ayer lo vi me indignó porque dice no se dijeron muchas macanas no pará se ocultó o se callaron o no se dijo o no se supo pero realmente que asuma que desde el gobierno fue una mierda porque no se comentó nada se manejó mal y hasta se ocultaron algunas cosas sobre todo en la cuestión técnica en la capacidad de poder salir o no ese submarino de Mar del Plata a Ushuaia a Mar del Plata que era el trayecto que iba a hacer bueno lo cierto acá no se sabe si se trucharon porque ahora aparece aparece que en Alemania dijeron no me consta como soldaron un submarino partido por las y si es un un enchastre escucha llevas un auto alemán a un mecánico argentino y te lo rompe imagínate un submarino el alemán no lo tolera eso y sobre todo vos sabés que para buscarlo hay una recompensa para aquellos que lo encuentren de 5 millones de dólares sabés cuál es el tema ahora que se fue el buque ruso y quedan lo que hay de buques argentinos que algunos cazarrecompensas pueden actuar ahora eso está en vista o se va a ver si se acepta eso o no porque sería una especie de contratación directa cosa que el gobierno está atado de 15 manos para poder hacerlo oficialmente entonces si se hace una contratación directa para la búsqueda con otros buques de otros países privados estoy hablando bueno esa recompensa se cae no se puede dar recompensa y además contratar entonces están en la disyuntiva de ver qué pasa con algunos que se han ofrecido decir nosotros vamos siempre y cuando nos paguen claro a diferencia de los otros países que entre otros Estados Unidos y Rusia ¿y por qué no lo pagaron cuando estábamos dentro del plazo de la vida? o esa gente no existía no porque ahí no lo que pasó Babi es que ahí empezaron a venir a intervenir o a buscar la ayuda hacia la Argentina de los otros países a ver vos no pensás que si no pudieron todos los países que van a pagar yo creo que en algunas cuestiones vos sabés cómo es esto en los cazarrecompensas además no tienen códigos de vida a veces buscan porque lo que quieren es laguita en realidad como los que buscan los buques o los barcos nazis en todo el mundo es decir las marinas de todo el mundo tienen sus reglas que las cumplen a rajatabla y sobre todo con un submarino en este caso en el cual obviamente la sobrevida ya está descartada ¿me entendés lo que te digo? bueno yo tiraría una corona al mar y daría por terminado este manoseo con esa pobre gente que la verdad el manoseo merece es más Venezuela una especie de pequeño submarino teredirigible que no es tripulado que podría llegar a la profundidad con esas características pero son solo rumores hay una posibilidad todavía no está nada concreto bueno ¿qué tenemos Belén? ¿sabías que ahora podés llevar tu negocio más lejos? porque BBVA francés está digitalizando su modelo de atención para que puedas operar cuando y donde quieras además contás con la atención personalizada en todas sus sucursales BBVA francés creando oportunidades muy bien Belén ¿qué dice la gente de toda esta conferencia? bueno Babi nací en Saladas Corrientes y en la secundaria teníamos un profesor de matemáticas que les tocaba las piernas a los alumnos en la clase es un pueblo de 14.000 habitantes y nunca nadie lo denunció porque si no no te eximía de la materia ¿te acordás ¿te acordás el viejo degenerado que quedó en la nada que a los chicos de la murga se los llevaba a la casa? se llamaba no me acuerdo un viejo de Corrientes un abogado degenerado un viejo puto hoy este profesor es funcionario público del municipio y nadie dice nada tampoco claro pero eso es una locura que nadie lo haya denunciado nombrenlo sí no dice el nombre bueno Babi de hecho fijate que ningún periodista ultracaca cayó en la operación obvio Babi Equipo tele picadora de carne y tira mierda hay una frase que dice mucho sexo poco seso abrazo gracias Jesús buen día se acaba de liberar está bueno se acaba de liberar el choque frente a la Ford pero un colectivo que venía el palo cargado de gente chocó con un camión no aprenden más Ale el camionero de Ramallo no hay un choque los pelotudos que miran el choque no clavan los frenos para mirar el choque porque hace otro choque los pelotudos y si en chocan pasanle paz es el choque del choque del choque del choque del choque bueno en otros países viste lo que hacen lo que primero hace la policía o la gente de autopista es tapar con vallas como las que hay pero es un país normal en la cancha no vas a comparar pero vos yo no sé Javier o sea vos el haber trabajado en crónica o el haber hecho haber sido dirigido por el gallego mármol que comió el cerebro yo no entiendo que ahí también no tiene que ver hablando de pasar por la cancha para laburar en tele nosotros tenemos un casito emblemático acá de periodistas que han mamado la profesión en la década mármol bueno ¿qué tenemos? bueno memorables tus palabras respecto a la opereta que se está armando en el programa la prestigiosa Myrta el Gran y donde habría que revisar archivos sobre todo de América soy éster de flores Marcelo Coraza era un pibe de gran hermano un abrazo Emilio de San Juan sí dijimos se olvidó de incluir sindicalistas que frecuentan lugares donde las chicas se ofrecen como carne Peter Malequini no pudo ser llevado a la justicia porque la causa había prescripto y murió en el 2015 no, no murió no murió Manekini ¿no? está en Uruguay laburando parece que murió no, no murió a ver, averigualo múclealo la gente no quiere escuchar la verdad la hipocresía es repugnante besos María Malequini fue el generado más grande de San Isidro incluso bancado era la figurita de Lopudea y del colegio de San Juan todo el mundo le chupaba las medias además además de otras cosas a Malenquini yo por pegarle a Malenquini me ligué que todos se han hicieron me puté ¿cómo vas a pegarle a Peter vos? pero vos ¿de dónde sacaste eso? es típico dale ¿cuál fue el actor que la trajo a Evita a Buenos Aires? ¿qué edad tenía ella y qué edad tenía él? Fabino de Florida bueno hola Babi comparto no sé era menor también no sé comparto totalmente que se condene el piropo tengo 44 jamás dije un piropo siempre desde chico me pareció violento desubicado abusivo invasivo eso gracias a los principios que me incluían en casa pero también fui testigo de padres que instaban a sus hijos a piropiar como si eso fuera más de hombre horrible me da asco dice Babi Genio Total un aplauso al que destapa olla se dice la verdad Mari de Bulón Malenquini murió el 24 de septiembre de 2015 la verdad siempre denunciaste públicamente a los abusadores la culpa no es de Mirta pero sabían a quien invitaban gracias a Dios cuando la mugre rebalsa asoma la claridad comunicadores como vos ayudan a visualizarla gracias no se vieron la serie de Netflix el mecanismo explícame brevemente en 8 capítulos el lavajato lamentablemente la corrupción es estructural sistema sin ideología tanto en Brasil en Argentina en Venezuela toda Latinoamérica vos querés corrupción Odebrecht Brasil vuela por Odebrecht Odebrecht vuela por Odebrecht la Argentina se tapó en 10 días Perú el presidente Perú afuera Odebrecht acá con un discurso de la porota y encima nos acusan de no este país bueno Rafecas lo procesó en este caso a De Vido y compañía y pide la comparencia además de otros exfuncionarios por esta cuestión cada vez que vos necesitás tapar algo andá a buscarlo a Dardés sí bueno Babi ¿viste cómo revisaban las chicas en el médico de volei? ¿cómo les decía? no las ponía en cuatro para revisarle los tendones ah mira soy Pablo de Parana una persona tirando acusaciones gravísimas sin prueba alguna hace mucho daño muchas personas tirando acusaciones gravísimas sin prueba alguna llevan años dañando el periodismo a la política y nuestro vínculo social y sacando ventaja de ello es verdad el tema es si la gente le cree o no le cree más allá de quien sea ¿no? ¿le cree o no le cree de esto? que hay este tipo de abusos que hay este tipo de comercio de menores pero ¿sabés qué pasa? yo donde vivo hay teros el tero pone el huevo acá y grita acá acá te mandan tres, cuatro nombres y vos te quedás ahí y por el otro lado te pasa lo verdadero exactamente y sobre todo los que se manejan en la noche digo que van a los boliches que son habitués de la noche no digo que sean ni pedófonos ni corruptos ni nada a veces uno ve cosas y con el tiempo se da cuenta ¿te acordás aquel que iba con esa pibita? y te pasó por adelante nunca te diste cuenta porque estás en otro antes era normal no, pero no por normal nada es normal de eso pero digamos pero era normal ¿no te casabas con una piba de 14? era no, en un boliche digo ¿entendés? no, hoy pibe hoy en los boliches bailables de la aristocracia y en la bailanta comerse una pendeja de 14 años es un lujo ¿y en el interior? no, viste me comí una pendejita claro salí con una pendejita no sabés lo que era un día el dueño de un boliche bailable fue a ver a Agustín Rodríguez a mi abogado y le dice ¿estás casado? no, yo saco del boliche una pendejita de 13, 14 años me limpio la casa me encamo le doy 200 pesitos y mi abogado lo sacó a trompada tiene hija entonces realmente hay tipos son dueños de boliche escúchame yo hace 11 años Belén estabas conmigo cuando denunciamos que en Flores había un boliche que a las menores las hacían tomar y tomar y tomar y la primera que iba a hacer pis tenía que denudarse mea culpa ah, se sigue haciendo mea culpa bueno las emborrachan a las menores vengo denunciando hace 6 meses que en el río en el río en el vinculación en la isla que está adentro llevan menores le dan droga le dan alcohol y se las van pasando de barco a barco para enfiestarlas alguien te da bola y después nos asombramos dentro de 20 años cuando las menores sean abuelas van a decir a mí un día me llevaron a un barco al San Antonio y entre 5 tipos y me filmaron en video que te lo pasé me filmó hay una que tiene un beso en la nalga que en todos los videos parece que se la están culiando 4 o 5 juntas una nena que el padre si la ve a su hija con un beso hecho un tatuaje en la nalga su hija es puta les digo pero no puta de plata la drogan y la emborrachan y la sacan en los videos en el río San Antonio entre el Luján y en la vinculación entre el San Antonio y el Luján hay una isla que se la confiscaron a llevar adentro que de una laguna van todos a drogarse pasé el otro día prefectura no es un carajo no hay prefectura no hay nada prefectura está en el medio de Luján cuando pasaste saludan entonces realmente nuestros hijos corren riesgo porque no hay estado en los boliches bailables en que Moncromanian el que era intendente anda siendo abogado de Cristina anda siendo en cambio de dar la jeta anda siendo política la realidad que los primeros el primer año nos volvieron locos en los teatros si tenía líquido inífugo si ten atención las puertas de servicio del teatro ahora ya en un carajo no hay una mierda no hay líquido inífugo no hay salida de emergencia no hay luces que marcan en los boliches bailables no hay luces que marcan no hay un carajo los pibes siguen yendo en riesgo los drogan los violan les dan mierda para tomar porque son bebidas de cuarta les venden falopa entre los boliches y hablo de Costanera y hablo de de los más conocidos de acá en Palermo cuando yo denuncié que la nena a los 13 años andaban por acá en pelotas desnudas que la subían tipos mayores a los autos vinieron cuatro sucias a la puerta la mujer puede andar como quiera puede provocar no tiene nadie derecho no estoy diciendo que aparecen muertas hijos de mil putas me armaron con Parrilli el tarado que estaba acá la mañana el mercenario de mierda este y Máximo y compañera en el Congreso me contaron armaron la campaña cómo me iban a pegar a mí cómo ahora le pegan a Fantino cómo le pegan a Mirta cómo le pegan a cómo te quieren hacer callar la boca y cómo te quieren desprestigiar me armaron una campaña que era poco menos que el enemigo de las mujeres hijos de puta desprestigian a los que hablan viven desprestigiando a los que hablan no podemos evitar que se enoje que opine que hable sin filtros que se ponga en contra de todos pero tampoco podemos dejar de escucharlo hasta las 14 Fabi Echecopar te acompaña con El Ángel en Radio 10 Lore creo que siento algo muy fuerte por vos no sé recién mientras llevaba las cajas al depósito te miré y empecé a experimentar como un torbellino de sensaciones en el cuerpo que se sentía más bien acá en las lumbares creo que te amo no Juan eso debe ser un dolor de espalda ¿por qué no tomas un Actron? un dolor puede interrumpir tus mejores momentos toma Actron Rápida Acción sus cápsulas blandas y buporfeno actúan rápidamente aliviándote cuando más lo necesitas Actron Rápida Acción alivio que no se hace esperar la droga no discrimina solos nunca pudimos juntos lo estamos logrando somos adictos en recuperación narcóticos anónimos libre gratuito y confidencial www.na.org.ar teléfono 0800 33 34 720 podemos ayudarte Llega a la rural nuestros caballos la exposición ecuestre más importante del país del 4 al 8 de abril viví una verdadera pasión en movimiento 13 razas en exposición pruebas funcionales shows remates y jornadas de capacitación nuestros caballos del 4 al 8 de abril de 10 a 20 horas en la rural Tengo algo que afecte mi salud agendado para hoy No tienes nada agendado en el calendario para hoy Nadie puede decirte cuándo vas a sufrir un accidente cardiovascular pero vos podés cambiar hábitos para ayudar a prevenirlo el sedentarismo el colesterol alto la hipertensión arterial la obesidad y el sobrepeso son algunos factores de riesgo modificables modificalos mientras estés a tiempo es un mensaje de aspirinetas si es Bayer es bueno antes de iniciar tratamiento consulte a su médico Abril es el mes para vos es un momento único para darte todos los gustos porque en Perfumerías Pigmento por cada 350 pesos de compra te llevas un cupón para participar por un premio exclusivo de 50.000 pesos Perfumerías Pigmento más para vos Para más información consulta en perfumeriaspigmento.com.ar Menos yo menos yo en tus comidas Prepara ensaladas más ricas y saludables la receta es tuya el vinagre es menoyo Buscar si mi salud se va a ver afectada No se han encontrado resultados Nadie puede decirte si vas a sufrir un accidente cardiovascular pero vos podés cambiar hábitos para ayudar a prevenirlo El tabaquismo el estrés la mala alimentación el sobrepeso y la obesidad son algunos factores de riesgo modificables modificalos mientras estés a tiempo es un mensaje de aspirinetas si es Bayer es bueno Antes de iniciar tratamiento consulta a su médico Era la tarde la tarde cuando el sol caía la tarde la tarde cuando fuiste mía la tarde ¿Qué tenemos? Sassi por favor movete Tengo que hablar de así como ayer confirmábamos una de las peleas del año lamentablemente para todos los amantes del boxeo hay que confirmar la cancelación de la pelea entre Canelo y Golovkin ¿Qué pasó? Se iban a encontrar otra vez habían empatado recordamos en Las Vegas el 5 de mayo estaba todo confirmado y en esto tuvo que ver la decisión del propio boxeador mexicano porque le dio dos veces positivo un control antidoping el 17 y el 20 de febrero dio positivo de Clem Buterol ya salió el comunicado oficial inclusive de la empresa que iba a promocionar el combate pidiendo perdón sobre todo a toda la gente que ya se había empezado a hacer eco a través de la reserva de localidades el tema es que el equipo de Canelo Álvarez del boxeador mexicano determinó la suspensión en función de que está en proceso y en estudio la sanción que le va a caber ¿Por qué? porque cuando fueron a la argumentación de lo que había ocurrido Canelo y su equipo técnico coincidieron lo que pasa dice es que la sustancia que aparece tiene que ver con la ingesta de carne en México en México se le inyecta Clem Buterol para engordar el ganado y allí está el resultado de por qué dos controles dieron positivo lo cierto que por una cuestión de prevención mientras dure este proceso de investigación se cancela la pelea que se iba a realizar el 5 de mayo sábado 7 de abril el Clem Buterol me dio negativo vaya a ver que no se suspende el gran Rivadavia por el título del mundo ¿qué te pasa? ¿qué venís con esa cara? bueno los seres humanos tenemos problemas tiene calor barbara gracias por estas dos horas magníficas llenas de talento llenas de motilidad gracias barbara muchas gracias avenida Rivadero 800636 estoy en el gran Rivadavia ahora la saquen de entrada llame ahora 50311234 ya llega Dudech ya llega el señor consola ah sí Radio 10 Siempre Noticias Panorama 12 del mediodía en Buenos Aires la temperatura 24 grados dos décimas ante el congreso Luis Caputo rechazó las acusaciones por las cuentas offshore y negociaciones incompatibles como estamos en el 2017 nosotros creemos que nos ha ido bien por supuesto que somos los primeros que reconocemos que falta un camino largo pero es la primera vez en 100 años en el año 2017 que vemos una baja del déficit primario una baja del gasto público real una baja de la presión tributaria una baja de la inflación aunque todavía alta y un crecimiento de la economía es la primera vez que la combinación de estas 5 cosas se dan en un año en los últimos 100 años Luego desmintió haberse beneficiado con determinados fondos con la emisión de bonos de la deuda Estaban vendiendo activos del gobierno argentino 20-30% por debajo del valor que el mercado estaba dispuesto a pagar a una fecha en la que ellos ya no iban a estar ¿Saben lo que hice yo en ese momento? Yo vendí todos mis contratos futuros aclaro que todo esto está documentado o sea yo en definitiva cuando le estoy diciendo que vendí mis contratos lo que estoy diciendo es yo decidí no beneficiarme Octubre 29 de Octubre del 2015 yo podía haber ganado la plata que ustedes dicen podía haber ganado toda esa plata y mucho más porque el Banco Central la estaba regalando porque en el fondo de todas estas cosas que es lo que se me acusa no, que vine al sector público para favorecerme que estoy de los dos lados desde el mostrador que tengo amigos y demás bueno, no hay una prueba más contundente que esta que si yo hubiera querido favorecerme solo debía darme quedado en el sector privado solamente eso Finalmente se refirió a su participación en las cuentas offshore Yo aclaro que el tema de las offshore no es delito el único tema es tenerlas declaradas en el caso mío primero no tengo ya nada que ver con esa empresa segundo tengo todo bien declarado la OA en la FIP en todos lados con respecto a ese reporte de la SEC es un reporte de una tenexia accionaria nominal yo era un tenedor fiduciario ahora no tengo que tenerlo declarado eso porque eso no me convierte en propietario ya me presenté en la justicia el 17 de noviembre me presenté dos veces más en la justicia yo para que aceleren la investigación yo no puedo declarar algo que no es mío y que ya está declarado de hecho entonces todo está bien presentado esa tenencia no es mía es simplemente una tenencia fiduciaria está declarada y no correspondía que yo la declarara nueva protesta de los científicos y becarios del CONICET los investigadores y becarios del CONICET mantienen su protesta en las escalinatas del polo científico el doctor Roberto Salvarezza miembro electo del CONICET al que no le permiten asumir se refirió al cambio en la política del ministro Lino Baraniao que no mantiene la continuidad de lo que eran las políticas de ciencia y tecnología del gobierno anterior se quedó para garantizar una política de estado que la política de estado ha cambiado lo que pasa es que el ministro debería tomar una actitud realmente frente a esto le escuchamos decir cosas increíbles por ejemplo que haber ingresado 900 investigadores del CONICET ha fracasado ha sido un mal experimento porque no hay más paper por investigar eso no ha crecido la verdad que es indignante a mí realmente las declaraciones del ministro me llevan a pensar que algo pasa por su cabeza porque no es coherente con lo que dice en una misma entrevista desde Palermo un informe de Gabriel Sanfilippo para Radio 10 siempre noticias nueva reunión entre el gobierno bonaerense y los docentes intentarán destrabar la paritaria y evitar el paro de mañana la reunión se llevará a cabo a las 14 en el ministerio de economía en la plata y será la sexta advierten que la situación de la pobreza en las zonas rurales es más grave que lo que muestra el INDEC la muestra oficial se hace en base a los 31 centros urbanos más grandes del país Carlos Giannisotto presidente de Coninagro sostuvo que la realidad en el campo es muy diferente la realidad que nosotros vivimos es menos productores y de alguna manera eso significa que hay menos empleo y en segundo lugar las políticas activas que están vinculadas a financiamiento de capital de trabajo y de innovación y tecnología para poder competir porque si no hay competitividad no hay rentabilidad indudablemente que vamos a tener menos productores más pobreza y sobre todo también la parte industrial porque las pequeñas y medianas industrias existen cada vez menos estamos hablando la necesidad de establecer políticas que permanezcan a favor de cambiar una política de especulación por una política productiva día clave para Lula da Silva la corte decidirá si el expresidente de Brasil va preso o no hubo marchas para respaldarlo y presiones y amenazas de golpe de estado amplía la agencia FP decenas de miles de personas se reunieron el martes en diferentes ciudades de Brasil para pedir al supremo tribunal federal que autorice el miércoles la detención del expresidente Luis Inacio Lula da Silva la corte analizará el recurso de habeas corpus presentado por Lula con el que busca apelar en libertad la sentencia que enfrenta en segunda instancia a más de 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero si el pedido de habeas corpus fuera aceptado por la mayoría de los magistrados de la corte suprema el caso puede seguir por años y Lula podría continuar haciendo pre-campaña para las elecciones presidenciales de octubre en las que quiere postularse si el recurso fuera rechazado el expresidente puede ser detenido para comenzar a cumplir la pena por haber recibido un triplex de la empresa OAS envuelta en el esquema de coimas de Petrobras tras la función de Ronaldo ahora llega el turno de Messi el Barcelona recibirá a la Roma de Italia a partir de las 15.45 y a la misma hora el Manchester City enfrentará en su cancha al Liverpool central de tránsito 710 manifestantes ocupan dos carriles de avenida Entre Ríos entre el Sina Hipólito y Ligoyen demoras en la autopista del oeste a la altura del hospital Posadas Manoa Capital el tren San Martín presenta demoras por obras del viaducto el tiempo en Radio 10 cielo algo nublado sobre Buenos Aires la temperatura 24 grados dos décimas humedad 71% más información en minuto1.com Radio 10 siempre noticias ¿Te molesta no poder escucharnos por unos segundos? Si seguimos así es probable que no nos escuches más Están intentando callar la radio que vos elegís Queremos seguir existiendo Queremos que sigas teniendo la libertad de elegirnos No vamos a dejar de hacer nuestro trabajo contarte la verdad pese a quien le pese Radio 10 Solo la verdad Estamos pobres pero no operamos estamos pobres pero no agarramos guita de nadie vendemos publicidad ¿Qué pasó con Natalia? Ahora seguramente vamos a tener más Estoy apasionado con este tema Sí, sí, sí te veo te salís de la vaina Con Vanessa pero lo que me dicen es que entró primero discutió con el abogado afuera que se ve en algunas páginas en la tele después adentro también volvió a discutir pero a la vez cuando fue a la fiscalía entre otras cosas había sido citada por una medida interpuesta por Carlos Pañi No, Carlos Pérez Carlos Pañi interpuso una medida una denuncia para aclarar a ella quién la había contratado en eso que había contado para hacer seguimiento y bla, bla, bla empezó a las patadas con varias puertas ahí en los pasillos de Comodoro Pi en la fiscalía y terminó acusando a Diego Estorto el abogado de ser parte de ellos desencajada y Carlos Pérez le dicen nada, nada debía haber dicho cualquier cosa no, porque dice que ella dijo Carlos Pé que no es Carlos Pañi Carlos Pérez Carlos Pérez CP o sea ensució a Carlos Pañi y ahora dice no, Carlos Pérez eso te da más bronca ¿sabés qué? yo creo que hasta a Pañi le da más bronca porque si si dice si fuiste muy a cantar la prueba uno dice bueno, me defiendo pero que te ensucien gratuitamente y después diga encima te toman de boludo y te digan no, Carlos Pérez la denuncia la puso lo que me dicen es Carlos Carlos Pañi el periodista porque ella en un momento en el programa de Mirta Legrán había dicho que la habían encomendado la tarea la habían contratado para poner una cámara en Recoleta que grabó durante mucho tiempo que la muestre bueno eso es lo que le pedí a la justicia y se retiró se fue se rajó Vanessa Petrillo ¿cómo te va Vanessa? hola ¿cómo está? ¿va bien? ¿cómo están todos? muy bien compañera ¿todo bien? bien bien ¿cómo están ustedes ahí? muy bien sos muy linda hay que pedirle al 65N que le cambie la foto porque bueno esa foto no te favorece yo ya les pedí pero bueno no me hacen caso son vagos a ver si vos tenés más influencia no acá sí en la radio sí en el 65N no porque no no me dan bola escúchame te hago una pregunta ¿qué pasó con esta chica Natalia? que estoy apasionada por la historia Natalia bueno estuvo en Comodoro Pito sabemos no se sabía bien para qué había ido ahora tenemos claro que fue para declarar en una denuncia que presenta el periodista Carlos Pagni se presentó en el quinto piso en los tribunales de retiro Natalia Haidt ante la fiscalía de Federico Delgado lo que dijo concretamente habló muy poco adentro dijo yo no hablo de Carlos Pagni ni dije nada de Carlos Pagni solamente en el programa de mi telegram dije CEP hablo de Carlos Pérez por lo tanto no respondo en relación a Carlos Pagni esto fue lo único que dijo cuando el fiscal comenzó a hacer preguntas sobre una contratación que le habrían hecho a ella para espiarlo para montar una red de espionaje ilegal ahí Natalia Haidt dijo que ella no iba a responder a las preguntas de la fiscalía se retiró del quinto piso así intempestivamente esto consta en el acta de la declaración testimonial de ella se retiró intempestivamente no siendo para más tras la huida de la deponente esto dice el acta sin que el oficial del piso la frenara se dio por terminado el acta es decir huyó después de una breve declaración en la que no quiso contestar ninguna pregunta que le iba a hacer el fiscal delgado y se fue muy muy enojada de los tribunales de Comodoro Pi o sea salió huyendo salió huyendo salió enojada se retiró intempestivamente de una declaración que en realidad era testimonial vamos a aclarar ella no está imputada en esta causa esto se inició por una denuncia que hizo Carlos Pagni y lo que pretendía era que ella aportara la información sobre quién la había contratado una supuesta contratación que le quiera a ver lo más claro lo más claro de esto es que el compañero Carlos Pagni que estuvo durante una semana en la picota ahora descubre que Carlos Pérez y la ensució gratuitamente dicho en la jerga normal lo enchastró gratuitamente ella claro y hoy lo que dice en el juzgado ya hablé de Carlos Pagni hablé de Carlos Pérez bueno que muerte tiene Carlos Pérez dijo adentro ella adentro dijo en la fiscalía de Delgado dijo esto hablé de Carlos Pérez Vanessa como te va Javier como anda Javier sabes que me cuentan que además lo acusó al abogado a Diego Storto de ser parte de ellos en un momento y no sé si al entrar o al salir se retiró pateando las puertas de la fiscalía bueno algo así o sea se retiró muy enojada podemos decir pateando golpeando haciendo locuras si es el abogado ella al ser testimonial no necesitaba tampoco ir con un abogado no es que es el abogado de ella en la causa porque ella no está denunciada acá y ella podía haber ido a declarar sin abogado pero si hubo un cruce de palabras con el abogado que la estaba acompañando y este se fue enojada se fue enojada con la fiscalía se fue enojada con el abogado se fue enojada con todos lo que estaban ahí tengo una pregunta a vos y le hago una pregunta a Javier periodistas de ese ámbito ¿no sería bueno hacerle un análisis psiquiátrico a esta mujer? y si estuviera imputada en la causa a lo mejor un juez o un fiscal podrían ordenar alguna medida pero eso se hace siempre con respecto a los imputados por lo menos te cuento lo que se hace en las causas pero bueno acá la habían citado para que declare como testigo interrumpió el acto se fue así de golpe intempestivamente como dice el acta de la declaración que tenemos acá bueno gracias Vanessa Petrizo muchas gracias un beso grande a ustedes hasta luego yo digo yo digo no no tener un problema mental la verdad no es para bueno no pero digo no sería atinado también para no para no a ver voy a decir algo para no pensar que es una hija de puta no sería bueno pensar que no está bien de la cabeza bueno pero a ver hay ciertas actitudes de ella incluso en el programa de Mirta que vos veías que es violenta es difícil tiene actitudes violentas exactamente es decir como que está más acelerada de lo que por momentos no era tan así por momentos se muestra un poco más tranquila ahora en las imágenes se puede ver cómo gesticula cómo se baja los anteijos como cuando llega una mujer policía para advertir pidiéndole que se vaya para adentro se quede en otro sector porque estaban en un sector cercano al lugar donde entran los detenidos yo te digo lo del psiquiátrico porque tengo miedo por ella por la integridad porque está sacada está detonada y aparte la está abrumando la situación más allá de que tenga o no razón digo ¿no? no, no sé una mediática que contesta tanto hasta hoy demostró que no porque fue a tribunales en cambio a aprovechar tribunales para hablar se escapó corriendo se escapó se escapó de la casa se tomó el colectivo bueno le pasó a Gambertita de la Torre le rió el conejo terrible cruzante con una persona de esta yo me crucé con Belén hace unos 15 16 años ¿qué pasó? me arruinó la vida qué complicado viceversa y viceversa quedamos en no, no quedamos en no, Quintana nos arruinamos la vida mutuamente hay denuncia hay denuncia no, no, Belén pero claro nos cagamos la vida todos los días re masoquista los dos ¿fueron a tribunales ustedes también? no nos cagamos la vida acá sí mutuamente sí ¿qué dice la gente? hablando de pedófilos Perón y su 14 bueno su amante de 14 años hay que sí, claro hacen todo lo posible los padres se la dieron además a Perón los padres de Evita me quiero quedar con el general decían bueno y ahí se quedó y se quedó bueno ¿qué tenemos? Bavi estoy repodrida soy docente hoy circulan fotos de Fuente Alba proponiendo que hoy por él sea el día del maestro dice a vos te parece Laura de Coronado ¿quién es Fuente Alba? me suena ¿quién es Fuente Alba? Silvi Fuente Alba es el caso ¿se acuerdan ustedes? el maestro que murió ah, el maestro ¿qué tiene que ver? una cosa con la voz dice hoy circulaban fotos diciendo que por él hoy sea el día del maestro no, no, no imposible no lo van a cambiar no señor no Bavi te sigo siempre decís siempre la verdad porque son los peronistas que no hablan de Nelly Rivas la nena de 14 años que se comía el general también cuentan lo lindo de su historia dice bueno hola Bavi un abrazo para todos mandarle un saludo a mi hijo Joaquín que siempre te escuchamos y ahora te miramos por CN23 un beso grande Joaquín Agustín de Alvear buen día buenísimo el tema de que aborda Bavi sobre la pedofilia es cierto que existen los pedófilos pedófilos de tiempos remotos mi madre siempre me cuenta que Perón lo era cuando ella era chiquita en la UES elegían una delgadita y un delgado de cada colegio participaban por los bueno no sé a las chicas se les regalaba una moto mi abuela me decía que mi mamá no quería participar decía que la que tenía esa moto era porque anduvo con ellos sí decían eso igual Hitler era pedófilo casi todos los dictadores son pedófilos son degenerados de Prado la sobrina de hecho Nerón la sobrina elegían las chicas alemanas para el dictador sí no sé si Chávez pero Maduro no me no no viste Fidel Castro elegía a las chicas en Cuba es jodido esto hay que ver para quién las elegía soy Betty de Banfield tengo 78 años mi ídolo sos vos te requiero bueno Bavi me preocupa el comentario sobre los comentarios que se hicieron en la época de la revolución libertadora sobre el general Perón Perón de la UES dice Perón de la UES tiene pruebas concretas hay fotos y hay declaraciones porque dice ¿por qué lo dice? si no gracias Jorge ahí está y lee de nuevo lo que mandaron hay fotos hay pruebas no 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 Perón y su amante de 14 años esto salió en el diario de Estados Unidos ¿no Silvi? salió en el New York Times bueno habla con el New York Times y después acá también por supuesto como no es prestigioso los periodistas tienen más razón que el New York Times es un diario de mierda viste un pasquín seguramente para los peronistas Chiqui Tapia y los de la AFA están escondidos como topos ¿por qué no salieron a hablar de estos temas? es verdad ese tema habló Tapia la vez pasada dijo que hay una orden ya de un sistema de protocolo para todos los clubes a propósito de este tema Babi te sigo de la época de Canal 2 me mandas un saludo un beso grande a Belén y saludos a todo el equipo Ignacio de Mar del Plano si claro Ignacio por supuesto toda la gente que nos llama nos habrá dejado la gente se habrá ido no no olvidate no cada vez somos más a ver dame los números 11 5500710 el Whatsapp ahí nos mandas un audio de Whatsapp y también un mensajito escrito o sea es que hay están en estos momentos yendo el doctor Bonicalsi hacia la Fiscalía de Avellaneda tienen en sus manos una carta del hijo de un ex jugador de River sobrino de otro jugador que cuenta algunos detalles de aquella época bueno en su momento me dicen que en su momento tenía 15 años y estaba en las inferiores y dejó de jugar el fútbol asqueado por la situación ¿qué papel de boludo hace el hermano de Natalia Gair ¿no? ¿qué papel de boludo que hace en los medios? hay que ver esto de River seguilo Javier a ver qué pasa ¿qué decís vos de esto? ¿te darías algo? hay que seguirlo y ver qué es lo que pasa todo forma parte de un mismo eslabón es hijo de un ex jugador de River me dicen muy conocido y sobrino de un ex jugador también de fútbol ¿sí? por ende serían supongo hermanos ¿no? Daniel Onega y Armindo no, yo pensé en lo mismo no sé no sé a ver ¿qué tenemos? ¿a vos qué se te ocurre? ¿quién puede ser? no, porque era de uno de los Onegas no sé si el segundo jugador que me dicen no sé si jugó en River bueno ¿qué tenemos? eh, Babi eh, te sí a ver eh si cuando da el informe la policía dicen justo cuando entremos se suicidó de 15 disparos en la espalda dice justo ¿quién? en todas las persecuciones de Estados Unidos acá matan a un policía lo detienen y sale al poco tiempo a seguir matando una vergüenza Julio De Korn ¿a un policía? ¿está loco? no, acá matan a un policía lo detienen y sale al poco tiempo y encima los compañeros del policía muerto le tienen que agachar la cabeza para entrar al patrullo para que no se golpee sí, y la tapan ¿viste? cuando llega la cámara la tapan habría que mostrar las caras se sabe que hay verdades que duelen lamentablemente lo del caso de la cámara oculta de Beatriz Salomón con sus hijas tan chiquitas y todo el desamparo que vivió por esos años le hubiera gustado enterarse de la verdad de otro modo no tan cruel quizás saludos Mari buen día Bobby Equipo ¿saben algo del video de Arroyo Seco? ¿qué es el video de Arroyo Seco? no sé nada no 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 sabemos nada tenemos la grabación de cuando este tipo este estos días yo los voy a joder un poco con este tema porque así como cuando me ensanio con Cristina con alguien quiero la verdad con esto quiero la verdad el tema de cuando Coe Narasi en el programa de Jorge Real confesó que era pedófilo tenemos la grabación cuando dijo a ver toda pasada Gallardo dejá de mentir nada más te voy a decir dejá de mentir y empezá a decir la verdad si no saco todas las pruebas y cuento toco no ¿para qué pruebas? con más cuidado bueno listo empezamos a hablar la apocalipsis yo te voy a hacer una pregunta te trata de maracu yo con todo respeto pero vos sos gay también tengo que hablar de mi vida privada y si estás hablando del otro 10 días estás hace 10 días lo que más no me parece no me pregunto no, no, no a ver yo hablo de la vida yo hablo de la vida privada que no es privada de él pero si no tengo ningún problema si soy gay me la como y que no, 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 no con América me la costaste con Ford si vos sabías todo hablamos de Julián el primer novio cuando yo te conocí Julián no Julián no hubo de una miembra de Aptra la miembra que también fue productora de Carosa y Narizota No, 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 no. No, 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 no. Al otro día salimos con otra cosa. ¿Te das cuenta vos? Cuando yo digo que nos tenemos que reunir, yo no, los directores de los canales, de las radios, y decir, ¿hasta dónde, hasta dónde, dónde paramos? Se denunció, viste, que todo el mundo se queja pero todos tienen un muerto en el placar. ¿Se dan cuenta ustedes? Esta gente se cagaba de risa porque Ford se había acostado con chicos de las inferiores de Old Boys. Y se tomó como una joda. ¿Me equivoco, Sassi, lo que digo? ¿Vos que hacés fútbol? Es terrible. Claro, por supuesto. Es una cadena. Como esto de River, es una cadena. ¿Vos no? Una cosa... Yo insisto con lo mismo. Lo último, con respecto al tema de gimnasia, que es una disciplina amateur, los hechos que se están denunciando pasaron hace 20 años. Claro. Bueno, si eso se hubiese tomado en ese momento como hoy, que cambiamos, eso es una apología de la pedofilia. Y se cagaron de risa y hablaban de caros y narizotas como una gracia. Belén, hay llamados de la gente, chicos. Bueno, vamos. Buenos días, Babi, equipo. Soy Liliana de Tuzangok. Los escucho todos los días. Yo quisiera saber, ¿qué número es CNA23 por cablevisión? Porque no lo puedo encontrar. Muchísimas gracias. 545. 545. En el digital. En el digital, 545. Y estoy viendo con la mera el telescopio que acá. Sí. En el cual y en el otro. El telecentro es el 9. Claro, yo tengo el 9 en el telecentro. Hola, Babi. Te voy escuchando en comentarios. Me llamo Luis, soy taxista, te escucho todas las mañanas. ¿Sabés lo que le pasa a la televisión argentina? Que Netflix los está volviendo locos. Los está volviendo locos. En mi casa somos seis. Y a la hora de que uno está comiendo, estamos todos mirando una serie, una película. Están muriendo de la televisión por todo este tipo de cosas. Entonces los productores ya no saben más qué hacer. Ahí está el tema. No, para, para. Netflix los está despelebrando. No, no es así. Un abrazo grande. Me llamo Luis. Cuando vos sos productor de televisión de verdad, no Anita Macarroni, sos productor de televisión de verdad, pobre Anita. Salís a buscar notas. Hay dos millones de notas en la calle. Ahora, si los dos millones de notas vos vas a estar todo el día pegando en el mismo clavo, olvídate. Netflix los está descelebrando. ¿Cómo va? Baby, ¿te acordás cuando Cielo en Campania había apretado a los empresarios pibes con fundirlos si no forzaban a los empleados a votarlo a él? Que se filtró el video. ¿Qué pasó con eso, sabés? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Poner a no comer. Baby, ¿te acordás cuando Cielo en Campania había apretado a los empresarios pibes con fundirlos si no forzaban a los empleados a votarlo a él? Que se filtró el video. ¿Qué pasó con eso, sabés? Hola, Babi, buen día. Hace años que te escucho por radio. Hoy estoy viniendo por problemas de salud a Buenos Aires y te estoy viendo en canal por la tele. Me estoy tomando unos mates con ustedes, parece que me hacen sentir parte de la mesa. ¿Esa es la pava? Un fuerte abrazo. Que sigan así. Saludos a todos. Acá estamos tomando mate, acá tenemos la pava. Sí. Buen día, Babi, ¿cómo te va? Mirá, y esto sale ahora a la luz, durante tanto tiempo ha estado y todo lo demás. El gobierno anterior no ha tenido nada que ver, tenía los ojos ciegos, no sé, no verían nada, la justicia no veía nada. Bueno, nadie verá a Javier. O no quiere ver. O no quiere ver. O no quieren ver. Yo esperaba que tire algo, pero me dejó pagando el aire. No, no lo ves. No, sí. Hoy se cumplen 50 años. No me haces acordar de, ¿cómo se llama? El constructor de barcos. ¿Bob construye? No, boludo. ¿Cómo se llama el constructor de barcos? Es Frers. Frers. Un día lo llevé a un paro. Ojalá. Yo recién empezaba en la radio. Ajá. En la radio FM, viste, en las radios solares. Y digo, chiquita. Todos pasamos por eso. Obvio, y bendita sean. Pero él está, mire. Bueno, yo, Frers. Y digo, bueno, una hora de reportaje. Digo, buenas noches. Buenas noches. Digo, hago una pregunta. ¿Qué le pregunto, no? Digo, difícil la vida del hombre de mar. Sí. Digo, y miro el reloj y me faltaban todavía 59 minutos. Digo, alguna vez lo agarré una tromba en el mar. Sí. Digo, ¿cómo la pasó? Y zafamos. Concha de tu madre. Vamos a la pausa, dijiste. No. Hasta que en un momento Dios, a Dios le gusta la radio. Sí. Metíle una idea. Le digo, ¿cómo era su padre, Frers? Y se puso a llorar y empezó a hablar, a hablar. Como si hubiese sido Hemingway. Y habló una hora. Yo lo dejé. Obvio. Yo no sabía lo que era un cabo. Entonces, habló una hora y me salió el programa. Y yo estoy igual con este. Digo, ¿qué opinás? No. Sí, es muy seguro. Muy seguro. Bueno, pero yo no soy concreto. Vos recibiste un mensaje de Paco Mármol que dice, matalo, matalo. Hacé la vida imposible. Todavía a vos te pareja como una marioneta Paco Mármol. Hoy se cumple un nuevo aniversario. ¿Sabés de qué? ¿Un nuevo aniversario? 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 ¿Sabés de qué? ¡Hoy se cumple un nuevo aniversario! ¿Sabés de qué? ¿Sabés de qué? A ver lo que te digo. Radio 10. Siempre Noticias. Hora 12, 30 minutos. En Buenos Aires la temperatura 24 grados, dos décimas. Habló un testigo de la confesión de gimnasta abusado. Marcos Lico relató cómo fue el momento que encontró los abusos que sufrió de chico. La denuncia la hace el Comité Olímpico Argentino y no lo hacen los damnificados. En esa reunión, obviamente una reunión de amigos y gimnastas, él se siente como acogido por nosotros y en un momento se quiebra, comenta sin dar detalles. Y bueno, surgieron otros comentarios y nos sentimos abrumados. Sinceramente se sabía algo entre voces que después se empezó a hacer como una pelota un poco más grande. Esto no ocurrió ahora, como se dijo en estos últimos tiempos. Esto ocurrió en mitad del año pasado y cuando yo tuve la oportunidad de hablar no estaban en condiciones de realizar algún tipo de denuncia penal sobre esto. Capaz que esto ayuda a que aparezcan otros. Y bueno, ahora será la justicia y será la justicia donde tenemos que hablar y decir lo que sabemos para que ellos determinen qué es lo que tienen que hacer. Primavera de protestas en Cataluña, la policía puso en marcha un plan para reforzar la seguridad en edificios públicos, sedes partidarias y de dirigentes no independentistas. Es encabezada por los Comités de Defensa de la República. El operativo de seguridad bautizado con el nombre Minerva se despliega de forma preventiva frente a un posible recrudecimiento del conflicto social. Es en caso de que el expresidente Carles Puigdemont se ha extraditado desde Alemania a España para ser juzgado por rebelión entre otros delitos. El dólar sube cuatro centavos en bancos y casas de cambio, opera veinte pesos con cuarenta y nueve centavos. El blue en tanto se mantiene estable, veinte pesos con ochenta y dos. Central de Tránsito setecientos diez. Independencia entre Solís y Sánchez de Loria sin semáforos, circule con máxima precaución. Manifestantes ocupan dos carriles de la avenida Entre Ríos, entre el Cine y Poli Tirigoyen. Hay demoras en Autopista del Oeste, Altura Hospital Posadas, Mano, Esta Capital. En cuanto a los servicios, el tren San Martín presenta demoras por las obras del viaducto. Línea Mitre reanuda su recorrido completo en todos sus ramales hacia Retiro. El tiempo en Radio Diez. Anticipan una máxima de veintisiete grados. La tarde seguirá con cielo algo parcialmente nublado en Buenos Aires y alrededores. La temperatura veinticuatro grados, dos décimas humedad, setenta y uno por ciento. Más información en MinutoUno.com. Radio Diez. Siempre Noticias. Esponjas Go, una marca de la gauchita. Super Mayorista, Vital. Le encontró la vuelta, es fácil comprar. Servicio, calidad, ganas, plata y ahorras. Vital, en contra más. Vital, en contra más. ¿Necesitas ahorrar en tus seguros? Anser, un seguro ágil y sin vueltas. Entra, cotiza y ahorra. Más amor, menos odio. Más amor, menos odio. Cuando elegís Ives, menos odio, elegís dar más amor. Ives. Canón, canón, es mi colchón. Ciento por ciento argentinas. Ciento por ciento confiables. Baterías Mateo. Cambiamos la batería. Llega a la rural, nuestros caballos. La exposición ecuestre más importante del país. Del cuatro al ocho de abril, viví una verdadera pasión en movimiento. Trece razas en exposición. Pruebas funcionales. Shows, remates y jornadas de capacitación. Nuestros caballos. Del cuatro al ocho de abril, de diez a veinte horas en la rural. Hasta las catorce. Escuchalo a Babi Echecopar en Radio Diez. Supermayorista, vital. Le encontró la vuelta, es fácil comprar. Servicio, calidad, ganas, plata y ahorras. Vital, encontra más. Vital, encontra más. Suave estar, si vas a descansar. Sobre tu suave estar, vas a soñar. Suave estar y a descansar. Suave estar, por el placer de descansar. Suave estar, colchones y somiadas. De los directores de Siete Cajas. Un film de Mayeria Shemboris. Una película llena de aventura y suspenso. ¡Mano! ¡Mano! Los buscadores. ¡Mano, la puta, Manu! Cinco de abril, solo en cines. Answer, un seguro ágil y sin vueltas. Entra, cotiza y ahorra. La diferencia entre creer lo que se escucha y escuchar para saber en qué creer. Gira el mundo, gira, en lo espacio sin fin. Con los amores ya nacen, con los amores ya terminados. Con la joya y el dolor de la gente como yo. El mundo, soltanto adesco yo ti guardo. Nel tuyo silencio yo mi perdo. E no, 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 no. El mundo no se ha fermado mai. Y un momento, la noche y se ve siempre el giorno, y el giorno verá. Yo, que aún pensaba que eras algo especial, después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira, el mundo gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo, llorando ahora yo te busco, y en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. El mundo, no se ha parado ni un momento, su noche muere sin el galvín. Lo que pasa es que Delia no puede tomar esos anticonceptivos, Delia Aguanza, porque le sube la presión. ¿Pero por qué anticonceptivos? ¿Y esa? ¿Todavía puede quedar embarazada? Le miente a la gente que tiene 48 años, y se manda como caramelos anticonceptivos. Tiene que tomar esa pastillita que viene en blanca, ¿viste? Ah, sí, sí, sí. No, me estaban llamando de Miami, Mercedes Martí, que tiene un programa en Miami para sacarme al aire, pero tiene un programa acá, sí, claro. A ver, vamos abriendo camino, vamos abriendo camino a ver si nos vamos. ¿Cómo? ¿Cábal Aniceta va a venir a Miami? Sí, te pusiste mal ayer. Sí, me puse mal porque yo... Entonces mi producción no sirve para nada. Si estos dos van a hacer teatro a Miami, y estos atorrantes que tengo yo, que hace años que les estoy salvando la vida, o sea, no me pueden llevar a Miami, entonces me voy con Mauro Zeta y Pablo Casbala. Escuchá una cosa. Escuchá una cosa. ¿Qué tenemos, Belén? ¿Qué dice la gente? Saludos. ¿Qué pasó? ¿Qué querés? ¿Qué pasa, Pablo? Te iba a contar. ¿Qué pasó? Si querías. Contá, contá. Ahora no. 50. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí porque no está. ¿Qué querés? 50 años de la muerte de Martin Luther King. Vos que siempre cada dos por tres lo mencionás. En los Estados Unidos, una... Un día negro. Una celebración muy importante. 18-01 del 4 de abril del 68 y lo mataron. ¿Por qué no te vas a hacer efemérida crónica? ¡No! ¿Viste que todo tiene que poner eso? Elegí la noticia. Es raro. El negro oro me mandó un mensaje y dice, qué música antigua que estás pasando. Ahora ya empezó, ya está agrando, está agrando. En cuanto a momento pide mi horario, dicen ustedes. No. Yo estuve acá, bancando el horario. No, ahora está... Dice, qué música antigua estamos pasando. Eso, ¿sabés qué es la culpa que tenés vos? Ve cómo me critican también. Vos tenés la culpa. Bueno, a ver, ¿qué tengo? Saludos desde Rosario a todos. Un abrazo, Gustavo Ortega. Babi, querido, tengo 28 años, te escucho todos los días. Me da asco como en este país. De un tiempo a esta parte se resuelve de todo. Dice, como siempre decís vos, uno sube con una batuta a la tele a decir, este es puto, este es puta, da, listo, ya está. Y todo el mundo le cree. Y te hace famoso. Pero esa es cuando salían de gran hermano. Yo me acatecan este, yo me acatecan este, me hicieron aborto con este. Ahí está, dale lugar a la televisión basura y saca a los profesionales. Somos un asco. Totalmente condenados al abismo. Un abrazo grande, Nacho. Televisión con mierda durante tantos años. Babi y Grupo. Soy Rodrigo de Bahía Blanca. Estoy de acuerdo con vos. Saludos, basta de programas de puteríos que no sirven para nada. Saludos a mi hermano Daniel y Kiko, que te escuchamos todos los días. A ver, ¿tienen que terminar los programas de puteríos o a usted le gustan los programas de puteríos? Dame los teléfonos. 11-5500-710. Ahí está. Ahí está. Vita la trajo su pueblo de su pueblo, Floren del Bene. Floren del Bene. Sí, Floren del Bene. Que era el dueño de Jabón Federal. Dice que fue su amante antes de que fuese pareja de Perón. Ah, mirá. Eduardo. Fabón Federal que estaba ahí en la avenida Corobara. Claro. En los dueños era la familia del Bene. Eran los dueños del Jabón. Un tipo con una facha, Floren del Bene. Ah, ¿sí? Oh. ¿En serio? Y limpito. Limpito. Con la ruta jabón. ¿Cómo era José María, Floren del Bene? Sí, que tenés. Babi, qué bueno escucharte. Soy Sonia desde Salta. Estaban hablando Urtubey como candidato a presidente. Por favor, la mayoría piensa que es el indicado, pero en verdad aquí hizo poco y nada. ¿A quién? ¿A quién? En Salta. Urtubey. No, es joven todavía. Bueno, el viernes, el viernes digo, en Gualeguaychú se lanza el peronismo federal. Ah. ¿Te acordás de esa reunión que te conté que se iba a hacer? Bueno, finalmente se concretó, se concreta. El próximo viernes ahí van a estar varios. No van a estar los gobernadores, pero uno de los candidatos justamente para 2009 de esta corriente del peronismo federal es Juan Manuel Urtubey. Dijo Jesús, hasta las putas tendrán lugar en el reino de los cielos. Los que no creen que tengan lugar en Comodoro Pí. Ahora, te dice, es verdad. Dice, acá, en Salta, lo que lo llevó a ganar la gobernación fue el voto bombacha. Claro. Que es porque es lindo. Claro. Nada más. Son de terror las mujeres, todo es apariencia, dice. Muy buen programa. Es verdad. Equipazo. Les cuento que en el boliche del bosque, en Quilmes, el jueves se hace el mea culpa. A la madrugada abren las puertas a hombres y se arman unos líos tremendos con las chicas en pedo. Saludos desde Quilmes, Alejandro. Viste. ¿Te enteraste del papelón que hizo Natacha Haiziz en Comodoro Pí. Sí, no solo ahí, en lo de Mierda, en todos lados, un papelón que camina. Ahora, lo que no sé, no entiendo, ¿quién es el que la pone en la radio y la patrocina y la respalda en la...? ¿Quién es el padrino de ella? Para que haga radio. Sí, bueno. Para que haga medios, ¿no? Cuando le cuesta tanto a la gente de la radio conseguir un espacio, tener su propio programa, ella sale de una radio y entra otra de la noche. ¡Qué puta que parió! Sí. Babi, excelente programa. En la Argentina falta respeto, tenemos que recuperar los valores. De lo contrario, tendremos una sociedad mediocre toda la vida. Bueno, Karina de Aarón Castillo. ¿Lo dicen como si fuera a recuperar? Sí. Ya está, no, olvídate. Estamos haciendo lo posible. Sí, buen día, excelente grupo. Les digo que no se olviden de los que reparten tarjetas para fiestas a la salida de los colegios secundarios. Tengo una quinta en Tortugas y una quinta vecina se vendió. El dueño actual la alquila por día. No se imaginan el descontrol que hay ahí adentro. Que nos pase la dirección ahora, para que vaya la policía. Llamamos a la policía porque ponen la música al mango y contesta que no le corresponde porque un día después se retiran y no están más. ¿Entendés? Sí. Botellas, botellas afuera, botellas, sacan botellas vacías. En Tortugas, para que nos den la dirección y nos dicen. Son las fiestas privadas. Sí, hay que hacer una colecta para Pino Solana Pacheco. ¿Vos sabés que el apellido de Pino Solana es Pino Solana Pacheco? Mirá, la bolengo. Hay que hacer, hay que juntar unos mangos para Pino, que dice que cobra poco. 108 mil pesos. ¿Para lo que hacen? ¿Aguien está sentado? 108 mil, Babi, ¿nos está cargando? Ay, bueno, Belén. Bueno, por favor, Babi. Acá no cobramos y seguimos laburando. ¿Sabés lo que laburamos una vez por semana? Mentira, cobramos, cobramos muy bien y en fecha. Es complicado trabajar una vez por semana. ¿Por qué cobrás? 48 mil. Yo no cobro 48 mil, ojalá cobrara 48 mil. Sí, 48 mil, 48 a la pelota. Y la última vez, 29 mil mangos. No, tampoco. 19 mil mangos dice que le subieron al chino, de 29 a 48. Mirá. Yo no llego ni a... Hoy, la mañana, llega la patula de luz. Hijo de mi tuta, ¿sabés cuándo tengo que cobrar? ¿Cuándo? 48 mil, concha a la pelota. Concha a la pelota. ¿Por qué le hice la concha a la pelota? Sí, porque le hice el pute así. A ver, ¿qué tenemos? Porque si no sería Lola. La Lola, la Lola. Te pido un favor. No, deja. Si vas a seguir haciendo chistes estúpidos. Chistes estúpidos. De crónica. ¿Cómo lo quiero? Bien que te das de comer. Levantate y si tenés dignidad, andate. No, no tengo bien. Día, qué día lindo para todos. Les mando un besito en un grupo, les digo. Los escuchamos y los vemos desde Crespo, Entre Ríos. Qué feo que en nuestro país no le pongan seriedad a los casos importantes. Esta payasada de Haid, que ahora está en todos los canales, desenfoca de lo que es realmente importante. Los chicos, dice, y vamos a cosas huecas, estos programas de chimento barato les arruinan todo, confunden a la gente, porque si no la gente piensa mucho. Vos fíjate, hace dos días que corremos atrás de la morocheta, en cambio de correr atrás de los pedófiles, la cadena de pedofilia grande arriba, los boliches bailables, esos lugares, ¿no? Netflix nos está descelebrando. Eso es verdad. Claro. Bien razonado, este también, cada uno tiene su punto de vista. ¿Qué tenemos vos, Che, en el deporte? A ver, ganate un peso. Bueno, en el segmento 12.46, quiero dedicarle este segmento breve al espacio que desde hoy bautizado Bebo Vuelve. ¡Ay, ¿cuándo vuelve? Bautizaste un espacio. Sí, porque juega a Boca. ¡Hola, Bebo! ¡Hola, Bebo! Bueno, esta es la madrina, Bebo. Bueno, a ver qué pan con Bebo. ¿Qué vas a hacer, un show ahora? No, porque juega a Boca en la bombonera, juega a Boca en la bombonera y la preocupación del hincha de Boca es quién ocupa el palco de Bebo hoy. ¡Ah! ¿Quién ocupa el palco de Bebo? Ahora, ¿qué es? No entendí todavía, ¿qué es un stand-up? ¿Cómo es? Sí, sí, más o menos, hay que... ¡Andá con los dos ladrones! ¡Gual de Garrones! ¡Andá con los dos ladrones! Sí, no, nosotros ya tenemos fecha en el Madison Square Garden. Bueno. Y la pasé, rebomba. Rebomba. Parronga, 21.45, juega a Boca frente al Junior de Barranquilla. Bebo, tranquilo, que van tres cambios. Guanchope, Ávila, Masi, Espinosa, de titulares en lugar de Bou, de Fabra y de Naita Hernández, que debe tres fechas de cuando jugaba en Peñarol de Montevideo. 21.45 el partido, Boca buscará ganar su primer juego en esta Copa Libertadores, viene de empatar en Perú, y Junior viene de perder como local en su presentación ante Palmeiras de Brasil. Previamente, 19.45, juega Atlético Tucumán en el Centenario de Montevideo, frente a Peñarol, dos equipos que perdieron en su debut. Comentan en la bombonera que es clave para la clasificación ganar este partido de local, porque puede empezar a complicarse la historia. De todas maneras, me parece que hoy Junior, salvo el carisma de Teófilo Gutiérrez, si perdió 3 a 0 de local, me parece que no debe ser un rival demasiado importante en cuanto al riesgo. El rival de Boca en esta Copa Libertadores es nada más y nada menos que Boca. Sábado 7 de abril, Teatro Gran Rivadavia, Avenida Rivadavia, 8.636. Acá nomás se viste de fiesta porque se presenta el Babi Echecopar, el comediante, sistema full ticket. 50. Ahora, ya saque la entrada. 50, 31, 1, 2, 3, 4. No espere último momento, ¿eh? No, no. Lindísimo. No, perdón, es de Uruguay. El de la plata está baro, vi la foto anterior, está hecho a nuevo con la foto mía también. Todos los teatros se inauguran conmigo. Se reinauguran, exacto. ¿Qué pasó? 23, 80, 2002. Sábado 21 de abril, Teatro Español de General Belgrano. Sí, para Belgrano es el prefijo de General Belgrano, 453-060. 27, 28 de abril, Teatro Metro de Montevideo, Uruguay. Sistema Habitav, habitav.com.uy. Ahí está llegando. ¿Qué dicen? Ah, mira vos. Trump mandó a levantar el muro. ¿Ah, sí? Dice, escuchó el programa ayer. Ajá. Que iban a hacer Teatro Zeta y Cabra. Está tan celoso. Está tan celoso, Pablo. Bueno, me acuerdo. Pablo, no durmió, Pablo. Sí, gracias por lo de allá en la tarde. Lo dijiste porque te llamé, estabas en el programa, y después se me cortó el cable. Y tenés que pagarlo. Sí, sí. Yo no puedo. Si querés te pagué el cable para que te veas. ¿Lo dijiste? ¿Lo dijiste? Sí, claro, claro, claro. Gracias, Cabra. ¿Viste lo que dijo hoy? Lo tiraste, Cabra. Lo tiraste. Hoy Trump escribió que cerraba la fiesta de México y de Canadá por ellos. Celosos. No, todo va a ser un gol ahora. Tienen miedo de la invasión. ¿A dónde van ahora a hacer Teatro los dos? Ahora vamos a estar el 21 de abril próximo. Ay, no, no, no. Teatro Municipal de... Con el tono, Bobby. Teatro Municipal de Olavarría. Olavarría es muy lindo. Digan la verdad quién fue. ¿A dónde van a comer después de Olavarría? Porque lo que es interesante son las fotos del post con la comida. Después del teatro, cuando se bajan, los sacan esposos y los llevan y le dan dos o tres días de cara. Así es. Les pegan una manguereada. Antes a los presos, vos sabés que los manguereaban. Sí. Los bañaban. A esto... Mirá, yo te encontré una anécdota. Había un tipo que se llama los hermanos Carelli. Eran dos desastres de San Isidro. ¿Viste? ¿Viste lo peor de... Pero no es lo peor por madre? Eran, Quinelegui era una porquería. Que eran los padrastros de Moró. Son los que criaron a Moró. Entonces, un día, uno de los Carelli y Moró le había dado un puesto ñoqui en el congreso. Entonces, iba Carelli y el secretario de Carelli, otro quiñelero. Carelli, de tanto mamarse, se desmaya. Y lo llevan al hospital de San Isidro. Desmayado. Cuando se desmaya, se cagó. Entonces, lo metieron en un baño y lo empezaron a manguerear. Y el secretario de afuera le decía, no te me vayas, Carelli, por favor, no te vayas. Le estaban hablando o me estás tocando. No. Carelli, no te me vayas. Ahora me acordé de todo. Que después bajan el escenario, los llevan o no. Le sacan el maquillaje como una manguera a la comisaría de turno. Le dan un plato de potaje y los tienen durmiendo ahí hasta la otra día. Nunca había escuchado potaje. Ahora, en la comisaría de Olavarría, después bajan del escenario, que es un espectáculo. Lo llevan, lo bañan, le dan de comer, le dan una frase. Después barremos la vereda y nos dan la alta, digo, la libertad. Y eso va en todas las localidades que ellos van a hacer teatro. Un éxito. Un éxito total. Le pedimos a la gente que no vayan. En las ciudades, a la puerta de la comisaría, pedir autógrafo. No, 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 paga primero la entrada en el Teatro Municipal de Olavarría. Que está muy bueno el espectáculo. Sí, está bueno. Así que está bueno y le van a pasar bomba. Y lo van a conseguir a estos dos atorrantes, que es un típico. Bueno, ¿qué tenemos? Te cuento lo que pasó hace un rato en los tribunales federales, en Comodoro Pi. Un escándalo total. Me parece que es un momento de poner paños fríos en la causa, lo que... No la causa, en la causa a fondo. Es un momento de tomar a esta mujer por débil mental. A ver, es una señora que tiene problemas, evidentemente. Hoy estamos hablando de Natalia Haidt. Hoy fue a declarar... Tenía una declaración a causa por violencia contra el ex marido, una cosa así. Ya a las ocho de la mañana había tuiteado... Me conviene vivir al lado de Comodoro Pi. Sí, ocho a.m. me presentan ante un juzgado, se terminó la farsa de todos. Lo que tenía que declarar, ocho y medio en esa causa, la verdad que desconozco, en esa causa en particular, contra su ex marido, su ex pareja, una cosa así. Y a las 9.30 tenía que declarar en una causa que inició el periodista Pagni. Pagni lo que presentó una denuncia para que se investigue si hubo... ¿Quién la mandaba? Quien la mandaba por los propios dichos de Haidt, que dice... Yo estuve haciendo investigación por una empresa. Bueno, ¿qué empresa? Una investigación, una inteligencia ilegal, en teoría. O sea, denuncia que se investigue eso, concretamente, ¿no? Ahí cuando ingresa, cuando le empiezan a preguntar, empiezan los gritos, pero a los gritos mal, mal. Imagínense los empleados de la fiscalía, una doctora, una empleada de la fiscalía, creo que la fiscalía delgado, pero una abogada de la fiscalía, tenía que tomar la clave y preguntarle. Y en un momento se para y se va, empiezan los gritos, me engañaron, me estafaron, que cuando le preguntan por Carlos Pagni, dice... No, no, yo no hablé de Carlos Pagni, yo hablé de ese P, de Carlos Pérez. Ah, muy conocido. Es un viejo argumento. Yo no dije Carlos Pagni. No, pero esto es una locura. Yo dije Carlos Pagni, no dije Pagni. Es un viejo argumento en el barrio, pero no en un canal de televisión. Lo que me contaron cuando sale, a los gritos, la secretaria, no sabía qué hacer, le pregunta, sale con la citación, pasa el abogado, que es el abogado hasta hoy, no está más, el abogado de ella. Sí, 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 un abogado, le tengo un enorme respeto, que es Diego Storto, vos lo conocés, Diego Storto, muy buen tipo, muy buen tipo. Agarra los papeles y le explica, mirá, es como testigo, como testigo no te puede acompañar un abogado. Bueno, una cosa es cuando es imputado, tenés que tener un abogado. Cuando es como testigo, por más que tengas 350 abogados, el testigo es solo, no, no puede entrar, el testigo tiene que declarar, un ciudadano que declara como testigo, nada más que eso. Y se queda con los papeles, aparentemente el doctor Storto hablando con la secretaria. Sí, sí, le expliqué que era como testigo. Y ahí se vuelve Hyde a los gritos, vos, ahora me doy cuenta, vos estás del lado de ellos, de la mafia, vos estabas, me engañaste, porque estaba charlando con la secretaria del juzgado. Me contó una fuente que estuvo ahí, alguien que veía que después el doctor Storto no sabía cómo pedir disculpas a la secretaria. No, está bien, le dijeron, hago un acta, hago algo, tengo que pedir disculpas. El abogado, que no tiene nada que ver, dice, no sé cómo pedir disculpas de esta situación. Y se fue a los gritos denunciando una mafia, una operación entre el abogado. La secretaria del juzgado, de la fiscalía, también participaba en la mafia. Una cosa, la verdad que, muy pintoresco, pero pocas veces visto. Pocas veces visto. Es verdad, mirá que hace años gritamos y nunca vimos un papelón semejante. No, no, pues una cosa, pero, dice que era un disparate, todos miraban, gritaban, corren y amenazaban. Creo que al lado de esta, Zulma Lovato es Alicia Moró de Justo. No, pero hay un tema de salud, me parece. Sí, la salud mental, obvio. Quizás, quizás, no sé. Hay que decirle al hermanito. No, quizás no corresponde ni siquiera decirlo. A mí me da pena la situación. No, a mí no, a mí no porque hizo mierda a mucha gente inocente. Pero si hay una enfermedad por medio. Sí, no, bueno, está bien, pero escuchamos una cosa. Yo lo que creo es que el hermanito, que parece normal, en cambio anda por los canales hablando boludez, dice, la agarra a ella y la meten en, hay en Dharma, hay una clínica neuropsiquiátrica que la atienden y la cedan y la vuelven a la normalidad, porque esta piba está desquiciada. Sí, sí, hay lo que está diciendo. Lo pienso yo, no sé, pero lo que demuestra, porque, además, ¿cómo vas a decir, después de ensuciar a un tipo con el prestigio de Pani, Carlos Pérez? Carlos Pérez, no era. Ahora, ¿qué pasa con los demás, no? Imagínate, con los demás, hoy va a haber una conferencia de prensa en la puerta de las fiscalías del polo judicial de Avellaneda. La convocó el propio procurador de la corte, el doctor Conte Grant, es el jefe de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires. ¿A quién le convocó? Convocó a una conferencia de prensa, va a estar la doctora Garibald, la fiscal, el doctor Conte Grant, y ¿sabes lo que van a decir? De todos los nombres que están filtrando, no hay ninguno. Nada. Es mentira eso, claro. Hay seis detenidos, creo que hay un séptimo que está siendo investigado, esto va a seguir avanzando, es probable que haya más delincuentes sexuales en el medio. ¿Querés que te diga una cosa? De todos los nombres que están filtrando, ninguno está. Que nadie se entusiasme, porque los nombres de los culpables no son conocidos, son tipos anónimos, pedófiles. Es que el problema de la investigación de Independiente son los chicos abusados, las víctimas. Ahora, al caer o al detener a Cohen Arassi, Cohen Arassi tiene vínculo con varios de los que algunos mencionan y otros no. Pero Cohen Arassi también es un pichucho. Hay tipos de mucha hija que compraron pibes. Pero está preso como corresponde. Pero tiene que ponerse a la cárcel por hijo de puta. Pero en ese marco, que es una causa muy seria, muy grave, muy jodida, no se puede dar prensa a gente que tiene problemas. Pasa lo que pasó hoy. Imagínate, la secretaria del jugador, el doctor es torto, el papelón, pobre tipo, un tipo serio que lo mete en un quilombo que no tiene nada. ¿Pasa hablar azul malovato cuando se agarró a trompadas en televisión? Pero esto pasó. Bueno, esto mismo, a los gritos, agarrando los papeles, mafia, mafioso, la secretaria de la fiscalía mafiosa, el abogado es torto también en complot con la fiscalía. Una cosa, un disparate. Es un delirio místico. A los gritos. Imagínense los funcionarios judiciales, los profesionales. Ahí, ¿qué es lo que es? La situación tan compleja en la que lo metieron. Es torto, que defiende a peso pesado de criminales, corruptos. Es uno de los penalistas más conocidos, más importantes. Quedó mal por la situación. A ningún abogado de ese nivel les interesa este tipo de candaletes, salen corriendo, obviamente gente seria. Yo te digo una cosa, hay gente que le da micrófono a esta mujer en radio. Le dan un micrófono. Y salió corriendo y se fugó. Si no terminó de declarar, la tienen que mandar a buscar, la tienen que llevar por la fuerza. No le dan programas a ella. Ella es conductora de un programa de la noche. Mirá el peligro de tener una mujer que tira mierda, que no la avala, que no tiene pruebas, tiene un programa de radio. Mañana dice en el programa de radio que, no sé, que Dudesch era el jefe de una mafia de la droga. Y no meten un quilombo, es peligrosísimo esto. El micrófono es muy peligroso, chicos, no es para cualquiera. Aunque salgan con ella, no es el caso, no me consta, aunque sean amantes de ella o ella le haya entregado minas, no tienen que darle un programa de radio. Está muy mal. Es una locura. Bueno, es un escándalo. Bueno, no sé qué va a pasar en las próximas horas, pero evidentemente va a haber una decisión judicial con respecto a esta señora. Radio 10. Siempre Noticias. Es la hora 13 en Buenos Aires, la temperatura 25 grados, una décima. Continúa exponiendo el ministro de Finanzas en el Congreso. Luis Caputo se presenta ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Pagos y Contratación de la Deuda Exterior. Defendió el pago de comisiones a bancos y negó que todos que estén relacionados con la actividad que ejercía antes de ingresar al gobierno. O sea, estamos pagando las comisiones más bajas de la historia. Estamos pagando 0,12%. No solo son las más bajas nuestras de la historia, sino que son las más bajas de toda la región. No hay nada raro en eso. Simplemente se pagaban comisiones más altas. En ese momento se pagaban comisiones más altas. Esa es la realidad, ¿no? No hay que caerle en contra a la gente que hacía esto en el 99, ni durante los canjes del kirchnerismo, porque no hay nada raro en esto. Es el mismo caso que yo contaba antes del bono de 100 años. Estas cosas son las cosas más transparentes del mundo. O sea, obviamente que no haríamos nada ilegal, pero además no se puede. Entonces, nosotros lo que hacemos es además seleccionar muchos bancos, justamente por este concepto de no solo ser, sino parecer. En vez de elegir un solo banco, elegimos cuatro, cinco, seis. Se incendió la embajada argentina en Suecia. El personal fue evacuado en su totalidad y se encuentra en buenas condiciones, informó la Cancillería a través de un comunicado. El siniestro, de todos modos, deja un saldo de 14 libros leves. La soja se desploma un 4,3%. Cotiza 365 dólares con 0,6 la tonelada. Es por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los principales granos operan con caídas este miércoles en el mercado de Chicago. Se ve afectado por el anuncio del gobierno chino de aplicar aranceles a productos importados de los Estados Unidos. Central de Tránsito 710. Corte sobre Pelliza y colectora de Panamericana, mano a capital por una protesta. Hay corte parcial por manifestantes en Entre Ríos, en Tripoli, Trigoyen y Alsina. Tenga en cuenta que otro grupo se concentra solo cuando corta el semáforo en Rivadavia y Callao. Hay demoras en autopista del oeste, altura a Hospital Posadas, mano a capital. Independencia entre Solís y Sánchez de Loria, sin semáforos. Circule con máxima precaución. En cuanto a los servicios, el tren San Martín presenta demoras por las obras del viaducto. El Tiempo en Radio 10. Para Buenos Aires y alrededores, estima una máxima de 27 grados. La tarde, en tanto, seguirá consiguiendo algo parcialmente nublado. El viento leve del noreste rotando hacia el este. 25 grados una décima la temperatura, humedad del 59%. Más información en Minuto1.com. Radio 10. Siempre Noticias. Renovate con Canon. Llega el momento del año para disfrutar con tus mejores amigos. Vuelven nuestros perros a la rural. Del 4 al 8 de abril, vení a disfrutar en familia de actividades y los shows más divertidos. ¡No te lo pierdas! Del 4 al 8 de abril, de 10 a 20 horas, nuestros perros en la rural. Pilar Sordo se despide en el desafío a ser feliz. Basado en el libro Bienvenido Dolor. El 8 de abril, a las 20 horas, en el Teatro Gran Rivadavia, Florester. Venta de entradas en boletería o a través de full ticket. Pilar Sordo en Buenos Aires. Teatro Gran Rivadavia, Florester. Suave, suave estar, por el placer de descansar. Suave estar, colchones y somiaros. Quinto de Cantares presenta Misa para el Tercer Mundo, del Padre Carlos Mujica. Con música de Roberto Alar. Jueves 12 de abril, 21 horas. Teatro La Casona, Avenida Corrientes 1975. Cena Show, anticipadas en el teatro. Quinto de Cantares y Misa para el Tercer Mundo, del Padre Mujica. ¿Necesitas un seguro? Pedí Sura. Seguros Sura. Colchones, Canón, colchones, Canón, Canón, Canón es mi colchón. Renovate con Canón. Más amor, menos odio. Más amor, menos odio. Cuando elegís y ves menos odio, elegís dar más amor. Y ves. Canón, Canón, Canón es mi colchón. Quinto de Cantares presenta Misa para el Tercer Mundo, del Padre Carlos Mujica. Con música de Roberto Alar. Jueves 12 de abril, 21 horas. Teatro La Casona, Avenida Corrientes 1975. Cena Show, anticipadas en el teatro. Quinto de Cantares y Misa para el Tercer Mundo, del Padre Mujica. Bingo Avicenida, lo último de lo último en slots. De los directores de Siete Cajas. Un film de Manelia Shembori. Una película llena de aventura y suspenso. Los Buscadores. Cinco de abril, solo en cines. Radio 10. Todas las opiniones para que tengas la tuya. Este amor que tú me has dado. Amor que no esperaba. Es aquel que yo soñé. Va creciendo como el fuego. La verdad es que a tu lado. Es hermoso para amor. Y es que tú, amada, amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor. Amor, 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 amor. Amante. No, pará, vené. Ah. Con esta música. Sabiendo que va dejando mujeres con el corazón roto por todos los cursos del mundo. Bueno. ¿Eh? ¿Qué me importa? Sabiendo que es uno de los hombres más jodiciados de la Argentina, viajando por el mundo. Sabemos que calza un grip bastante importante, casi un tres. ¿Quién? ¿Quién? Quique Cano. Ah. Y ahí viene. Auspiciante. Auspiciante. Presenta Osmedica, la obra social de los médicos. Ahora, para todos los trabajadores en actividad y en todo el país. No puedo estar volcando todo mi talento y después que no me acompañen. ¿Qué haces, Quique? Hola, hola, hola. Un simple cuatro, tres octavos, nada. Bueno. Bueno, cuatro, 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 cuatro. Basta, chicos, basta. Hacéselo, cancillo. ¿Qué? La manija de la barro. Escúcheme. Sí. Gran cantante y gran lateral izquierdo, ¿no? ¿Quién? El que... Roberto Carlos. Ah, claro. Sí, claro, sí. Sí, sí. ¿Cómo no? Nunca sí se dice. Pero bueno. Aprende el mundo, claro. De mal gusto. La verdad que te piste a la mierda. En este programa no se acostuma a hacer estos chistes, pero bueno, te lo vamos a dejar pasar. Gracias, gracias. Bueno, más la tuya, Quique. Bueno, está bueno, está buenísima. Decirle a él también, que es un boludo de los chistes de crónica. No, el boludo que hace los chistes de crónica sos vos. No, no, no. Quique, así bien. El boludo que hace los chistes de crónica, el estúpido sos vos. Sí, sí, sí. Él es el señor Quique Cana. Otro chiste. ¿Cuántame vos? No, no, no. Hace otro chiste, boludo. Ya la pelota. Bueno, Quique, vamos al tenis. Ahí está, bueno, vamos al tenis. Al tenis que nos va a llevar, como ya venimos hablando, ¿no? A San Juan, que nos traslada ahí. Hoy doble turno para los dos equipos, argentino y chileno, pero referenciar un poquito lo que va a hacer esta serie, ¿no? Dos equipos totalmente diferentes. Uno con tres jugadores dentro de los cien del mundo, con dos jugadores que van a ir al al equipo de dobles, que también están dentro de los cien del mundo, y un equipo que si se quiere, humilde el chileno, ¿no? Con un top cien en single y un top cien en dobles. Eso es lo que trae Chile para enfrentar a la Argentina. Después, trae muchas expectativas en lo que pueda llegar a ser en su partido de dobles, jugando Niko Yari, que es el top cien que tienen en single, jugando con el top cien que tienen en dobles para ser la mejor pareja, pero eso va a ser solamente si llegan al quinto punto. O sea, hoy hay que tener en cuenta que el match de dobles es un partido que está a la expectativa porque se juega en dos días, porque a los jugadores los puede tener cansados, en este caso porque los partidos se juegan pegaditos, el doble va pegado a los dos singles del día sábado, y esto por eso hace dudar si Nicolás Yari va a ser parte del equipo de dobles o no. En caso de que no lo sea, los que lo pueden acompañar son chicos que están peleando, pero del puesto 200 para arriba. Por eso es que hablo de la humildad de este equipo chileno que, sin embargo, puede llegar a complicar a los argentinos si los argentinos se dejan presionar por la situación y por la presión. El último antecedente, y de esto es a lo que quieren escapar argentinos y chilenos, fue aquel desastre que se jugó en Santiago de Chile en el año 2000, que terminó a los monedazos, piedrazos y sillazos por parte de los espectadores chilenos, sobre los argentinos y como cuento siempre con el papá de Mariano Zabaleta con la cabeza abierta por un sillazo enviado por un espectador. ¿Sabés quién está viviendo en la torre donde vivo yo, Quique? No, ¿quién? Julián Gansábal. Julián Gansábal. Sí, señor. Mirá vos, el histórico tenista argentino. Exactamente, jugó una Davis. Sí, jugó varias. Fue el antecesor de Vilas en la Davis. Es el paso posterior a Morea y el paso previo a Guillermo Vilas en cuanto, digamos, los mejores jugadores de Argentina. Es un paso así intermedio. Después cuando se apareció Vilas en su plenitud, lo dejó totalmente opacado junto con Richard Cano y después Batata Clara, ¿no? Bueno, vos sabés que ayer me enteré, me encontré con la mujer y la hija, y bueno, que te escucho, te escucho, bueno, muchas gracias. Y mi marido dice, no sé si te acordás. El hijo jugó también con Padeo Alejandro. Mirá. Alejandro, claro. Alejandro 80, claro. Y cómo no conocerlo, viste. Un gran jugador, por supuesto. Un gran jugador. Bueno, te quería recordar eso nada más y decirte que muchas gracias por este espacio de tenis que nos das cada día. No, un abrazo muy grande para la familia Gonzábal y obviamente nos acordamos de todos ellos. Y gracias, gracias por tenerme en cuenta. Y mañana ya directamente de San Juan con todas las alternativas. Sí, dicen que San Juan tiró toda la carne arriba de la parrilla para esto. Hizo algo maravilloso. Sí, ahora yo mañana te lo cuento. Estoy saliendo ahora en un rato rumbo para San Juan, breve escala en Buenos Aires, y mañana ya te cuento todo lo que hemos dejado. Cuidame al gobernador, que es un gran tipo, amigo mío, que hace cosas por San Juan. Ha cambiado la cara de San Juan. Sí, sí, le da mucha pelota al deporte. Está como debe ser un deportista. Exactamente, exactamente. A propósito, Quique, de esos que está marcando que le da mucha pelota al deporte, el Estadio del Bicentenario, es uno de los ocho que tiene preparado Argentina, en el caso de que con Uruguay y Paraguay ganen la plaza para la Copa del Mundo. Una de las ocho subsedes es el Estadio del Bicentenario en San Juan. Muy bien. Y bueno, si querés bañar, Roby, lo charlamos con él. Trato de ubicarlo mañana o viernes. Me encantaría, me encantaría. Dale, un abrazo, Quique, gracias. Hasta pronto. Presentó Osmédica, la obra social de los médicos, ahora para todos los trabajadores en actividad y en todo el país. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica. Marcelo T. de Alvear, ochocientos sesenta y siete, cero ochocientos nueve 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 cinco tres nueve seis. Superintendencia de Servicios de Salud, cero ochocientos dos 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 salud, triple doble punto sssalud punto go punto bar. Inscripción registro nacional de eurasociales número ciento veintiséis mil novecientos ocho. Todo, papo. Lo quiero, quiero locura. Está bien, está bien. Seguridad. Y es que tu, amada amante, da la vida en un instante, sin pedir ningún favor. Y este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo. Escucha, tiene gente de rato en mí, que no parece ser real. ¿Viste los flaquitos que es este tipo? Tiene el mismo taso que yo. Sí. Cómo engorda la tele acá, ¿eh? Yo me mandé dos media luna y un sanguchito de... De XL. No. Sí. Gracias, XL, bien argento, el sabroso monstruo de cuatro sabores. Tarnera, bárbar, pechuga y choripán. Espectacular, ¿eh? Sí, Honduras, cinco, dos, ocho, ocho, cuatro, ocho, tres, uno, siete, cinco, ocho, siete. Y dentro las papas fritas también. Sí, una, otra y otra. Hasta que llegue a casa no como nada. No, claro, eso me ve ahora. Lo que pasa es que, ¿qué hay que comer? Cada dos horas hay que comer pan. Sí, pero no una hamburguesa y unas papas fritas, ¿verdad? Es lo mismo. Es una colación, ¿no? Claro, es una banana. Son de nada. La banana engorda, mi prima tiene nueve pibes. Sí. Comiste un sanguchito, era un sanguchito. Un sanguchito. Y le saqué el pan. Me quedé nada más con el pedacito de carne. Claro, venía huevo, pancita, bacon. Las papas fritas. Hola, hablando de banana, toma, te llaman. Qué gracioso. Me contagio de él. Sí, claro, todos. Las papas fritas tuvieron de más. Encontré un poco de papa dentro del aceite. Y te la comí. ¿Qué tenemos que hablar? A ver. Che, me parece que Natacha Jai te está yendo para, como hoy te contaba la mañana, hacia Avellaneda. Sí, pero lo que pasa es que dejó... Va directo a Avellaneda, presentación espontánea. Pero lo que pasa... Y pero con la chispa que tiene, puede dar la vuelta al mundo. Sí, lo que pasa es que dejó una declaración en un juzgado a media y se mandó a mudar. La tienen que mandar a buscar con la policía, es testigo. Eso diría más con la cameta de un neuropsiquiatra. Bueno, Garibaldi... Garibaldi... Cierra todo. Sí. El escándalo ahora se extiende a... ¿Cómo es? A Avellaneda. Tengo... Tengo... Tengo algunos datos. Ya el cometido está logrado. Les trajeron la idea de los chicos que fueron abusados tres días. Porque hace tres días que no se habla de los pibes, se habla de Natacha. Ella pone el hashtag con los chicos, no. Tengo algunos datos. Está trabajando en el lugar, Vanessa Petrillo la está rompiendo. Consigue todo antes de que ocurra. Obvio, está de acuerdo. La número uno. Entonces le estoy choreando información a Vanessa Petrillo. Revelo la fuente porque es la que trabaja. Yo lo estoy comentando acá. Los artistas. Sí. En las actuaciones está la declaración. Viene declarando. Es donde hay una parte donde dice... Yo hablaba de Carlos Pérez, por lo tanto no respondo en relación... Ahora dicen que los capocómicos roban información a Vanessa Petrillo. Sí, sí. A Vanessa es la número uno. Es la que trabaja de verdad. Es que es ella la que los va a sacar. Claro. Es la que los va a sacar. Ellos son Calígule Mengueche. Le roban. A ver. Dice en un momento, en la declaración, que cuando lo empiezan a preguntar, dice que yo no hablo de Carlos Pani. Dije CP, pero hablo de Carlos Pérez. Por tanto, no respondo en relación a Carlos Pani. ¿Será Carlos Pérez lo asó? No sé. No, pobre. Pobre Carlos. No, pobre Carlos. Se le solicitaron que amplíe la declaración. Y le muestran lo que salió en la emisión, en el minuto 32, no sé cuánto, de la grabación. Y ahí dice que guiones, porque ya no quería decir nada. Le vuelven a preguntar para que recibió algún tipo de asoramiento. No responde. Si desea agregar algo más, tampoco quiere. Se queda en silencio. Le ponen la cita porque se queda en silencio. No dice nada. Ahora, no siendo para más, tras la huida, esto es un acto oficial, no siendo para más, tras la huida de la deponente, dan por finalizado el acto. Pobre la gente de la fiscalía. Se les mandó a mudar. A los gritos salió corriendo y se fue. A ver, esperá, acá me sigue una declaración de Putin a ser presidente ruso. No, no, ese no, ese es otro tema. Así que la verdad que es un escándalo, no sé qué va a pasar, deberían de mandarla a buscar con la policía, pero esa se está yendo a la otra fiscalía, a la de Avellaneda. Exacto. A declarar directamente ahí en la fiscalía. Ahí mirá, llegaron los dos viejitos del tema Zahuate. Los viejitos, vení. Los viejitos del tema Zahuate, vení. Carlito Infante y el Negro, ahora los dos. Mirá, qué gente grande está. Ya, ya, te digo de hace... Ya tenemos canas, todos tenemos canas. No, yo no, yo estoy hecho un penejo. Vení, vení, entrá. ¿Qué no vas a tener canas? Andás con bastón, hijo de puta. Andás con bastón. Pero en cambio trae gente joven, no va a traer al Negro Oro. Yo le dije... No puede hablar hasta el 30. Ah, no puede hablar, por contrato. El 30 llegas, el feriado llegas. Censura, censura. Censura, privia, privia. Lo tienen callado. Bueno, el 30 arranca, ya podemos decirlo. Arranca. 8.000 pesos cerró. Está bien. Y de él pagan los productores. Y los viáticos. Y los viáticos. ¿Venís con Mirabella o no? Bien. Sí. Vamos a decirle... Escúchame, avisale al gordo que comen caliente de nuevo. Vuelve Mirabella a radio. El Negro Oro a las 4 de la tarde, negrito. El Negro... ¿Cómo se va a llamar el programa? Oye, Negro, de regreso. Y aparte, pidió una noticia. Te cambian de horario para que hagamos el pase. Ah, bueno, qué lindo, gracias. Pidió el horario de las 4 para hacer el pase. Gracias. ¿Que nos quedamos hasta las 4? No será la primera vez que me caiga al aire. Bueno, Negro, querido, bienvenido. El 30 vuelve ahora a Radio 10 y vuelve el ADN de la radio con más bien negro. Bueno, nos falta Longobardi. Al fin vamos a empezar a ganar. Longobardi ya firmó para venir a la mañana en lugar del GAT. Ya Longobardi cerró. Bueno, muy bien. Tenemos al Negro de vuelta. ¿Qué tenemos? A vos. Yo. Bueno, Luis Caputo habló. Algo de esto en el servicio de informe se contó. Se cortó la luz también. Ahí me estaba declarando en el Senado. También un poco de todo. Todo lo que nos pasa a todos, más o menos. Bueno, dijo... Respecto de, bueno, del tema, fundamentalmente, habló obviamente de la deuda externa argentina, del tema de las negociaciones hacia el exterior, pero también uno de los temas importantes, que era lo que quería la oposición, era que diera alguna explicación respecto del tema de las offshore, las cuentas que tenía. Y dijo, hace cuatro meses que escucho difamar de esta manera. No quiero hacer un juicio de valor sobre si dicen estas cosas porque lo creen o si es una mezcla de creer con ignorancia, dijo Luis Caputo. Se denuncia que mi mujer y yo ganamos 30 millones de pesos con el dólar futuro. No ganamos ni 10, ni 20, ni 30. Es importante saber qué pasó. Ganamos 50. Yo decidí vender todos mis contratos futuros, dijo. Todo está documentado. No se puede escapar nada. Yo decido no beneficiarme el 29 de octubre de 2015. Podría haber ganado la plata que dicen y mucho más. Porque el Banco Central la estaba regalando. Pero decidí no ganarla y todavía no sabía que iba a estar en la función pública. Esto es lo que dijo Caputo, entre otras cosas. Obviamente se desentendió de ese tema y explicó algunas cuestiones vinculadas justamente a la República Argentina, el tema de la deuda, la situación financiera de nuestro país y la toma de deuda. Tomó hace horas nada más 5.000 millones de dólares nuevamente en toma de deuda. Que eso después lo vamos a tener que pagar. Se amplió el bono, ¿sí? Recuerdan ustedes. Así que, bueno, eso son parte de lo que se dijo, lo más trascendental en un breve resumen. Ya terminó de hablar Luis Caputo, ya terminó su presentación. ¿Cuál es la... qué quedó subyacente? ¿Sirve, no sirve? Yo creo que sirve. Ahora lo que no le va a servir es a la oposición que está obviamente disconforme con las explicaciones que dio Caputo. ¿Por qué está disconforme? Porque no les alcanza con lo que dijo. Obviamente, no le creen demasiado tampoco y obviamente la cuestión de... Bueno, ahí está Axel Kicillof. Mirá, ahora se lo ven allí. Axel Kicillof, José Luis Gioja, que además es el presidente del partido justicialista, principal partido de la oposición. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa a partir de ahora. Será tapa de los diarios de mañana y los portales hoy mismo también. Allí está. A ver qué dice Gioja. De esos fondos buitres, de esos fondos de lo peor y no lo ha declarado, muchachos. A ver, la voy a llamar a Gabriela Cerruti. Gabriela, un segundo, por favor. Porque, a ver, todo arranca con el papel que tiene Gabriela Cerruti y que deschaba a Caputo que en el medio, digamos, que Pino Solana le estaba planteando una serie de cuestiones relacionadas, ¿no es cierto?, con su función y con su tarea. Caputo manda un mensaje, ¿no? Caputo manda a su secretario y además me hace seña y me señala que agarra el papelito que me está mandando su secretario, mandándome un papelito que dice, mis hijas tienen 11 y 13 años, no seas tan mala, y una carita. Junta todo. Y usted reaccionó, se levantó y le empezó en cremato. Ah, no puede, no puede, no puede mandarme un papelito en el medio de una sesión pidiéndome que no sea tan mala. No sé quién es, no lo conozco, es un funcionario público. Parece un colegio. Tienen que rendir cuentas, estaban mintiendo desde el primer momento. Es verdad lo que dice la productora. ¿Por esto cobran? Sí, sí, parece, en mi chat de mamis parece. En su whatsapp de madres. A esta piba, esa Ruthi, ¿no le da vergüenza? ¿No puede mandarme un papelito con una carita? ¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza a esa Ruthi denunciar eso? No tiene, no tiene escrúpulos. ¿Quién le mandó el papelito? Caputo. Le hizo, le hizo, le hizo, le hizo una carita. Le hizo un emoji. No, no sé qué boludo estaría diciendo y digo, mi hija tiene 11. El diseño de que agarra lo que me está mandando. Absolutamente. Si se le aprueba. Lo escribió, lo escribió, él me mira. ¿No viste que se levantó y se puede por esto? ¿Qué denuncia, eh? Watergate. No, no, me manda el papelito. El ministro me mira y me dice que agarre el papelito. No, no, el secretario me dice nada. Me da el papelito, el ministro me hace seña y me dice que agarre el papelito. Es un Watergate. Una historia de ese género. 200 mil pesos le pagamos a estos pelotudos. Después de la servilleta de Corach, el papelito de Caputo. Inservible. ¿Pero puede estar denunciando esto? Estoy denunciando que, Babi... Basta esto. Basta esto. No hay prueba. No hay prueba. No hay prueba. ¿Para qué son los mensajes? Perdón. Perdón la expresión. Es que como duplicó su patrimonio en el primer año que estaba en el gobierno. Eso no lo tenía que explicar. Bueno, escúchame, Cerruti. Habla de 678, Cerruti. Yo que Cerruti le respondo con otro papelito, Caputo. Y le pongo, por ejemplo, puto el que lee. Sí, puto. Qué puto. Oye, el simbolito de mierdita. El simbolito de mierdita. Ahora te pregunto, Cerruti, contá la que cobraste de 678. Qué amigo, esta gente. Ahora te digo algo, fuimos con toda lealtad a escuchar a la opción. La oposición, a ver lo que decían. Willy me mandó un papel que dice, callate la boca y no hables del negro oro. Nunca más me hagan esto. Esta es censura. Me mandó un papel que dice, acá está el papel. ¿Y el emoji qué? ¿Cómo era? El emoji era una carita de culo. Un culo. ¿Por qué? No me hagan nunca más. Ah, cara de culo, claro. Cara de culo. No me manden más papeles amenazantes. Yo estoy le calienta. Ahí está. No me manden más papeles amenazantes. Me miró y me dijo, ahí va el papel. Esta gente nos representa, Babi. Cobran 200 lucas. ¿Sabes por qué se terminó la declaración? A la diputada. Mirá, mirá a Rosy. Rosy. No hay el papel. El ministro dice, tengo dos hijos, dos hijas de 12 o 13 años, no seas mala. Una manera absolutamente impropia de dirigencia a una diputada. No, no huele a mal. Peor el que escribió, puto el que lo lee en el baño del congreso. Eso y una bomba es lo mismo. Mirá qué lindo, que pasamos de una servilleta de los corruptos a una carita emoji. Ahora, por ese papelito se interrumpió la ley. Qué vergüenza. Escuchame una cosa. Es increíble. Mirá lo triste del papel. Es qué linda letra. Pásame la que la analizo. Escuchame una cosa. Que sea la última vez que escriben un papel. Estamos en este país donde la lucha de las mujeres es un emblema de todos. Agustín Rosy, ¿no? Estamos en este país donde... Agustín Rosy, perdite la vergüenza. Ahora, qué boludo dejarle una prueba como un papelito. Pero porque son amigos y se lo paga. Lo hubiese pasado por WhatsApp. Claro, en vez de mandarle un WhatsApp, le mandó un papelito. Pero estas cosas pasan, ¿eh? Sí, sí. O sea, no hay que... son todos serios. Mirá el que está atrás, mirá el que está atrás. Periodista. Qué lindo el Jopeta. ¿Quién es Semillita? No, esto es todo poco. Y el viejo que está acá... Carlitos está allá. Casi infante a través de Rosy. Ah, es el Jopeta. Y Epinosa estaba, Epinosa. Está Epinosa. Ay, me rompiste los mensajes. No lo había conocido, Epinosa, porque estaba vestido. Sí. Tengo un año. Hola, Gabi, equipo. La verdad que es un gusto escucharte. Decís verdades que nadie se anima a decir. Venite para Bernal. Un beso grande a mi viejo que está trabajando en Isidro Casanova. Menos mal, Cerruti, que no vuelven más, ¿no? Bueno, pero están, Gabi. Con ese nivel político, ustedes gobernaron durante... O sea, menos mal que ustedes no vuelven más. Realmente son un papelón. Pero lamentablemente todavía están ahí. Pero cobran. Y cobran, le pagamos nosotros el sueldo, la casa. No, es Cintia García, la que se había puesto la mesa de Eucalipto en Internet, que había hecho un decorado, que era una mesa con las lapiceritas. Sí, Cintia García. Con una virgen, con una cara de gris. O sea, una remera con una virgen. Y tuvo, cuando tuvo una entrada, que dijo la madre, hoy te vi en Internet, puede ser, y ahí cerró el canal que tenía. Maravilloso. Bueno. La verdad, yo tengo una nuera buenísima, se llama Cintia, y me llevo mejor con mi hijo que de Acuario, como usted, que es un loco, loco, loco. Los acuarios no son locos. Como yo. Mi nuera es de 10, 11, cría a mis nietos re bien. Soy amana y tú sabes vos. Guardá este mensaje que nunca las suegras dicen algo así. No, a esta la he mandado, la tiene entorsionada, está una silla, y se llama a la radio, se llama a la radio por el teléfono. Con alguien previsto. Para que la suelten. Estoy de vacaciones, bueno, te veo, saludos, besos, los quiero mucho. Graciela de Chaco, Resistencia. Hola, Babi, te habla Oscar de acá en Unión Capital, ojalá pasen el mensaje. La verdad que eso es un campo, bueno, yo vi el programa Puerta de Gran, con la tacha Jair. O sea que esa mina no le va a hacer nada, porque tiene muchas pruebas para mandar a muchos políticos, jueces en cana, que se han drogado y van a pasar la noche con ella, para no decir otra palabra. Así que, en este país todo se tapa. Te van a un abrazo grande, Babi. Él debe saber que pasaban la noche y se drogaron con ella, porque tiene muchas pruebas, este hombre. Hay que llamarlo a este hombre de Neuquén como testigo. Agustín Rossi dice que es muy machista, Caputo. Por el mensaje que... El papelito de Caputo, Caputo se escapó. Es la de novio con la hija que moró. Yo te digo la verdad. No, es muy machista, el mensaje es terrible. A mí, hoy hay que hacerle un piquete. Sí. Una vergüenza para... Es un misógino. Da vergüenza... Da vergüenza que se refieran hacia una mujer, porque le tengo dos hijas. Una vergüenza... ¿Eh? El papelito de Caputo es el papelito gay. El papelito gay de la Argentina. Por el papelito... Por la ofensa del papelito se terminó la asesina. Quieren laburar. Tuvimos que hacer una marcha de todas las mujeres en defensa de ese papelito. Dice así... ¿Qué dice? Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala. ¿Qué hijo de puta ponerle eso a una mujer? ¿No tenés madre, Caputo? ¿No tenés hermana, violento? ¿Eh? ¿A qué te parió? ¿Quién te parió? ¿Una yegua, vos? ¿Qué haces esto con las mujeres? ¿Poner semejante papel? Y el mollo. Y el mollo. El mollo que le hizo la carita. Ojo que la carita está media chueca, ¿eh? Para mí que le quiso decir reforme. Caputo, hijo de puta. Caputo, que te parió. No, en defensa de las mujeres, Caputo. Qué golpe bajo nos pegaste. Ojo que este... Qué golpe bajo. Este va a negociar el exterior. No, 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 no. ¿Qué es lo que vos crees que sos? Entre las declaraciones de Natasia Caín, el papel de Caputo se fue a la mierda del país. Guerra civil, esto explotó, boludo. Papelito gay. Nos manejamos con un nivel de mierda. Yo no puedo creer, te digo, ¿verdad? Hay que poner en la puerta del Congreso un cartel que diga se recibe tierra y escombro. Tremendo. ¿Para qué si ya tenemos? Es un basurero. Claro. Es un basurero nuclear. Che, tu mujer vuelve con el negro oro, así que van a comer caliente. ¿Otra vez? Sí. Radio 10. Siempre Noticias. Con escándalo, Caputo se fue del Congreso. El ministro de Finanzas tenía que responder un planteo del senador Fernando Pino Solanas. Fue en esos momentos cuando interrumpió a la diputada Gabriela Ceruti a los gritos exhibiendo un papel con una leyenda manuscrita que asegura le hizo llegar Caputo. En el Consigna. Tengo dos hijas de 11 y 13 años, no seas mala. De manera escandalosa se levantó la sesión en la cual el ministro Luis Caputo respondía a preguntas sobre las cuentas offshore. Fue tras la denuncia de la legisladora Gabriela Ceruti quien dijo que le entregaron un papel de parte del ministro Caputo. El hecho es la impunidad del poder. Por eso mandó un papelito a una diputada, después se levanta y se fue. Caputo le mandó un papelito, se lo trajo un secretario. Han hecho lo mismo que hicieron en la sesión el otro día, se levantan y se van. Nunca puede sostener. El ministro no respondió por qué dijo una cosa en noviembre y ahora dijo otra cosa. En el Congreso de la Nación un informe de Mariano Bonega para Radio 10, Siempre Noticias. AFA prometió crear una Secretaría de Contención para Menores. Lo adelantó el presidente de la Comisión de Fútbol Juvenil e Infantil, Dante Mayori. Ratificó que se encuentran trabajando en la elaboración de un protocolo para seguir los casos de abuso con el objetivo de ayudar y arbitrar los medios para que esto no vuelva a ocurrir. Central de Tránsito 710. Hay cortes sobre pelliza y colectora de pan americana a mano a capital por una protesta. También está cerrada por manifestantes entre Ríos, en Tripoli, Turgoyen y Alcina. Hay marchas de trabajadores del Banco Provincia en la avenida de Mayo y Florida. Tenga en cuenta que otro grupo se concentra solo cuando corta el semáforo en Rivadavia y Callao. Sigan las demoras en Autopista del Oeste, Altura Hospital Posadas, Sentido a Capital. Independencia entre Solís y Sánchez de Loria sin semáforos. También dejaron de funcionar en toda la zona del obelisco. Circule con máxima precaución. En cuanto a los servicios, recordamos que el tren San Martín presenta demoras por las obras del viaducto. El Tiempo en Radio 10. Para Buenos Aires y alrededores, se estima una máxima que llegará a los 27 grados. La tarde seguirá con cielo algo o parcialmente nublado, con viento leve del noreste rotando al este. La temperatura 25 grados, 5 décimas, humedad 61%. Más información en ámbito.com Radio 10. Siempre Noticias. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayás a colgar, loco. Esta vez no, por favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. Después de llegar. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Ciento por ciento argentinas. Baterías Mateo. Cambiamos la batería. Tú sabes suavestar. Por el placer de descansar. Suavestar. Colchones y somiaros. ¿Necesitas un seguro? Pedí Sura. Seguros Sura. En B.A. Aprovecha los precios mayoristas y hace la mayor compra al menor precio. Del 3 al 25 de abril, presentando tu tarjeta B ahorro, hierba taragüí por medio kilo, llevando tres unidades, 35% de ahorro. Pagás cada uno veintisiete con sesenta y dos. Además, hamburguesas pati por ciento sesenta gramos, llevando tres unidades, 35% de ahorro. Pagás cada una veintinueve con cincuenta y ocho. En B.A. 3 al 25 de abril para las sucursales B.A. de Cava y Provincias o Buenos Aires, Chubut, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, excepto Junín. Prepara ensaladas más ricas y saludables. La receta es tuya. El vinagre es Menoyo. Menoyo. Colchones, Canon, colchones, Canon. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. En B.A. aprovecha los precios mayoristas y hace la mayor compra al menor precio. Del 3 al 25 de abril, presentando tu tarjeta B ahorro, pañales Huggies ActiveSec Megapack, llevando tres unidades, 35% de ahorro. Pagás cada uno ciento doce con cincuenta. Además, rollo de cocina suce X Premium, llevando tres unidades, 35% de ahorro. Pagás cada uno veintiocho con setenta y nueve. En B.A. 3 al 25 de abril para las sucursales B.A. de Cava y Provincias de Buenos Aires, Chubut, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, excepto Junín. Desde las catorce, Mario Mundo te acompaña con un mundo de diez. Seguí en Radio Diez. Canon, Canon es mi colchón. Con el nuevo antitranspirante Poliana, no vas a transpirar ni cuando lo pagues. Llévalo en todas sus presentaciones a solo treinta y cinco pesos en todos los supermercados cotos del país. Poliana te acompaña. Para más información, consulte en caruclor.com.ar La droga no discrimina. Solos. Nunca pudimos. Juntos. Lo estamos logrando. Somos adictos en recuperación. Narcóticos anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar Teléfono 0800-3334-720 Podemos ayudarte. Necesitas un seguro. Pedí Sura. Seguros Sura. Con el nuevo antitranspirante Poliana, no vas a transpirar ni cuando lo pagues. Llévalo en todas sus presentaciones a solo treinta y cinco pesos en todos los supermercados día del país. Poliana te acompaña. Para más información, consulte en caruclor.com.ar Suave, suave estar Por el placer de descansar Suave estar Colchones y somiaros Radio 10 Escucharla Te hace pensar Bueno, hoy la explosión de Natalia Jair es terrible. Resulta que Jorge Real, en su cuenta de tuit, en la cuenta de él, ¿no? Tuiteó lo que hizo hoy Natalia Jair en tribunales. Y no tapó el número de teléfono a Natalia. Natalia en su tuit, Natalia Jair. ¿Cuál es el tuit de Natalia Jair? Natalia Jair. Natalia Jair. Bueno, le contesta a Real y le pone el número de Real al aire, al tuit, para que la gente... Está loco. Está loco. Pero ya, viste que, como decía Serrat, juegan con cosas que no tienen respuesta. O sea, Real le pone el número de Natalia en su tuit, a lo mejor equivocada. Nadie es mejor que nadie, ¿eh? Nadie es mejor que nadie. No, es que colgó la declaración. Sí, pero vos no podés tachar. Una foto de la declaración. Para eso se dio cuenta. No lo manda, no lo hace Real. No lo hace, no lo mete este. Sí. Y ella le contesta, Natalia Jair, le contesta. Le contesta, presumiendo que él lo había hecho a propósito, y pone el teléfono de una locura. La verdad que es un... Qué loco, esto no cablan. Se fue de las manos, ¿o no? No, 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 no. Se fue de las manos. Yo creo que se fue de las manos. Me parece que iban a tener que ponerle un corte, algo... Sí, sí. Un poco de seriedad del tema, vos estás yendo de las manos. El tema es que todo... Ahí Natalia Jair se mete con las hijas de Jorge Real. Sí, además. Cosa que no hay que hacer, chico. Hay un límite, ¿eh? El límite es el... Lo que pasa es que, es como te decía yo, el límite no lo tiene ninguna de las dos partes. Entonces, ¿viste? Bueno, pues... No. Va. Yo no voy a meterme del lado de Jorge Real, que es un profesional del gozo. Esta muchacha está haciendo mierda todo el ambiente, ¿viste? O sea, está diciendo cosas que... Después, ¿cómo la levanta? Yo creo... Mirá lo que te digo. Es más grave lo que dijo de Jorge Real ahí, que lo que dijo de los compañeros el otro día. O sea, ahí está en el afán de... Yo ya caigo. En cualquier momento, caigo como merquero... Este... No sé, cualquier cosa. Hay que enfocar. Nada. Acá está escribiendo Natalia Hay sobre Babiche Copa. A ver qué dice. Dice... Interesante. No, no me animo a decirlo. No me animo. Que lo de la enana de la guardería. ¿Qué? ¡Qué vergüenza! No, no, la cosa está... Yo te conté lo de la enana de la guardería. No, contame. Ahora quieres saberlo. Bueno, yo te voy a contar. Un día de verano, hace como 10 años estaba en el barco arreglando el barco. Era una propaganda... No, no te voy a contar porque no tengo nada que ocultar. Antes voy a decir que no me la culíe. ¡No! Antes... No, no. Escuchá. Estoy en la guardería arreglando el barco y pasa un auto, un gol, pero camioneta rural. Sí. Con una chica muy mona, con el pelo como Silvina, así, todo enrulado. Linda, linda. Hola, te escucho todos los días, qué sé yo, viste. Bueno, yo salgo del barco y voy caminando por la calle de la Marina. Supongo agrandado, soplándote. Sí, yo creí que era Mickey Rook. Soplándote de quillo, sí. Yo estaba más flaco, bronceado, era la remera blanca, jean. Y veo el auto, pero no veo a la mina. Hola. Entonces sale de atrás. Ay, no, 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 no. Bueno, con una canasta. Era chiquita. Bueno, ella habrá pensado lo mismo de vos. No, boluda, no, no. No hagas chistes estúpidos, que arruinas todo en la versión que es real. Bueno, entonces baja con la canasta y entra... Ay, no, 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 no hagas movimiento. ¿Qué haces, Ángel? ¿Cómo te vas? Bueno, le doy un beso, chao, hasta luego. Me vuelvo al barco al rato y ella estaba en un velero enfrente. Y empiezo a escuchar. No, no, no. ¡Ángel! ¡Ay, no! ¡Ángel, me vi! ¡Ahí! ¡Ahí está otro román! Era una cotorra. ¿Y fuiste? Yo para que no grite más. Arma y limbo. Para que no grite más. Ah, fui. Me fui hasta la marina. La marina es la calle, no el barco, a tomar un mar. Y subí, subí, estaba la boca llena de bizcochos. ¡No! Subiste. ¿Sola la mina? No, no, no. ¿Sola? No, pero había toda gente en los barcos al lado. Digo, no, no, estoy trabajando en el barco mío. Dije, ah, vos sabés que una... Somos grandes, Ángel. Si te encamas conmigo. ¿Sí te dijo? Yo no puedo abrir mucho las piernas porque sufro de la cabeza. ¡No! ¿Te dijo eso? Está mal contarlo, ¿eh? No, no. No, no, si no decís el nombre, no. Esto es para tapar lo de Natasha Hay. No, pero... No, me está jodiendo. No, me dio una cosa. No puedo abrir mucho las piernas. ¿Y vos qué le dijiste? No, te confundí. Nada, me fui. ¿Qué querés? ¿Cómo sigo eso? No, te confundiste. ¿Qué le dijiste? Mira, es que estamos almorzados. Que no sea tan asqueroso y músico. Sí. ¿Cómo llegué a la cadera? No sé. Los bizcochos, el mate. ¿Viste que no sé? Era de Fellini, boludo. Me sentí perdido. Bueno, si querés... Si querés escuchar este relato y muchos más, sábado 7 de abril, Teatro Gran Rivadavia, Avenida Rivadavia, 8.636. Sistema full ticket, 50, 31, 1, 2, 3, 4. La vida de un ganador. O sea, sábado 7 de abril, faltan cuatro días, Teatro Gran Rivadavia, Avenida Rivadavia, 8.636. 50, 31, 1, 2, 3, 4. Viernes 13 de abril, Teatro Sociedad Italiana de San Miguel. 4, 4, 5, 1, 40, 16. Viernes 20 de abril, Nuevo Teatro Metro de La Plata. 63, 80, 2002. Sábado 21 de abril, Teatro Español de General Belgrano. 4, 5, 3, 0, 60. 27, 28 de abril, Teatro Metro de Montevideo, Uruguay. Sistema de venta por entradas, Habitat, Habitat.com.uy. Te manda saludos, Natalia. Te está mirando, la SN23 también. ¿Quién? Matías Santoyani. ¡Uy, el negro! ¡Qué buen pibe, Matías! Matías es un tipazo. Además, ahí me mandó un mensaje, está preparando el show de Cacho y de Palito. 11 de mayo en el Luna. Vamos todos ahí. Así que te están mirando. Te mando un beso, negro, porque el negro está siempre al lado de los compañeros. Sí. Está al lado de Cacho, al lado de Sandro. Un tipo con un corazón de oro. Yo lo adoro, lo adoro, negrito. Lo queremos todos. Hay que llamarlo laburado en la tela, negro, porque además la sabe. Gran comediante. Como comediante, animador es el mejor. Negrito Santoyani. Bueno, ¿qué tenemos hablando de animador? ¿Es eso? Sí, ojalá. Bueno, yo simplemente en este acto quiero reivindicar, ahora que el deporte está tan golpeado, el paso adelante que ha dado la Liga Nacional de Básquetbol, con tres chicas. porque a partir de ayer las árbitros se incorporan, se han incorporado a partidos de la Liga Nacional en Primera División. Micaela Prado ayer fue integrante de la terna arbitral en Instituto de Córdoba Peñarol de Mar del Plata. Más tarde, Karina Bacarelli fue integrante en la terna arbitral principal en Santiago del Estero entreolímpico de la banda de Quilmes de Mar del Plata y esta noche será el turno de María Noelia Díaz que va a ser tercer árbitro digamos de la terna de árbitro principal y dos auxiliares. Noelia Díaz va a estar en Corrientes para San Martín Corrientes Bahía Básquet. Es la primera vez en la historia de la Liga Nacional de Básquetbol en la Argentina que se incorporan árbitros mujeres a la Primera División. Esta noche que habrá fiesta en el rancho la camicha chavales de sobrepaso de entrar y estos bailares. que bueno ¿por qué no pongas el rancho de la camicha? Ah, ¿chámame? Sí, claro. Que no escuchaste poner el rancho de la camicha ¿escuchás qué lindo? No, no, pero yo escuché la versión original. el rancho de la camicha llámame de sobrepaso tan guiadito bailaré llámame milongueado al estilo oriental troteando despacito como bailan los tabueros ¡Qué lindo! Esto lo bailamos en el viejo Al compás de acordeón de la liga en el latido doble troteando despacito este doble chamame Los viernes vamos a los miércoles a Patio Correntino en la calle 3 de Febrero frente a la Farola ¿Lo conociste vos 3 de Febrero? Sí Que ahora hay un salón de fiestas No, la calle sí Frente a la Farola de San Isidro al Patio Correntino que iban todas las chicas que trabajaban ahí La Farola la que está ahí en Centenario todavía la de la esquina Y era lende-lende Te cobra la chupada y polvo 3.50 Chupada y polvo sin cola Porque no entrega la cola 3.50 te sale la chupada y polvo Y después tengo dos amigas que son travestis Grandota tiene pecho una travesti amiga No se contesta Te voy y decime si podés o no Se lo decime ahora Sí, sí, vamos Para la travesti con tetas Sí, sí para el de bigote No Escucha Una vez le dije al Negro Oro vamos a bailar chamamé y te bombacha se traje una tanga No Guau Qué lindo tipo Eres Un franco de agua florida para echarle a la guayra y un paquete de pastillas que a todas convidare Convidados pastillas Sí, sí Una pastillita ¿Fuiste a un baile campo? Sí, claro Cuando pasan con la palangana tirando para no levantar piernas Claro Entre orquesta y orquesta pasan con la palangana No, he ido a muchos y son muy divertidos son muy lindos son muy sanos Lo único malo es que fui a uno te voy a contar que resulta que el Negro era un amigo mío salía con Miriam una enterreana que de Gualeguay vamos a ponerla de Gualeguay no sé dónde pero era enterreana muy simpática y viviendo en Torcuato la familia entonces nos invitaron a una fiesta de 15 que hacían la de 15 me dio 1,90 y cuando se levantó el vestido tenía zapatos de goma ay mi amor de colegio pobrecita bueno son así no es pobrecita esa gente no está contaminada no tiene la boludez de gastarse 8 millones de dólares en una fiesta ¿entendés? matan un par de pollos el chancho se agarraba la cabeza cada fiesta ella cumple 15 y termino la chancha dice pierdo un par de hijos en epitafio dice en epitafio el chancho dice donde ella cumplía 15 terminaba mi existencia bueno entonces había un tío que cantaba pelirrojo tipo landricina con peluca y la canción era así piojo 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 piojos amarillos la del cadena de mi tío piojo pero la cantó 200 dale dale de los piojos piojo 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 ay no pero cantaba una que la debemos tener pobre mi caballo vallo la pusieron ponés el caballo vallo no está ni si no la tenemos no existe bueno la cantó los mismos dos discos pues te cantan cuatro canciones y te la repiten claro yo he ido yo he ido a baile de campo y también lo que se hace viste que se hace el asado con cuero si claro y siempre arrancan a cantar arranca uno después se van sumando a medida que se van mamando se van sumando la la anteúltima canción es el himno el himno nacional claro y cuando están todos muy mamados ya muy mamados la marcha de San Lorenzo ah y se posesionan se posesionan cantan todos a la voz hace poco hace poco y ahí goles ahí no se pone cuatro canciones de verdad ahora el que toca toma también mucho el resto hasta el caballo y cuando comen antes de mamarse antes durante y después cuando viene la parte del sargento cabral arranca el fuego no pero pará te voy a contar y vos me decís que yo de campo si me equivoco arranca todo con el fuego y el contrapunto de boludez digo yo dice está caliente lo armana dice otro si te cagás dice otro y el otro le contesta pero no encima tuyo así es toda una ronda como es eso el mechero la matera pero pueden estar con una palabra que vos decís dos días el otro contesta yo trabajé de adolescente en una consignataria de hacienda y hacía las cuentas en el premio al remate y los paisanos Donovillo tres cuatro seis seis más uno seis más dos nueve bueno te dicen ni siete ni ocho ¿por qué no te dicen ni siete ni ocho? no, 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 no siete te rompí bueno esa que dice tal cual y después otra que es la anécdota que escuchaste nada más que ciento veintidós mil veces ¿te acordás vos de ti? ¿te acordás vos del petizo? lo contaron el día anterior y vuelve a decir el petizo este y el otro le retruca Jacinto ahí está ya sabían todo es un paso de comedia pero siempre lo mismo porque no tienen vida y los perros los perros del jornalero mueven la cola porque juera juera te mueven la cola porque lo sienten como afectivo ahí está y después los nombres no para si hay un nene tienen algún nene un perro que se llama colita sí pero después tiene conchita vijita es una porquería todo bueno es lindo es lúrico lo que pasa es que cuando estás en el campo estás aburrido que de todo esto te pasas a pertenecerle a esa gente es parte de tu vida ya te parece normal yo tenía un perro en el campo Roberto que lo había encontrado sí lo había encontrado en Martínez me lo llevé al campo un día viene el peón y me dice oiga don Bobby se lo puede llevar porque Roberto era chanta era de capital entonces quería hacer lo mismo que los perros del campo y cuando venían arreando las vacas Roberto las espantaba ladraba al revés las pechaba y a la mierda todas las vacas ¿viste? ha visto ahí terminó el programa nada más que ¿qué tenemos? hola Bobby buenos días Patricia Contrario te habla en vez de pensar en lo que la denuncia que hace la señora esta que tampoco es de mi agrado le cayeron a Mirta o sea matemos al mensajero en vez de hablarse toda la minorca y alrededor se habla de la señora que lo presentó yo la apoyo a Mirta es una genia muy bien esos hola Bobby ¿cómo están? saludos a vos saludos a tu equipo yo tengo mi entrada para verte en flores este sábado ojalá que esté todo bueno es la primera vez que te voy a ver así que espero poder pasarla bien saludos a todos Belén sos hermosa soy Martín de Loma Zamora espero estar a la altura de tus expectativas hola Bobby buenos días soy Sergio de acá de la Ciudad de América un camionero que te está escuchando fiel oyente tuyo Bobby quería que me mandara un saludito para Jorge y Sergio Jiménez todos los días te escuchamos yo soy un campo hermano me abrí la cabeza todos los días vos sos un maestro seguí adelante y no te calles con nadie Bobby estamos con vos saludos a la mesa hola a todos soy Bruno de Bahía Blanca mira Bobby hace un par de años arranqué a estudiar una carrera universitaria ya estoy a punto de recibirme y la verdad que me da una bronca cuando veo todo el movimiento de guita que hay acá en la ciudad y en varias partes del país que me pregunto por qué empecé a estudiar una carrera sabiendo que voy a ganar dos mangos con 50 saludos a todos y buen programa si ahí Natalia Gair dice puede haber una persona que hablan que Javier que esté amenazando miren las 17 miren mañana la 1 no es extorsivo eso de andar amenazando gente claro claro que lo es bueno si ahí tienes razón dice crónica Natalia Gair es más valiente en Twitter que en Comodoro P los está descelebrando sí bueno hola Bavi qué tal te escucho siempre te quería preguntar viste el video que hizo el intendente de Merlo Gustavo Menéndez diciendo no quiero trabajar no quiero estudiar con Correa con Tayana con Kichilov en un piringundín de ahí de capital mientras que Merlo se está cayendo a pedazos tendrían que fijarse qué pasa que las ambulancias están paradas como haciendo servicios y no están haciendo nada están tomando mate bueno los habitantes de Merlo lo saben y díganlo a esta gente lo único que los puede frenar es la voz del pueblo no yo así que ustedes si se quieren quejar está abierta el micrófono en la radio está abierto para decirlo muchacho Bavi cómo andas de Bahía Blanca con respecto a tanto tema de pedofilia que se habla en todos lados ahora que esta chica salió a decir esto y sin embargo me parece que paralelamente la justicia tampoco da mucha respuesta no sé si te has enterado acá este fin de semana en Bahía que dentro de todo todavía es una ciudad tranquila ocurren casos como que aparece una nena muerta un sábado de la madrugada de 15 años así que nada me parece que hay mucha pedofilia por todos lados y mucha parte de la sociedad lo ve pero bueno hay algunos que todavía nos hacen cargo y quieren mirar por otro lado yo pregunto a Gabriela Cerruti ¿no le da vergüenza el papelón que hizo hoy? con el papelito ya empezaron las memes con el papelito el papelón del papelito titulan algunos este por un lado y por el otro ¿no? ¿qué necesidad tiene que mandar un papel y por otro lado un escándalo por ese tipo de mensaje? si es tan progresista tiene el valero tan abierto tan de un lado como el otro un papelón de los dos lados la verdad que son impresentables todos vayan a laburar algo de mierda todo podrido de los programas de puterío hay que hablarlo a todos no sé qué miércoles van a meter en el medio en esos programas porque es un programa de relleno absolutamente ¿qué tiene que hablar? tengo algo bueno algo bueno hace algunos días en la ciudad de La Plata cae una mujer detenida por un asalto a mano armada en un local céntrico y que a través de huellas ella no da el nombre después da un nombre falso a través de las huellas pueden determinar la identidad y que además habría cometido otros robos cuatro asaltos ella sola una mujer grande a punta de pistola en lugar en casa de ropa que hay mujeres solas trabajando aparecía esta como clienta sacaba un chumbo las amenazaba y les robaba la detenida se llama después la identificaron porque tiene un nombre falso Miriam Emilce Baca Guevara es una mujer que es personal policial de la policía bueno por lo menos sabe usar el arma pero estaba en inactividad porque estaba sin servicio porque estaba en cana ah bueno por otro delito pero salió si estaba con detención domiciliaria en su casa de 135 entre 64 y 65 con tovillera que la tovillera te controla que no te salgas de tu casa como estaba robando en el centro de la plaza si debía estar con tovillera la explicación es que evidentemente alguien le puso mal la tovillera porque el marido de ella quien acaba de ser pasado disponibilidad también un tal palumbo de apellido es empleado del servicio penitenciario pero además cuando llegan la tovillera la tenía colocada el perro hay declaración del perro donde dice al final yo que no hice nada me metí en un quilombo estoy metido en un quilombo le había puesto la tovillera en el cuello de un caniche veía que la tovillera daba vuelta no se dieron cuenta cuando apareció un gato dios mío que ridículo que país ridículo bueno la tovillera hay que sacarla de cinco ¿cómo se la sacó? evidentemente se la dejaron floja el marido penitenciario la gente de la comisaría dice ya está bueno saluda a la gente de CN23 que se está yendo chau 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 cara de poronga ¿quién dice eso? ¿quién también? mira el último que le diga cara de poronga chileaza yo los hago huchar a todos hasta que no cambie el nombre que dice carbonel no te saludamos chileazar anda a saludar a carbonel sin vergüenza tiene una cara media particular es raro es porque es pelado si en la espalda de esa endosada es un vampiro y cuando se trae la bufanda esa raya con la remera es el de mi villano favorito si lo ve de nudo parece poncelo el de poncelo parece una tortuga ninja donatello es una tortuga sin caparazón eso sí es el director de CN23 con respeto un maestro un amigazo dale bueno y no nos saca de la que le gusta como te gusta la poronga no chileaza 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 y nos vamos vamos un minuto antes nos comemos un minutito chau nos vamos no tengo nada al nelo babi buen día eso del congreso se llama puterío cualquier cosa que dijera caputo las iba a dejar descontentos besos a todos hay que ver si ese papel lo crió caputo o lo hicieron para parar la sesión olvidate basta de programas de puterío besos para todo el equipo mariela de san miguel bueno los programas no sirven más que para enredar las cosas y limpiar a los culpables o la de bahía blanca babi querido saludos de rawson chacabuco te miro por CN23 te admiro familia lanfranco y rizoclio estuve de vacaciones en salta hablé mucho con la gente y hablan muy mal de urtubey sobre todo de expropiación de tierra saludos patricia muy bien te escucho desde gualeguaychú y pienso igual que vos somos unos bananeros abrazos para todos Daniel ¿sigó? no se terminó Javier mañana inventate un chiste nuevo porque ya me tenés podrido con los chistes pelotudos de crónica vos me dices que trajés estos chistes yo te cumplo por esta plata hay estos chistes si quieren otro yo estoy descalentado siempre noticias siempre noticias así 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 así